Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de este fanfic, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Este fanfic no me pertenece juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Un nuevo comienzo de Estreán 98. Se dejará el link del autor en la descripción. Capítulo 36. Formalidad. ¿Cuál es tu dieta? Comida japonesa, comida china, frutas dulces, pasteles y cualquier cosa que mío haga para mí. ¿Estás tomando algún medicamento o has tomado alguna droga últimamente? Solo la poción mágica que aumenta exponencialmente mi magia pero sabe peor que la leche podrida. ¿Alguno de sus parientes de primer grado tiene enfermedades genéticas? No. ¿Tu cuerpo se siente diferente después de que te reencarnaste en un demonio? No, me siento igual que siempre aparte del aumento de mis habilidades físicas. ¿Cómo puedes volverte más fuerte tan rápido? Entreno como loco y experimento lo que mi magia puede hacer. Si hay algo especial en mí, entonces no lo sé. Tus hechizos de viento son diferentes de lo normal. ¿Cómo funciona específicamente tu futón? El fuego y los relámpagos son los dos elementos más destructivos, ya que están hechos de energía, a diferencia de la tierra y el agua, que están hechos de materia natural. Así que visualicé aspas de viento lo más pequeñas posible fusionadas en una forma más grande, cada una de las aspas funciona como energía similar a fuego y relámpagos. Por lo tanto, incluso una brisa puede lacerar a mis oponentes, como se quema una vela o se electrocuta un exterminador de insectos. ¿Cuáles son tus tres tallas? Es, espera, ¿qué dijiste? No hagas caso. Ajuka escribió profesionalmente mis respuestas en su pizarra, palabra por palabra. Estamos en su laboratorio lleno de todo tipo de máquinas y equipos. Me ha estado haciendo preguntas mientras yo me sentaba en una silla como un doctor haciéndole preguntas a su paciente. Rías está a mi lado mientras el resto estaba esperando en una pared, algunos se movían inquietos para saber mi condición. Forquiz y Reinaré estaban fuera del laboratorio. El maú de cabello verde también le preguntó a mi rey por cualquier anormalidad en mi évil piece pero ella lo negó todo, lo que lo hizo fruncir el ceño. Ahora, acuéstate sobre esto para que pueda escanear tu cuerpo. Hice lo que Ajuka me pidió, levantándome de mi asiento hacia una especie de máquina con un hemisferio metálico sobre donde debería estar mi cabeza. Belzebub fue a su monitor seguido por Sircetx y Azazel, y tecleó los comandos. Luces rojas brillantes emitidas desde el hemisferio, moviéndose lentamente desde mi cabeza hasta los dedos de mis pies y luego de regreso a mi cabeza. Las luces ni siquiera me picaron los ojos, debe ser algún tipo de tecnología diabólica avanzada. No puedo decir lo que los demás están viendo desde mi posición supina. Esto es, esto no tiene precedentes. Pero a juzgar por el inventor de la voz de Evil Pieces, diría que es bastante serio. Sí, eso es lo que pensaba también. Me levanté y vi a Azazel entrecerrando los ojos, de todos los demonios reencarnados que he visto en mi vida, no ha habido un caso como este. Sircetx estaba realmente tenso, Ajuka, ¿no es esto dañino para Anway Kun? No lo sé. Pero hay una cosa segura, la pieza malvada de Anway ya no es normal. ¿Desde cuándo, cómo o por qué, no tengo idea. Bueno, esto realmente está empezando a asustarme. Rosweiss nunca exhibió ningún problema con su pieza de rock en el canon, lo que significa que, como un mano que es de otro mundo, de alguna manera estoy causando problemas con Evil Pieces. O tal vez hay otros factores desconocidos que interfieren con mi pieza. Disculpen Lucifer-sama, Azazel-sama, corta las formalidades de Aizuke, Ajuka no te va a destripar como a un pez porque nos estás tratando normalmente como a todos los demás. Bueno, en ese caso, iba a preguntar si tal vez la razón de todo esto, hice un gesto a todo mi cuerpo extrañamente, ¿es por mis orígenes? Déjame preguntarte esto, ¿puedes destruir países o tener poderes divinos cuando eras humano? ¿No? ¿No? Entonces dudo que esa sea la razón. Ajuka cerró los ojos pensativo, pensando en posibles escenarios antes de volverse hacia el pelirrojo. Rías, ¿hubo algún suceso inusual durante el proceso de reencarnación? ¿Algo que no recuerdes que es normal según tu conocimiento? ¿O algo diferente en comparación con la reencarnación de tus otros sirvientes? Rías acarició su barbilla, ninguna que pueda recordar, excepto, sus ojos se abrieron, la pieza de torre de Daisuke se detuvo por unos momentos en medio de la asimilación. Así es. Se detuvo brevemente antes de continuar para entrar en el cuerpo de Daisuke-kun. Exclamó Akeno. ¿Verdaderamente? Ajuka lo anotó en su pizarra. Sircet se entrecerró los ojos con inquietud, Rías, las piezas malvadas fueron diseñadas para seguir la ley de todo o nada. O la pieza está completamente absorbida en un proceso suave o rechazada debido al bajo valor del peón. Lo que acabas de decir es una completa contradicción a esa ley. No hay pausa alguna. Supuse que era porque el cuerpo de Daisuke estaba muy débil cuando reencarnó. Sufrió una gran pérdida de sangre y necesitaba tratamiento de inmediato, así que se me olvidó. ¿Qué significa esto exactamente? Un descubrimiento completamente nuevo. Ajuka sacó algunos antisépticos y jeringas, necesito muestras de sangre para investigar a Anui. Sin embargo, sería ideal que te quedes aquí, entiendo que debes regresar con tu rey a la casa gremori. Espera, entonces, ¿qué me pasa? Por ahora, solo puedo asumir su condición ya que este caso es una excepción entre las excepciones. Tenga paciencia, deseo realizar más investigaciones para confirmar mis hallazgos. Antes de que abandone el inframundo, le presentaré todo lo que pueda encontrar y el tratamiento si es posible. Continúe con su vida diaria como siempre y no deberían surgir problemas. Bueno, si tú lo dices. Levanté mi manga para que tomara muestras, hay muchas cosas que quiero rectificar para que mi entrenamiento sea intenso. No te preocupes, Daisuke, está en nuestra naturaleza descubrir lo desconocido como científicos. No sabemos cuánto tiempo llevará, pero resolveremos el caso. Azazel declaró confiadamente con los brazos cruzados. Sonreí descaradamente, cuento contigo entonces a Jukasan, Azazel-sensei. Bienvenido a casa, Rías o Housama. Filas de innumerables sirvientas y mayordomos se inclinaron mientras caminábamos sobre una alfombra roja hacia la casa de Rías. Como se esperaba de una familia noble, todo es prístino y grandioso. Todos los sirvientes estaban vestidos formalmente y la forma en que se presentaron fue perfecta. Por otra parte, no sé mucho sobre este tipo de cosas, así que todo me parece perfecto. Wow, así que esta es la casa de Bouchou. ¿Qué tan grande es? Issei preguntó con asombro. Es del tamaño de Onsu en Japón. Yuto respondió, caminando como si fuera un lugar normal junto con los miembros mayores de la nobleza. Como parte de mi nobleza, también se te darán tierras. Seriamente. Llamo a Dips en una tierra con una montaña alta y una cascada, los necesito para entrenar. Fanático del entrenamiento. Una risita escapó de mi boca, divertido por lo que algunos de ellos murmuraron al mismo tiempo. Me giré para ver a Mio observando con curiosidad a las sirvientas, ¿estás aprendiendo de ellas? Algo, su postura es muy refinada. No tanto como Graifia-sensei, pero puedo ver que me superan. Riasone-sama. Corriendo alegremente hacia nosotros había un niño pequeño con cabello carmesí y ojos rojos. Tiene más o menos la edad de Aru y saltó a los brazos de Rias, has vuelto. Es bueno verte de nuevo Millikas, te has vuelto más alto. El pelirrojo mayor sonrió cálidamente y lo abrazó. Bienvenidos de nuevo, Rias o Housama, todos. Graifia siguió al chico y sonrió. Es bueno verte de nuevo Graifia. Rias soltó el abrazo y nos miró, todos, este es Millikas Gremory. Él es el siguiente en la línea de sucesión después de mí y también mi sobrino. Es el hijo de Onisama. ¿Qué? Nuestras atenciones se dirigieron a Mio, quien estaba sorprendida, mirando boquiabierta al joven Gremory antes de mirar a Graifia. Sus rasgos se transformaron en uno de tristeza, ya veo, así que este es el hijo de Lucifer-sama. La sirvienta plateada sonrió casi con picardía, haciendo señas al niño pequeño, ahora Millikas, Rias o Housama ha llegado hace poco. No la molestes. Frunció el ceño, triste por no poder pasar más tiempo con su tía, sí, Oka-sama. Eh, Oka-sama. Esta vez, Mio miró boquiabierta a su maestra, desconcertada hasta que vio la picardía en el rostro de la sirvienta. Y Mio procedió a hacer un puchero petulante. Mio, ¿estás bien? Su reacción fue más receptiva que la de todos los demás y me está preocupando. Sí. Agrio, pero bueno. ¿Me estoy perdiendo de algo? Por favor, no te preocupes. Se trata de un mero tema privado que mi aprendiz y yo discutimos durante mi estadía en el mundo humano. Disculpame. Incliné mi cabeza hacia abajo y vi a Millikas enderezándose frente a mí, ¿eres tan Anway-san del que tanto he oído hablar? Eso depende de lo que hayas oído. Había algo malo en mí. Bromé. Inesperadamente, sacudió la cabeza y expresó con fuerza. Todo lo contrario, he escuchado historias asombrosas de tus hazañas. Tus métodos y tácticas contra el exprometido de Rías Onesama estaban bien pensados. La mayoría pensaría demasiado en su inmortalidad, pero también tomaste su las habilidades de fuego en consideración. Con la forma en que contrarresta su único poder ofensivo, no pudo atacar más y lo empujó a una esquina. Una estrategia defensiva que lo hace desconfiar de atacar imprudentemente. Fue ingenioso. Parpadee. Para un niño pequeño, tiene una buena cabeza sobre sus hombros. Sonriendo, gracias Millikas, veo que eres bastante inteligente. El hijo de Lucifer se sorprendió brevemente antes de sonreír cálidamente. Muchas gracias. También he oído hablar de tus otros logros por rumores. Tener otro hijo además de Aro admirándome se siente bien. Tocar atientas a una enemiga en medio de una pelea es increíblemente audaz. Eres el ejemplo perfecto de un demonio que sigue sus deseos. Y el sentimiento se ha ido. Y se apretó el puño con pena y celos, algunas chicas sonrieron irónicamente, mientras que el resto se cubría la boca para evitar aullar de risa. Volví la cabeza hacia Graifia, que estaba estoica, no mencioné nada. Suspirando, Millikas no, no estaba tratando de manosear al enemigo. Solo necesitaba el contrasello en su pecho. Es así. No sé la validez de esos rumores ya que solo vi tu Rating Game. El joven pelirrojo se movió incómodo, está bien si te llamo Anway Nisama. Mi mano fue a acariciar su cabeza, ganándome una mirada de sorpresa de él, no me gustan mucho las formalidades. Puedes llamarme Nisam si quieres. Sus ojos brillaron de alegría mientras su sonrisa se ensanchaba, sí, Anway Nisam. La cena está lista para todos, por favor permítanme mostrarles el camino. La doncella principal anunció mientras la seguíamos, navegando alrededor del castillo hacia el comedor, pero es principalmente para los miembros más nuevos. Isei se acercó a mi lado, PSST Daisuke, ¿por qué la esposa de Sir Zetsama está trabajando como sirvienta? No estoy seguro, algo sobre ella trabajando voluntariamente como tal por alguna razón. ¿Crees que tiene un fetiche con las sirvientas o algo así? Me supera. Mio quiere ser una sirvienta, y yo misma no lo entiendo completamente. Rías, bienvenida. Estoy en casa, Oka Asama. Los ojos de Mio se desorbitaron mientras su cuerpo temblaba, su atención saltando rápidamente entre las dos madres e hijas idénticas. Corrió frente a mí y entró en una posición de batalla, Anu e Isama, la zorra se está multiplicando. Benelana la miró confundida, lo siento. No, no, mío, cálmate. Le di unas palmaditas en la cabeza antes de que entrara en pánico, aunque tenía que admitir que casi me hizo reír. Esa es la madre de Rías, la conocimos a ella y al padre de Rías en la fiesta de la victoria. No hay nada de qué preocuparse. Ma madre. Pero se ven completamente idénticos. Es magia. Hice una reverencia, por favor, perdona a Mio, Benelana-san. Está un poco agitada en un nuevo territorio. Está bien. Ella no es la primera en estar sorprendida. Benelana se rió levemente, debe ser Mio-san y Shenobia-san, creo que esta es la primera vez que nos vemos cara a cara. Soy la madre de Rías, Benelana Gremory. Es un placer conocerte. Sí. Mi nombre es Shenobia, la caballera de Rías Buchou. Es un honor conocerla, Benelana-sama. Mi nombre es Mio, la salamandra espíritu del fuego, la fiel familiar Benelana de Anway-sama, sama. Podría ser peor, al menos Mio no dejó que su inestable relación con Rías le impidiera juzgar. Después nos llevaron al comedor, junto con Ceoticus. Las criadas llegaron y colocaron nuestra comida en la mesa, el olor que llegaba a mis fosas nasales me dio hambre. Algunos de nosotros no estábamos acostumbrados a la buena mesa y tratamos de imitar a los nobles más experimentados. Demonios, no estoy seguro de qué tenedor debo usar. ¿Por qué necesitaríamos múltiples tenedores de todos modos? Koneko está comiendo con mejor etiqueta que yo. Ella ha estado actuando normal como siempre, así que eso es bueno. Supongo que me comuniqué con ella. Es bueno verte de nuevo Anway-kun, ¿cómo has estado? Escuché que tu residencia tuvo una renovación. Ceoticus preguntó mientras cortaba elegantemente su comida. Toda una sorpresa. No lo llamaría malo, pero agradecería una advertencia. Mastiqué mi comida lentamente, asegurándome de hacer el menor ruido posible. Sí, he visto el diseño que Sir Zets me envió y le pedí que les diera un espacio más grande. Sin embargo, Azazel se negó porque otras prioridades necesitan atención. Sonriendo irónicamente, pensé en alguna excusa para decepcionarlo fácilmente, estoy agradecido pero no puedo ser demasiado codicioso, Azazel desea construir la paz mundial. Necesita más espacio para otras personas de varias mitologías. Humilde y comprensivo. Tus padres te han criado bien, deseo conocerlos algún día. Espero que nadie haya notado que me estremecí cuando dijo padres. Ahora querida, no deberías apresurarte. Benelana sonrió dulcemente pero su esposo respondió con una sonrisa asustada. Anway-san. ¿Sí? ¿Qué tipo de mujer te gusta? Todos los sonidos de la cena se detuvieron cuando todos se sorprendieron. Mi masticación se detuvo en el momento en que interpreté esa oración. Tragando saliva, pensé por qué la madre de Rías querría saber sobre mi gusto por las mujeres y esperaba que no significara lo que creo que significa. Una respuesta vaga es alguien agradable y amable. Ella no estaba perturbada, algo específico que prefieras en una mujer, como la riqueza, el poder o el atractivo sexual. Es vergonzoso decirlo frente a tanta gente. Inventé una excusa, esperando que se detuviera. Rías no pudo permanecer en silencio más y golpeó sus manos sobre la mesa, o Tou-sama, o Ka-sama, por favor deja de intervenir en mi vida privada. Cállate Rías. Su madre respondió con severidad. Lograste romper tu compromiso, pero tuviste poco éxito en apoderarte de lo que deseas. A este ritmo, no serás la heredera adecuada del clan Gremori. Los ancianos no son tan pacientes como tú lo harías. Asuma que lo son. Como sus padres, debemos asumir la responsabilidad de cumplir con su egoísmo. Es hora de que madure y deje de actuar malcriado. ¿Por qué no anunciar sus verdaderos motivos ahora mismo? Mío frunció el ceño, lista para incendiar el lugar, ¿sabía que no podías confiar? Rápidamente sostuve sus manos, mío, por favor, detente. Pero, entonces, ¿qué tal esto? Me puse de pie y me volví hacia los padres, inflexible y orgulloso. Esto podría terminar muy mal, pero mantenerse pasivo tampoco resolverá nada, Ceoticus-san, Benelana-san, no tengo intenciones de forzar nuestra relación, todos sabemos lo que están tratando de lograr. Sin embargo, como elijo vivir mi vida es mi decisión. A partir de ahora, mis sentimientos no cambiarán. Si puedes convencerme de lo contrario durante mi estadía aquí, entonces obedeceré tus deseos. ¿Es eso aceptable? El org junto con otros sirvientes me miraron como si fuera un maníaco a punto de suicidarse. El director y la dama me miraron larga y duramente, el silencio se abrió paso a medida que aumentaba la tensión, pero no vacilé y los miré fijamente a los ojos. Hasta que Ceoticus-san se rió jovialmente, ajajajajajaja. Lo siento, pero la forma en que actuaste hace un momento se parece mucho a él. Él. Se refiere a nuestro hijo, Sircex. Benelana suspiró como si recordara algo, fue un tiempo antes de que él tomara el título de Lucifer, pero esa es una historia para otro día. Eres exactamente como Sircex te describió. En ese caso, estarás aprendiendo modales y etiqueta, lecciones especiales para ayudarlo a ingresar a la sociedad de clase alta. Naturalmente, me aseguraré de que esto no interfiera demasiado con su entrenamiento. A pesar de todo, llegarás muy lejos, Anweikun. Ceoticus felicitó como si estuviera orgulloso. Espero que aún protejas a Rías si algo le sucede. Por supuesto que lo haré, soy su rock. Eso no cambiará. Daisuke, estoy empezando a pensar que eres más loco que inteligente. Rías tenía una mano sobre su cabeza, suspirando con exasperación, ¿por qué siempre debes enfrentarte a personas así? Oka-sama puede ser muy aterradora cuando quieres serlo, tienes mucha suerte de no haber sufrido ningún castigo de ella. Todas las mamás son así con sus hijos si me preguntas. ¿Y qué quieres decir con siempre? Intentaste castrar a Azazel-sensei. Ella se quedó inexpresiva. En mi defensa, él comenzó. Además, eso fue solo una vez. ¿Qué hay de insultar a Riser cuando vino a nuestra sala del club? Está bien, dos veces, pero necesitaba medir su nivel de poder. Ese tenía un propósito significativo. Estábamos en una habitación vacía después de la cena. Se estaba haciendo tarde y necesitábamos descansar, pero no antes de que mi rey me diera una conferencia sobre mi comportamiento. No lo sé, senpai, parece que te estabas divirtiendo cuando lo insultaste. ¿Nos ayudó a ganar, no? Tengo que admitirlo, Daisuke, tienes más agallas que todos nosotros juntos. Estoy con Bouchou en esto. Issei, pensé que estabas de mi lado. Tu falta de modales hacia los superiores podría tener consecuencias sobre ti algún día, Anway-kun. ¿Sigues obsesionado con eso, Yuruto? Leviathan dijo que la llamara así. Ufufu, por imprudente que sea, no puedo decir que no me excite. Aquino, todo lo que hago relacionado con la dominación te excita. Para responderle a Benelana Sama de esa manera, eres tan baronil senpai. Yo yo quiero ser como tú. Depende principalmente de la situación. ¿Me estoy convirtiendo en una mala influencia para ti? Eres bastante atrevido, Anway. No te conozco tanto como a los demás, pero incluso yo puedo ver que lo que hiciste fue estúpido. No quiero escuchar eso de alguien que pensó que las cigüeñas dan a luz después del sexo. ¿Quieres decir que no? Entonces, ¿cómo nacen los bebés? No, Asia, no lo hacen. Issei puede explicarte el resto. Oye. ¿Qué diablos, Daisuke? Suficiente. Rias aplaudió para recuperar nuestra atención, Daisuke, no puedo reconocer que lo que hiciste fue la decisión correcta. Extendí una mano, deteniendo a Mio de arremeter contra lo que dijo el pelirrojo. Pero es una decisión muy parecida a la de Daisuke. Una de tus muchas cualidades que hizo que me enamorara de ti. Ella sonrió con cariño, llena de admiración y haciéndome sonrojar, entonces, ¿qué harás ahora? Oka-sama no es el tipo de persona que admite la derrota fácilmente. Por el momento, no estoy seguro. No sé mucho sobre tu mamá o lo que ella hará, así que me estoy quedando ciego. Sin embargo, también soy muy terco, solo tendré que soportar lo que ella haga. Me arroja. Además, algunas lecciones no son malas, al menos sabré qué no hacer en la próxima reunión. La salamandra estaba pensativa sobre algo antes de preguntar. Anway-sama, ¿cómo se relacionan su proclamación y los deseos de los padres de la zorra? Todos tenían caras inexpresivas hacia Mio mientras que la Mia estaba lejos de ella para que no pudiera ver el enrojecimiento. Wow, y pensé que Daisuke era denso. Issei comentó. Escucha Mio, te diré cuando esté listo. Por favor, sé paciente. Dije con una sonrisa forzada, sintiéndome patético por mi propia cobardía, vámonos a dormir, ven el Ana-san me quiere mañana por la mañana. Al menos ustedes pueden ir de turismo. En realidad, Daisuke, hay una cosa más que queremos discutir. El rey habló con seriedad mientras todos los demás tenían expresiones similares, más bien, queremos que nos cuente sobre nuestros poderes futuros. ¿Poderes futuros? Parpadee. Azacel es virtualmente intolerable, sin embargo, tenía razón acerca de que nosotros dependíamos demasiado de usted, Anu e Isama. Incluso Mio está en esto. Después de verte luchar contra Akuryukou, nos dimos cuenta de que nuestras victorias recientes se debieron principalmente a tu conocimiento y poder. Akeno continuó sin su sonrisa característica. No queremos poner más peso sobre tus hombros, Daisuke. Hablamos de esto en secreto sin ti, no queríamos preocuparte más. Issei apretó los puños, tú mismo lo dijiste, esta es la última oportunidad que conoces para concentrarte en el entrenamiento. Vamos a aprovecharla al máximo. Es por eso que necesitamos ser más fuertes, no podemos soportar la idea de arrastrarte después de lo que has hecho por nosotros. Rías dijo resueltamente. No tiene que ser sobre el futuro, solo sobre cómo nos hicimos más fuertes. Vi sus ojos ardiendo de pasión, todos hablaban completamente en serio sobre esto, ¿estás seguro? Si hacemos cambios ahora, el futuro podría ser diferente de lo que sé. No tendremos una ventaja sobre los enemigos ni sabremos sobre más emboscadas. El futuro ya es lo suficientemente peligroso, ¿estás dispuesto a correr el riesgo? Un pequeño sacrificio que pagar, el futuro no es nada comparado con el dolor que soportó para ayudarnos. Ahora es nuestro turno de ayudarlo, Anu e Isama. Todos asintieron, sin preocuparse por mi advertencia por mi bien. Gasper, Koneko, Asia, todos ellos. Suspirando, me mordí el labio inferior mientras una cálida sensación florecía en mi corazón. Tengo mucha suerte de tener tan buenos amigos, ve a lo grande o vete a casa, eh, muy bien, Azazel Sensei ya tiene regímenes de entrenamiento para cada uno de nosotros, así que síguelo. Lo que voy a decir no está incluido. En ellos, así que escucha atentamente. Primero, Rías. Sí. Tienes un poderoso hechizo que se mueve lentamente pero absorbe a los enemigos como un agujero negro. Si puedes desarrollarlo temprano, dudo que incluso Saira Ork pueda enfrentarlo. El siguiente es Yuto, tienes otro Sacred Gear. ¿Qué? ¿Pero cómo? Un regalo de uno de tus viejos amigos cuando absorbiste su esencia. Ya veo, me ayudan mucho incluso después de la muerte. Sí. Esta es solo mi teoría, pero te tomó más tiempo activarla ya que es muy similar pero al mismo tiempo opuesta a Swordbeard. Tienes que profundizar para encontrarla. Ahora Issei, ¿puedo hablar con Dry directamente ahora? Puedes salvar a tu compañero de aliento, lo escuché. ¿Qué necesitas de mí? Recuerdo que tienes otros poderes además de Boost y Transfer, ¿es posible que Issei los desbloquee? Imposible, Dios ha sellado todos mis poderes por razones desconocidas. Incluso ahora, todavía no sé el método para recuperarlos. Demasiado para eso. En ese caso, Issei, pase lo que pase, sigue lo que te diga tu corazón y aprende todo lo que puedas de tu maestro. ¿Y puedes acceder a tu Dividing Gear? ¿Dividiendo Gear? ¿Qué es eso? ¿Qué quieres decir con qué? ¿Lo entendiste cuándo? Bueno, mierda. Sabía que me perdí otro cambio. Gemí, masajeando mis sienes. Mis recuerdos realmente se confunden, no importa, tu objetivo es seguir trabajando en tus técnicas de transferencia y desbloquear el balance breaker. Hablando de eso, Duilig de Alin también puede convertirse en balance breaker asia. ¿Eh? ¿Puede? Así es, sigue mejorando tu magia y curación mientras descubres cómo hacerlo. Gasper, lo mismo vale para ti, pero necesitas ganar confianza. Tu balance breaker es especial. Ese sí, senpai. Xenobia, sigue trabajando para controlar a Durandal. Obtendrás otra espada sagrada y la doble empuñadura es más adecuada para ti. Eres algo vulnerable sin una espada, así que trata de sortear eso. Ahora, Akeno y Koneko. Puse una expresión de disculpa, lo siento, pero ustedes dos lograron aprovechar sus poderes inherentes en mi universo. Hicieron una mueca y bajaron la cabeza, apretando las manos y temblando de rabia y frustración. Hasta que Akeno susurró. ¿Podremos ayudar a todos? Definitivamente. Koneko miró hacia arriba, desesperada pero firme, ¿qué pasa si pierdo el control? Entonces te sacaré a golpes la mierda eterna y te traeré de vuelta a tus sentidos. Eso es una promesa. Continuaron su lucha interna, enfrentándose a sus demonios internos y pesadillas que los perseguían desde niños. Sus cuerpos temblaron hasta que fui a tomar sus manos, sacándolos de sus miedos. Las cabezas se azotaron cuando los ojos violetas y dorados se clavaron en los míos. Sonreí suavemente, ustedes dos son fuertes. No por lo que he visto en mi mundo, sino por lo que he visto desde que llegué aquí. Creo en ustedes. Eventualmente, el temblor se detuvo, sus manos agarraron más fuerte las mías. Luego asintieron. Lo haremos. Seguiremos adelante como todos los demás. Sonreí, ese es el espíritu. Aquino, tienes un hechizo para crear dragones relámpago y moverlos según tu voluntad. Con Eko, obtendrás más colas a medida que te fortalezcas con tus poderes de Nekosho y Jujutsu, y obtendrás una forma que temporalmente te hace más viejo y más poderoso. Por último, mío, lo siento, pero nunca apareciste en mi universo, así que no sé cómo te desarrollarás. Pero le pedí a Azazel que pensara en una forma de desbloquear a Wakening. No, eso es más que suficiente Anway Sama. Pero, ¿cómo entrenarás? No te preocupes por mí, tengo muchas ideas para cubrir mis debilidades. Por ahora, descansemos un poco. Las próximas tres semanas serán difíciles para todos. Después de un buen baño matutino en un baño caro, me vestí y vía mío esperándome, nos vamos, Anway Sama. ¿Pareces feliz? ¿Dormiste bien anoche? Sí, ninguna zorra o sucubo nos molestó. Oh, así que fue eso. Negué con la cabeza con el sentimiento de Yare Yare, aunque fue agradable estar solos juntos otra vez. Ella se sonrojó y se inquietó. Tan lindo. Supongo, Rias y Akeno no tienen ganas de estar con los padres de la primera en el castillo o algo así. Vamos. Salimos de la habitación de invitados y encontramos a una sirvienta para que nos guiara a nuestro destino. El resto probablemente se dirige a explorar el territorio Gremory. Después de varios minutos de caminar, encontramos a la criada principal ya mi instructor esperando en una bifurcación en el corredor. Haz tu mejor esfuerzo. Sí. Le deseo suerte a Anway Sama. Mio se adelantó con Graifia a otra habitación. Es raro ver a Graifia Sama enseñando a alguien en privado. Como se esperaba del familiar de Bokchama. Mi profesor de etiqueta examinó críticamente. Tiene la apariencia de maestra para gente rica con anteojos y cabello recogido en un moño. Por favor, no me llames Bokchama. No tengo intención de tomar ese título. Podría haber jurado que juraba. Escuché sobre tu charla de anoche, pero no puedo permitir una falta de respeto tan flagrante y debo dirigirme a ti de manera adecuada. Me imagino. Encantado de conocerte. Por favor, perdone mi presentación tardía, soy Mistellía. Ella se inclinó con gracia, debo instruirte cuando Benelana Sama esté ocupada con otros asuntos. Es un honor tener la oportunidad de instruir a la ahollar así. ¿Cuánto han oído hablar de mí de todos modos? No mucho, sobre todo de tus valientes combates con temibles enemigos como un ángel caído de la clase cadre. Aunque el que describe tu fuerza como equivalente a la de un dragón celestial es demasiado absurdo para creerlo. Dependiendo de cómo lo mires, ¿no es un tramo completo de la verdad cómo están circulando estos rumores? Algunos vienen de otras facciones, otros encuentran noticias interesantes por aburrimiento, y los viejos demonios se mantienen actualizados sobre tu estado desde el Rating Game. Se sienten seguros de que otro posible superdiablo ha nacido para mantener a raya a los enemigos. No sé qué sentir al respecto en realidad. Ahora Ben, es hora de tus lecciones. Mistellía empujó la puerta para abrirla y vi filas de estantes llenos, así como lectura familiar para niños. Miró en mi dirección, sonriendo, Anway Nilsan. Estudiarás junto con Migrikasama. Si te resulta incómodo preguntarme, puedes pedirle que sea tu compañero de estudio. Tomé asiento junto a él, encantado de trabajar contigo, compañero de estudio. Bokchama, por favor, abstente de hablar de una manera tan casual. Es impropio. Mistellía colocó una pila de libros frente a mí, comenzaremos con la historia del inframundo y la casa de Mori. ¿Puedes leer y escribir el idioma del diablo? La lectura no debería ser un problema y puedo escribir caracteres básicos al menos. Hagamos nuestro mejor esfuerzo, Anway Nilsan. Muy bien, hora de empezar. Aproximadamente una hora después, tomé un sorbo de agua y me envió un mensaje en las sienes. No es que haya estado prestando toda mi atención, pero prefiero guardar mi energía mental para más tarde. Nuestro entrenamiento comienza oficialmente mañana, pero quiero hacer algo de ejercicio temprano. Hasta ahora, he aprendido bastante sobre los 72 pilares, principalmente sobre los Gremory. Tienen su propio negocio con el nombre de Gremory Large Enterprise, que juega un papel importante en la economía actual del inframundo. Uno de sus trabajos resulta ser la construcción, lo que explica toda la renovación de la casa de Issei en canon. Los Gremories se caracterizan por su cabello rojo y sus poderes demoníacos, no solo tienen grandes reservas sino también un control excepcional, dos rasgos que rara vez se encuentran independientemente de la especie. Sircets es un excelente ejemplo, ya que heredó rasgos de sus padres, aunque es más un caso atípico como super débil. Si mal no recuerdo, Benelana es de la casa Bael, que es famosa por su poder de destrucción. Es la mujer más fuerte entre los Bael y se destacó en el mundo de los negocios. Los poderes demoníacos de ella y Zeoticus juntos deben haber jugado un papel importante en la fuerza de Sircets. Si la genética es lo que lo hizo fuerte, ¿cuál es mi factor? Miro a Millicas, dime, ¿cómo es ser el hijo del actual Lucifer y todo eso? Hum, ¿qué quieres decir? ¿Necesitas asistir a fiestas formales todo el tiempo o salir a jugar? Es más de lo primero, también tengo otras lecciones como entrenamiento mágico y lecciones de etiqueta. Esas son importantes para prepararme para mi futuro, también he planeado recientemente cómo formar la nobleza perfecta como Otousama. ¿Qué tan fuerte eres en realidad? Perdóname si me equivoco, pero ser el hijo de un super diablo y la reina más fuerte significa que estás por encima de tus compañeros, ¿verdad? Compañeros, dijo Millicas con nerviosismo y un poco de mal humor, no estoy seguro, nunca tuve amigos, así que no sé mi poder estimado. Pero los ancianos tienen un gran interés en mi desarrollo. Haciendo una mueca, lo siento, no fue mi intención molestarte. ¿Tus padres están preocupados de que alguien pueda acercarse y tomarte como rehén? Sí. La expresión triste desapareció cuando sonrió, pero no estoy solo, tengo la nobleza de Otousama, mis abuelos y, a veces, Riasonesama para hacerme compañía. Entiendo que Otousama y Okaasama solo quieren que esté a salvo y a salvo. Ellos me aman. El pequeño es mucho más maduro que sus compañeros, eso es seguro. Sonreí y lo palmeé, y ahora me tienes. Tengo un cliente en el mundo humano cuyo hijo tiene más o menos tu edad, creo que ustedes dos se llevarán bien. ¿En serio? ¿Cómo es el mundo humano en tus ojos? Preguntó, extasiado como el niño que es. Revisé para asegurarme de que Misteria no estaba dentro del rango de audición, sí, solo piensa en mí como tu hermano amante de la diversión. El mundo humano tiene videojuegos, anime, manga y muchas otras cosas. Fueron todos los que ayudaron el desarrollo a mis hechizos, ¿sabes? Prácticamente tiene estrellas en los ojos. No creerías la cantidad de horas que dediqué a los juegos para mejorar mi coordinación ojo-mano y mi pensamiento estratégico para vencer a los jefes, además, también son buenos para aliviar el estrés. Estudiar es importante, pero también es importante descansar y relajarse. Por cierto, a Rías también le encantan estas cosas. Por eso debo asegurarme de que mi hija no vaya demasiado lejos con sus pasatiempos. Ambos nos pusimos rígidos, palideciendo ligeramente ante el sonido de una nueva voz. Benelana se sentó frente a mí, sonriendo dulcemente, espero que no hayas corrompido a mi nieto Anway-san. C por supuesto que no, solo pensé que quiere escuchar desde la perspectiva de un humano si quiere ir al mundo humano algún día. ¿Verdad Millicas? Sí, Anway-san. ¿En serio? Eso es amable de tu parte, Anway-san. Su sonrisa aún no desaparecía, Millicas, creo que ya es hora de tus próximas lecciones. Mr. Gia-san, por favor llévalo allí. Como usted ordene, Benelana-sama. Adiós Anway-san, espero volver a verte pronto. Mi agenda está un poco apretada, pero veré qué puedo hacer. Más tarde, Millicas. El tutor y el niño se fueron, dejándome solo con la matrona gremori. Siguió observándome sin pestañear y me está dando sudor frío, Millicas es un buen chico, pero no es un poco triste no tener amigos de su edad. Queríamos que disfrutara de su infancia en la medida de lo posible. Ha conocido a niños de otra nobleza, pero eso también es más o menos un negocio. Muchos intentarían aprovecharse del hijo de Lucifer para que no pudiéramos darnos el lujo de ser descuidados. Es comprensible, no puedo evitar simpatizar con él, eso es todo. Benelana sonrió astutamente, con los codos apoyados en la mesa y la barbilla apoyada en las manos, podrías pasar más tiempo con él si te conviertes en su tío político. Provocándome con un niño inocente, inteligente. Respondí normalmente, o tal vez podría llamarlo a través de círculos mágicos de vez en cuando. Bastante persistente para ayudar a un miembro importante de la casa Gremory, no es así. Soy el rock de la heredera de la casa, no es inusual tratar de ayudar. Además, no es como si me estuviera esforzando tanto. Parece que sí. ¿Podemos continuar nuestra discusión de anoche? ¿Anoche? Sí, ¿qué tipo de mujer te gusta? ¿Ahora estamos solos, no? Suspirando, no puedo decir que no, ¿verdad? Puedes darme pistas y consejos al menos. No te obligaría a decir si eres incómodo al hacerlo. Arqueé una ceja, qué generoso de tu parte. Bueno, puedo decir que las mujeres que son demasiado orgullosas no son mi taza de té. Me miró confundida, el orgullo es lo que llevó el nombre Gremory tan lejos, pero no pensé que Rías se volvería tan arrogante. No mucho, pero tiende a sobreestimarse a sí misma y a nosotros como nobleza cuando un enemigo la calumnia. Su naturaleza orgullosa no permite nada excepto la victoria y, a veces, la lleva demasiado lejos. ¿No es eso normal para los demonios? Permitir que uno nos menosprecie es un signo de debilidad, especialmente cuando es falso. Ese es el orgullo de los demonios. Tal vez, pero no puedo estar de acuerdo con eso. Los enemigos que nos menosprecian son molestos, pero recurrir a la violencia para afirmar el dominio es demasiado, en mi opinión. Lucho porque tengo gente que no quiero perder o mejorar contra mis rivales. Puede que ahora sea un demonio, pero me gustaría pensar que todavía conservo mi humanidad. Ese es mi orgullo como ser humano, nunca inclinarme ante nadie que cause opresión y sufrimiento. La mirada de Benelana continuó por un par de minutos, inspeccionando el peso de mis palabras. Fue una declaración discreta de que mis sentimientos seguirán siendo los mismos sin importar lo que intente, y que no me gusta Rías de esa manera debido a su personalidad, ser endiabladamente hermosa y sexy no significa que ella pase. Si Benelana quiere que yo sea el próximo líder, Rías tendrá que encontrar una manera de convencerme ella misma y hasta ahora no estoy impresionado, demasiado. Verme sin retroceder la hizo suspirar. Dios mío, eres más terco de lo que pensaba. Pero ese es un rasgo necesario para cualquier líder. ¿Realmente recuerdas a Sircex? ¿En serio? ¿Qué hizo Sircex-san? ¿De verdad tienes curiosidad? Eso me interesó, tal vez podría ser una pista de su fuerza, un poco. HMM, ¿qué tal esto? Si no puedo persuadirte para cuando te vayas, lo sabrás. ¿Está bien? ¿Una apuesta? No pensé que fueras del tipo que participa en eso. Trato. Me gustaría hacerte una pregunta más. ¿La perspectiva de un aren no te atrae? En cuanto a la apariencia, no creo que Rías pierda ante Míosan. Así que si lo sabes. Eso es porque dudo que a alguien le gustaría ver a su pareja intimar con otra persona a menos que tenga tales fetiches. Lo suficientemente justo. La morena agarró un libro y lo abrió, ahora, me gustaría ver tu progreso. En la tarde del mismo día, tomamos un metro a la antigua capital, Lucifer, y llegamos debajo del edificio donde se suponía que debíamos encontrarnos con los otros jóvenes demonios. La razón es porque si Rías, la hermana pequeña del actual Lucifer y princesa del inframundo, se hace pública, definitivamente habrá revuelo. Como antes, cuando un demonio vislumbró y chilló como una fangirl, llamando más la atención sobre nosotros antes de reservarlo. Si tan solo fueran conscientes de la verdadera personalidad de la zorra. Mío dijo arrastrando las palabras, casi mostrando simpatía por los residentes. Vamos, Mío, Rías puede ser agresiva, pero se toma su trabajo en serio. Hay mucho peso sobre los hombros de la heredera Gremory. Le doy una palmada en la cabeza, nos quedamos con los uniformes de Kuo ya que todos los demás están haciendo lo mismo. Subimos a un ascensor con Rías a la cabeza, recuerda, ellos serán nuestros futuros rivales, así que mantén la calma y no armes una escena. Y si, Daisuke, te estoy mirando. Oh, vamos, solo fueron tres veces. Tres de cada tres ocasiones en las que te confrontaron. También tienes una imagen que mantener como Aoyar así, por favor, ten tu mejor comportamiento. Está bien, está bien, no le contestaré a nadie. Suspiré, estas cosas formales realmente se están volviendo estresantes para mí. Salimos del elevador y caminamos por el pasillo, pronto nos encontramos con un tipo musculoso. Saira Ork. Rías, ha pasado un tiempo. Espera un segundo, es esta la parte en la que pronto nos enfrentaremos a Kuroka y Bikou. Pensé que sucedería después de nuestro entrenamiento. Si Koneko se va ahora, estamos jodidos. Piensa, si puedo obtener la ayuda de Sircex, tal vez. Daisuke estás bien. Saira Ork estaba repentinamente frente a mí, sonriendo amablemente, no sé qué te preocupa, pero ten la seguridad de que un guerrero como tú no debe pensar demasiado y resolver con tu fuerza de voluntad y tus puños. Unu, gracias. Debe ser su forma de cuidar a la gente, aunque me ayudó a relajarme. Extendí una mano y él la agarró, su agarre se siente menos doloroso que la última vez pero aún duele, es bueno verte de nuevo Saira Ork, ¿te volviste más fuerte? Por supuesto y tú también pareces. Te has hecho un hombre, aoyal así. Sus ojos brillaron en desafío, ¿qué tal una pelea más tarde? Puedes traer a tu familiar si lo deseas. Pregúntame de nuevo en tres semanas. Si tengo tiempo, definitivamente haré que valga la pena. El bael sonrió peligrosamente, espero con ansias. Saira Ork, te agradecería que no invitaras a una de mis piezas a una pelea tan pronto. No todos somos tan libres. Por cierto, ¿por qué estás esperando afuera? Sentí algo más allá de las puertas y agarré a Rías por los hombros, alejándola un par de centímetros. Daisuke, ¿por qué estás? Auge. Una explosión voló las puertas literalmente fuera de sus bisagras. Oh, tu actitud es tan fea como tu boca como siempre. Estoy seguro de que nadie requerirá tu inútil existencia si te borro ahora mismo. Ah, solo te estaba haciendo un favor, virgen solitaria. Ningún otro chico ayudaría a una chica como tú a aliviar tu estrés, terra desagradecida. Alguien, por favor, dígame que no es Fred con un cambio de imagen completo. Parece que Sekwaira y Sepirdor han intensificado su disputa. Saira Ork sacudió la cabeza con disgusto, caminando hacia los dos, preferiría no involucrarme, pero su argumento ha ido lo suficientemente lejos. No me órdenes lo que puedo o no, HM. Sepirdor me miró con los ojos entrecerrados. ¿Por qué yo? Nunca he conocido al yanqui antes. Eso fue hasta que toda la habitación se quedó en silencio hasta convertirse en susurros. Muchos demonios me miraban. Me está dando recuerdos de la fiesta de la victoria. Oye, mira, es el Aoyarasi. Escuché que él es el próximo superdiablo. Escuché que hizo que Azazel huyera con miedo. Escuché que codicia a sus enemigos. Escuché que podía igualar a la Kuryukou. Escuché que pretende convertirse en el próximo Lucifer. Escuché que tiene un fetiche de monstruos, particularmente por su salamandra. Yeeaaah, los rumores se están saliendo de control. Sepirdor caminó hacia mí, frunciendo el ceño como si hubiera visto algo desagradable e invadió mi espacio personal, así que eres tú, el Aoyarasi. No te engrandezca solo porque golpeaste a algunos débiles. Escucha, no eres más que un bajo. Clase que está por debajo de mí. Apuesto a que solo eres un marica que se hizo a un lado y tomó la gloria para ti. Bastardo. Y se miró con desdén, seguido por el resto. ¿Qué? ¿Me desafiarás, pequeño demonio de clase baja? Estás llevando tu rabieta demasiado lejos, Sepirdor. Rías habló de manera uniforme con ira apenas disimulada, la magia emanaba a su alrededor. Anway se ha ganado legítimamente su fuerza en el campo de batalla. Por exagerados que sean los rumores, hay algo de verdad en ellos. Te sugiero que te detengas ahora. Si tan solo pudiera abrir la boca para hacer respuestas rápidas en este momento, pero Rías está en pie de igualdad con el Yankee en términos de prestigio, por lo que su reputación estará bien si responde. Aunque me pregunto cómo diablos logró llegar a la clase alta con un comportamiento como ese. Haciéndote todo alto y poderoso, ¿mordiste? Pou. Sairaor golpeó la cara del Yankee a través de la habitación, estrellándolo contra la pared y dejándolo inconsciente, perdóname por no darte una advertencia, pero no toleraré más tu comportamiento. Le susurré a los demás. No sé ustedes, pero eso fue jodidamente satisfactorio de ver. Acordado. Aquí igual. Totalmente. Seekwaira se acercó a mí con una sonrisa. Es un placer verte de nuevo, Anway. Me disculpo por mi comportamiento desagradable antes. Como puedes ver, Cepirdor puede ser un puñado. Es completamente comprensible, Agare-sama, yo habría hecho lo mismo si el asunto se saliera de control. Así que es Cepirdor otra vez. Sona y su nobleza llegaron, horrorizados por la naturaleza del Yankee, él nunca cambiará. Sagi se deslizó a mi lado, me rodeó con un brazo y murmuró. Oida y Suke, ¿cómo conoces a tantos de los jóvenes demonios? ¿E incluso al frío Seekwaira? ¿Cuándo te hiciste amigo de tantas figuras importantes? Ella no es tan fría una vez que te acostumbras a ella. Los conocí a todos durante la fiesta de la victoria, sintieron curiosidad por mí después de que pateé el trasero del pollo de fuego. Maldito hombre, es como si hubieras nacido para los asuntos del diablo. Me dieron algunos consejos para que no quede en ridículo. Simplemente no hagas ni digas nada impulsivo y no des información importante como tus habilidades. Aparte de eso, estarás bien. Poco tiempo después, se les pidió a los reyes que se reunieran y se reunieran con los maous y los ancianos, mientras que los demonios de clase baja debían esperar afuera. Este es un debut importante para que hagan una gran entrada a la sociedad demoníaca. También fue algo bueno porque hay un hijo de puta al que realmente quiero golpear más que al yankee. No sé si no nos ha visto o simplemente finge que no nos vio, pero si se acerca demasiado ahora, no se sabe que más se desviará del canon. Desde la distancia, finalmente pude ver bien a nuestra futura víctima de tortura y estoy seguro de que va a sufrir. Diodora Astaroth, capítulo 37. Sube la temperatura. Está bien, está bien, vamos a calmarnos. En el anime, Rias vestía un vestido de fiesta cuando Issei fue a buscar a Koneko. Estoy bastante seguro de que en este momento todavía no estamos en ese momento porque si hay una cosa que sé con certeza, lo que hizo Issei fue muy divertido y no hay forma de que confunda el momento en que me reía hasta que mis entrañas se rompieron. En otras palabras, estamos a salvo por ahora. También pude ver bien la nobleza de Diodora, no hay nada fuera de lo común a simple vista. Ojalá pudiera activar Tenkugan en este momento y verificar si hay alguna anomalía, pero hacer eso en la reunión podría dar a los demás una impresión hostil. Salirse de la línea en tanta gente no será bueno para la prominencia de Rias. Sin mencionar que muchos de ellos me miran fijamente y acusar a un miembro de clase alta sin evidencia sería un boleto de ida al desastre. Anway-sama, ¿estás bien? Mio susurró a mi lado, preocupada y confundida, has estado actuando de manera extraña. ¿Hay algo sobre el futuro que necesitamos saber? Preguntó a Keno. Sí pero no ahora. Mis ojos se dirigieron a la nobleza del hijo de puta por un momento. No puedo permitir que más problemas nublen sus mentes, pero hay uno que debo abordar. Issei, ¿recuerdas el Astaroth? Sí. Asegúrate de que no se acerque a Asia pase lo que pase. Ni siquiera dejes que la vea. Quédate a su lado incluso si tienes que seguirla al baño. Oh, exagerar, lo sé, pero eso es solo si crees que es necesario. Solo asegúrate de que ese tipo esté muy lejos. Daisuke-kun, ¿estás seguro? He oído que Diodora Astaroth es un poco protegido, pero es amable y educado. Una pequeña turbulencia de viento giró furiosamente alrededor de mis manos, pero se apagó rápidamente antes de que los otros nobles pudieran notarlo. El Org me miró fijamente, preocupado por todos ellos mientras se preguntaban qué podía agitarme tanto espontáneamente. Sí, soy 200% positivo. El peón le dirigió una mirada rápida a Asia, quien no cuestionó más mis motivos, sus ojos se endurecieron y asintió, entendido. Con eso, procedimos a ocuparnos de nuestros propios asuntos y tratar de socializar, y por nosotros y significa yo. Ya no hay miradas fijas, pero todavía hay algunos susurros y ocasionales miradas inquietas hacia mí. Eso fue hasta que se nos acercó la nobleza de Sona. El peliazul Roog sonrió perezosamente, bueno, bueno, quien hubiera pensado que nuestro compañero de escuela Daisuke se volvería tan famoso. Debería llamarte a Oiarasi mientras estamos aquí. Oye, Yura, solo llámame como siempre lo haces. También te gustaría tener ojos sobre ti si fueras famosa. Tal vez, definitivamente me gustaría un poco de atención, pero demasiado de algo es malo, supongo. Estoy casi contento de que no hayamos tenido la oportunidad de entrenar, enfrentarnos a un monstruo como tú terminaría en una derrota humillante. ¿No crees en esos rumores exagerados, verdad? Cualquier jugador clave que derrotó a Coca-Biel es suficiente para persuadirme. ¿En serio, cómo tienes tanta magia cuando eres un Roog? Sentí que el aire se movía a través de la barrera. Me encogí de hombros, ¿entrenamiento diario? Oh, esa es tu familiar. Es tan hermosa. Meguri casi chilló y se acercó a la salamandra tensa. Hola, soy Tomoe Meguri, el caballero de Sonakaichou. Encantada de conocerte. Nunca tuvimos la oportunidad de conocerte de cerca, pero escuché que eres bastante fuerte. Mio lanzó una mirada nerviosa en mi dirección a lo que respondí con un asentimiento. La aprendiz de sirvienta se enderezó y la saludó con una reverencia digna. Es un placer conocerte. Soy un familiar leal de Anway-sama, por favor llámame mío. Wow. Eso estuvo bastante bien, casi como las sirvientas y mayordomos en la casa de Kaichou. Así que tú también eres un caballero. Nuestra peliazul residente sonrió con interés. Mi nombre es Xenobia. La caballera de Rías Buchou y la última incorporación a su nobleza. Tenía la intención de reunirme con el consejo estudiantil, pero estaba preocupada por otras tareas. ¿En serio? Llevémonos bien como compañeros caballeros, ¿verdad Kibakun? Sí, sería un placer. Meguri, no provoques tal escena. No estamos en la escuela y aunque socializar con amigos es bueno, aún somos de diferentes noblezas. Estás bajando demasiado la guardia. Ara Ara, desearía poder decir lo contrario, pero tiene razón. Se necesita una forma de conducta adecuada frente a esta reunión formal, y es posible que algún día nos enfrentemos en los Ratingames. Las reinas amonestaron a la ligera, haciéndose cargo mientras los reyes estaban en una reunión. No soy exactamente tan sociable fuera de mi grupo de amigos, pero no hay nada de malo en intentarlo. Cuando se trata de eso, lucharemos de la mejor manera posible para demostrar quién es mejor. Después de todo, los rivales están destinados a empujarse unos a otros. Otros a mayores alturas. Suenas como un protagonista shonen. No puedo creer que puedas decir todo eso sin avergonzarte. Kusaka se rió. Eso es normal para Daisuke, es un poco Chunibyo después de ver demasiado anime. Cállate Issei. Asia miró con curiosidad a los otros nobles, ¿qué hay de ellos? Tal vez podamos ser amigos de ellos también. Sagi vaciló, no estoy seguro, es como si tuvieran un sentimiento hostil hacia nosotros. Probablemente porque estamos juntos con Senpai. Los estudiantes de Kuome miraron como un niño atrapado con la mano en el tarro de galletas, ¿qué? Ufufu, eres fuerte y famoso. Conozco a algunos de los miembros de la nobleza de Saira Orksan. ¿Qué tal si vamos y hablamos con ellos primero, Daisuke-kun? ¿Lo haces? Oh cierto, primos. ¿Por qué no Yuto? Es más educado y guapo que yo, dará una mejor primera impresión. Me temo que no causaría una impresión tan profunda como tú, Anhui-kun. Tus palabras pesan más de lo que crees. Ese sí, Senpai, también eres bastante valiente. Sus miradas llenas de expectativa me hicieron suspirar. Recurrí a la nobleza que pareciera más accesible y decidí ir a la de Saira Ork, es la única nobleza buena que conozco en el anime. Su rey es el Bael que trabaja arduamente para alcanzar su fuerza, su nobleza debe ser al menos honorable, también podría intentarlo. Akeno caminó con confianza conmigo y mío siguiéndola. Nuestra reina fue hacia su reina y la saludó amablemente, ¿ha pasado un tiempo Kuishasan, ¿cómo has estado? Estoy bien, gracias. Se dice que han ocurrido muchas cosas en Kuo, debe haber sido difícil. Ciertamente, pero lo superamos y salimos victoriosos. No estoy seguro de cuándo podría intervenir, pero supongo que ahora es un buen momento, saludos, mi nombre es Tana Nui, Roderías Gremori-sama. Encantado de conocerte, puedes llamarme Daisuke como Saira Ork-sama si tú deseas. Así que usted es el Daisuke del que tanto hemos oído hablar. Saira Ork-sama está ansioso por desafiarlo desde su exhibición. ¿Una torre dices? Un chico alto con cabello verde bromeó, un poco arrogante mientras me miraba. Si mal no recuerdo es de la casa Buné que se extinguió. ¿Estás aquí solo para hacer alarde de tu mujer para ganar más fama? Eso me hizo parpadear confundida, hasta que noté que sus ojos se posaron en la pelirrosa a mi lado. Respondí con calma, recordando mis lecciones con Benelana, no, no, por supuesto que no. Mío es mi salamandra familiar, me gusta tenerla cerca. No es un objeto para presumir. Oh oh. Entrecerró la mirada, su rostro decía que no lo creía, es difícil creer que sientas tanto afecto por un simple familiar. Se dice que la casa Gremori es cariñosa con sus sirvientes. Como tal, estoy haciendo lo mismo con Mío. ¿Es correcto que yo asuma que Furka-san también se preocupa por los caballos que ha domesticado? Los labios de Knig se curvaron con interés, sí, eso es cierto. Tiene razón, la Dora. Él resopló, hablas mucho, te daré eso. Supongo que podría ser peor, el resto de la nobleza de Sairaorg no está de humor para hablar, pero tampoco desconfía mucho de mí. Están todos aquí, incluido, Regulus. Definitivamente sería divertido enfrentarse a él. Saludos a Oyarasi-san. Una nueva voz me llamó la atención, era un chico guapo que no reconocí vistiendo un uniforme de mayordomo, soy Alivian, la reina y mayordomo de Sekwaira Agare-sama. He oído mucho sobre ti. Sonreí, extendí una mano y él la estrechó, encantado de conocerte, Alivian-san. Mi nombre es Tananuei, mis amigos también me llaman Daisuke. Sekwaira-sama puede generar una atmósfera fría, pero tiene un corazón bondadoso. Cuando escuché que habló cosas buenas sobre ti, me sorprendió que posiblemente se convirtiera en un nuevo aliado. Ria-sama mencionó que ella y Agare-sama son amigas de la infancia, así que pensé que bajo una personalidad seria, ella también desea hacerse amiga de otros. Aunque me asustó un poco en nuestro primer encuentro. Divertida, la reina masculina sonrió, ella es mucho más que estricta y seria, puedo dar fe de eso. ¿Puedo saber si los rumores sobre ti son ciertos? Algo. Aunque embellecido, hay una base sólida. Dejaré el resto a tu imaginación. No sería divertido arruinar la sorpresa, ¿verdad? Él se rió, eso es cierto. Hablamos más sobre temas normales y diabólicos hasta que Alivian volvió con sus amigos. Parece que los demás están socializando un poco, los únicos que se mantienen apartados son los nobles de Yankee y Diodora. Escaneé a este último, recordando que son víctimas del fetiche desordenado del hijo de puta tanto como Asia, si no más. Me mordí el labio inferior, hablar con ellos podría llamar la atención sobre mí y, por extensión, sobre Asia. Demonios, probablemente ya no puedan salvarse en este punto. Y sin embargo, no al menos tratar de ayudar no me sienta bien. Diodora vendrá por nosotros tarde o temprano de todos modos. Ug, esto me va a morder el trasero, lo sé, mío, mantén la vista fuera de Asia si puedes. Se conspicuo al respecto. La pelirrosa estaba desconcertada pero asintió con firmeza, sí, Anway-sama. Caminamos hacia la chica con cabello gris plateado al frente, probablemente sea la reina. Tal vez no se sintieron demasiado amigables con lo inquietos que son, ninguno de ellos habló con otros grupos. Puse mi mejor sonrisa amable, hola. Ella vaciló, casi asustada, contemplando si responderle. Una vez que ella decidió, hola, no esperaba que alguien tan famoso y poderoso como tú dedicara su tiempo a charlar conmigo. Hay algo en la forma en que habla que me dan ganas de patearle las pelotas al hijo de puta con más fuerza. No es tan bueno como parece. Prefiero tener paz y tranquilidad. Los rumores cobraron vida por sí solos después de que derrotea a los enemigos de una forma u otra. Veo. Bueno, eso acaba de suceder. Tal vez pueda obtener más información, ¿cómo es servir a Astaroth-sama? Traté muy duro de decir esa maldita palabra con la mayor naturalidad posible, hasta el punto de que casi quiero vomitar, Ria-sama me valora por mi honestidad y ética de trabajo. Si bien me siento avergonzado en algún momento cuando cometo contratiempos, siento feliz de estar en su nobleza. Diodora-sama nos trata bien. Como sus sirvientes, haremos todo lo posible por él. Ella respondió normalmente. Seguramente Gremori-sama no podría estar más complacido de tener el Aoyarashi. Al principio yo también lo pensé, para tener una pieza fuerte para luchar por ella. Antes de convertirme en Aoyarashi, Ria-sama me encontró como un humano muerto accidentalmente atrapado en una actividad sobrenatural. Aparentemente, ella me vio haciendo algo desinteresado y decidió tenerme. Podría haber jurado que sus ojos brillaron, tal vez sea por el afecto de la casa Gremori por sus sirvientes, pero me gusta pensar que ella trata bien a su nobleza porque quiere hacerlo. Después de saber más sobre ella, reconocía a Ria-sama como una digna maestro. Ella trata de llegar y ayudar tanto como sea posible. Sus rasgos se volvieron huecos, abatidos como si se preguntara de qué se trata la vida, ¿te arrepientes de haberte convertido en un demonio? Tal vez todavía haya esperanza para ellos. He pensado en las consecuencias. Huir me marcaría como un vagabundo y servir a alguien que acabo de conocer es surrealista, pero no, no me arrepiento. Mirea mío de soslayo. Es como conseguir un trabajo, conozco gente buena, hago nuevos amigos, me pagan por el trabajo y tengo una razón para luchar. ¿No sientes afinidad con tus compañeros también? Estamos todos juntos en esto. Intercambiaron miradas entre ellos, sin saber qué sentir. La plateada volvió a quedarse en silencio con las manos juntas, retrocediendo un poco. Fruncí el ceño, tal vez esa no fue la elección correcta de las palabras, por cierto, mi nombre es Tananway. Alicia. Bueno, fue agradable hablar contigo Alicia-san. Tal vez nos volvamos a ver. Di un pequeño saludo con la mano y me fui, sintiéndome mentalmente agotado y gemí suavemente, ¿qué piensas de ellos? Nada inusual, aunque con reservas. Parece que están pasando por un momento difícil aquí. ¿Deberíamos estar alerta de ellos? Todavía no. Solo quería hablar y tal vez tratar de ayudar aunque sea un poco. El familiar se rió, tiendes a hablar cuando hay problemas. Como siempre, si necesitas ayuda, siempre estoy a tu lado. Gracias, mío. Ya que hay una última nobleza que no he conocido, también podría intentarlo. Con suerte, son más civilizados que el rey. Nos dirigimos a la nobleza de Yankee, hola. Vete a la mierda. Buena charla. Adiós. Y luego nos fuimos. No sé por qué esperaba algo mejor. No pasó un momento más que escuché risas desde donde están reunidos los reyes. Sagi estaba realmente enojado por alguna razón, corriendo hacia su rey antes de que Shinra lo detuviera. ¿Qué está sucediendo? Sonakaichou anticipó esto. Los viejos demonios se burlan de sus sueños de construir una escuela de Rating Game. La reina Sikri me respondió, algunas arrugas en su rostro, mostrando disgusto. ¿Qué tiene de malo eso? Me parece admirable. Es una escuela donde incluso los demonios de clase baja y los recién reencarnados pueden unirse. Amasé el puente de mi nariz, viejos demonios. Todos queremos realizar el sueño de Kaichou. Sagi apretó los dientes con amargura, ¿por qué la menosprecian así? Ella quiere darle una oportunidad a todos los demonios de ir a la escuela y divertirse. Probablemente porque son un montón de viejos tontos seniles que tienen demasiado miedo a los cambios después de vivir estancados en su cultura obsoleta durante demasiado tiempo. Parpadeé, escaneando mi entorno en busca de quien me escuchara. Afortunadamente, son solo algunos de los miembros de la nobleza de Rías y Sona, no le digas a Bouchou que dije eso. Ise y Sagi sofocaron sus risas. Lo primero porque le respondí indirectamente a alguien después de prometerle a Rías que no lo haría, lo segundo porque no le gustan los mayores. El peón rubio finalmente se controló después de unos minutos, gracias Daisuke, mis labios están sellados. Necesitaba escuchar eso. Shinran no pudo ocultar por completo su risa, tan grosero como puede ser, gracias por apoyarnos. De nada. Espero verlos a todos logrando el sueño de Kaichou. Porque siempre hay algo importante en juego cada vez que estamos a punto de tener una gran pelea. Por una vez, solo quiero tener un buen combate sin tener vidas barra sueños en juego. Me quejé, cambiándome de ropa y poniéndome una toalla. Hubo algunas lecciones más de etiqueta con Benelana hasta la noche y ahora es la hora del baño al aire libre. Ahora, ahora, Anway Kun, no hay necesidad de enojarse. Mientras Sonaka y Chou gane suficiente credibilidad, no importa si ganamos nuestro juego de clasificación. Sí, Daisuke, tú mismo lo dijiste, el equipo de Sonaka y Chou también es bastante fuerte. Tal vez estén bien. Tal vez, pero eso no significa que me guste. Gruñí, abriendo la puerta y encontré a Azazel y Forquish ya en las aguas termales. Oye. El gobernador general bebió su copa de sake, ¿por qué tardaste tanto? Disfrutando al máximo de mi molesto tiempo libre de cuervos. No es una mala respuesta, pero la he escuchado antes. Me aseguraré de devolverla el doble durante el entrenamiento de mañana. Adelante, me aseguraré de que experimentes los resultados de primera mano una vez que termine. Bromeé, alentando a Gasper a entrar y nos bañamos. Está trabajando en su confianza desde ayer. Toda la confianza de Daisuke, ¿podría programar un duelo después? No hay problema, Forquish. Entonces, ¿qué has estado haciendo? Espero que Azazel no te haya afeitado demasiado la cordura. Papeleo, reuniones y experimentar un nuevo poder. Yuto y yo levantamos una ceja al unísono, ¿qué tipo de nuevo poder? Sonrió con picardía, será revelado, todo a su debido tiempo. Una vez que estoy seguro de que mi cuerpo está limpio, me sumerjo en los manantiales y me relajo. Es del tamaño de un lago con una buena vista del cielo, tan extravagante como siempre, ¿es malo acostumbrarse a este tipo de RR? No, pasarás el resto de tu vida en el lujo de tu nuevo apartamento. Entonces, he oído las noticias. Sí, Sonaka y Chou no debe tomarse a la ligera. Su mente es más aguda que la de Rías, mientras que Sagi y el resto son fuertes por derecho propio. ¿Los ayudarás a entrenar también? Con los portadores de Sacred Gear, por supuesto, pero su verdadero entrenador es el actual séptimo clasificado de los Ratingames, Rudiger Rosenkreutz. La cabeza del otro rápidamente miró a Azazel con los ojos saltones, mientras que mi cuerpo se tambaleó hacia adelante con sorpresa, espera un segundo, no es él el antiguo humano que llegó a la clase ultimate. Así es. ¿Qué? ¿Crees que Sona se conformaría con alguien menos cuando yo sea tu maestro? Yuto sonrió temblorosamente, no pensé mucho en eso pero, tiene sentido. Gasper entró un poco en pánico, ese quieres decir que lucharemos contra el discípulo de R. Rudiger-San. Issei estalló en sudor frío, oi oi, ¿no es esto realmente malo? Oh, cálmate, has olvidado quien te está ayudando aquí. Azazel se reprochó a sí mismo con narcisismo. Tengo miles de años de experiencia, estarás pateando traseros de izquierda a derecha una vez que termine contigo. No se preocupe, Azazel-sama no logra sus objetivos a medias. No creo que no salga victorioso bajo su guía. Comentó Forquiz. Eso pareció aplacarlos mientras volvían a relajarse, aunque con un poco más de tensión. Eso es algo que no puedo negar. De hecho, tiene sentido, todos los miembros de Kaichou eran previamente humanos. Rudiger-San subió de rango y podrá enseñarles desde el punto de vista humano. Tienes razón, pero eso no es lo que quise decir con noticias. Movió las cejas, escuché sobre tu descaro hacia los gremorias y cómo estás decidido a casarte con tu novia lagarto. Las salamandras son anfibios. Respondí débilmente, con un sonrojo completo en mi rostro. Ja 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 ja. De repente me rodeó los hombros con el brazo. No hay necesidad de avergonzar a Daisuke, creo que eres bastante real y caballeroso para quedarte con tu novia a pesar de las probabilidades. Tuve la suerte de follarme a una salamandra una vez y déjame decirte, fue uno de los mejores polvos que he tenido en mi vida. Estaba a medio camino de alejarlo cuando escuché su última oración. Mi cuerpo inconscientemente se congeló, mi mente y mi corazón a la deriva hacia el sexy cuerpo de mío. No 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 no. Malos pensamientos. Malos pensamientos. Contuve la respiración y me sumergí por completo bajo el agua caliente. Y me tomó casi un minuto resurgir mientras mi cabeza estaba hirviendo. No fue fácil, son muy exigentes a la hora de encontrar una buena pareja, pero conocí a uno que estaba tan reprimido y enganchado. Ok. Traté de cubrir su boca, pero fácilmente inclinó la cabeza hacia un lado, solo cierra la boca ya. No necesito que tu charla pervertida profana en mi mente. Si tú lo dices, entonces no arruinaré la sorpresa. Pero aquí hay un consejo. Azazel invadió mi espacio personal, una sonrisa siniestra pegada debajo de esos ojos brillantes, si no haces un movimiento pronto, ella entrará en celo y te perseguirá, sin pensar y exprimiendo sin piedad hasta la última gota de tus bolas. Y algo más. Aunque mi primera respuesta instintiva fue llamarlo tontería, el recuerdo del estado de aturdimiento de mí o esa noche brilló en mi mente, tragué saliva. Las características de Azazel volvieron a la normalidad y me dio unas palmaditas en la espalda. Buena suerte con tu vida amorosa, la necesitarás si quieres sobrevivir. Y si, ven aquí, tengo algunas lecciones de vida para ti. Solo para pensar en sus palabras, liberé toda la tensión de mis músculos. No soy una persona muy religiosa, pero mi familia sí cree y proviene del budismo, rezando a nuestros antepasados. Fallecidos y todo eso. Mi familia me mataría si tuviera relaciones sexuales antes del matrimonio, no me odiarán, pero seguirán enojados hasta la médula. Además, por mucho que quiera experimentar el placer como la adolescente hormonal que soy, quiero hacerlo con la persona que amo. Ah ah ah. Suspirando mis conflictos internos, creo que ninguna de mis opiniones ayudaría mucho. Ahora soy un demonio y realmente no quiero que mío se contenga así, ya lo está pasando mal con Rías y Akeno. Se sopesaron las opciones, ¿cuál la haría más feliz? Los espíritus generalmente se sienten atraídos por el poder y le gustó a mí o por lo que soy si lo que dijo Kiryu era cierto. Abofeteándome la cara, está decidido. Si puedo desbloquear el balance breaker antes de que termine nuestro entrenamiento, le confesaré. No más excusas, ahora estoy más motivada para ser más fuerte. Ara ara mío-chan, las tuyas se hicieron más grandes desde la última vez. ¿Puedo manosearlas? Aléjate de M. Mizukubo. Reinaré, esos son realmente grandes. Los caídos son conocidos por sus cuerpos pecaminosos, pero incluso yo los encuentro impresionantes. Fufufu, ¿te gustan Zenobia? Sé que ahí se sí. Muu, los míos no son tan grandes como los tuyos. Más allá de esa pared estaba el baño de chicas y puedo escuchar algunos ruidos tentadores. Espero que M. Mizukubo haya superado su trauma menor por la evaluación de Zenobia, de lo contrario, servirán como una langosta. Aunque ya puedo sentir que me estoy calentando rápidamente en este mismo momento. Impulsar transferir. El pervertido Sekiryu-utei estaba en la pared, mirándola lastivamente con todas sus fuerzas, pero se desmoralizó, maldita sea, pensé que podía obtener visión de rayos X transfiriendo energía a mis ojos, pero todo lo que obtuve fueron moléculas de la pared. Y sé, sé que dije que trabajarás en tus técnicas de transferencia, pero esos son nuestros amigos. No juegues la carta inocente, apuesto a que quieres espiar a mío. Los senos desnudos de Yuma-chan y todos esos están muy cerca y encontraré la manera de echar un vistazo sin importar los métodos que tenga que usar. Querer espiar y realmente hacerlo son dos cosas completamente separadas. Además, Koneko te matará antes de que puedas echar un vistazo. No tienes dignidad en absoluto. Extraer mis poderes para satisfacer únicamente tus deseos carnales. Nuestra pelea con el blanco ha dejado una profunda huella en mi mente y alma después de que obtuviste una tremenda cantidad de poder al concentrarte con tu mitad inferior. Mis deseos no serán contenidos, he llegado hasta aquí y no voy a parar ahora. No después de la sangre, el sudor y las lágrimas que he hecho durante tanto tiempo. No utilizar tu poder para mis necesidades es nada menos que cobardía y un desperdicio de potencial. Nuevas puertas se abrirán ante nosotros al explorar nuevos caminos, este es el romance de un hombre. ¿En serio, Issei? Eso sonaría noble e inspirador si no fuera por las tetas. ¿Por qué te crece la columna vertebral sólo cuando tienes ganas de echar un vistazo a escondidas? Esto terminará como cuando las chicas del Kendo Club te golpean, excepto mucho peor. Soy el poderoso Sekiryute. Las montañas se derrumbarían bajo mis pies, los océanos se dividirían con mi rugido. Sin embargo, he sido reducido a una mera ayuda para el libertinaje y los ideales perversos. Esta no es la forma en que un orgulloso dragón celestial debería actuar en el cara de mujer. Pero soy Issei Udou, un demonio testarudo que algún día se convertirá en el rey del harem. Si es necesario correr riesgos para alcanzar mis objetivos, con gusto lo haré diez veces. Issei, lo juro, si echas un vistazo a mío, volveré a cablear tus intestinos. Oh, esto debería ser bueno. Oye, Issei, comencemos tu entrenamiento ahora mismo. Si puedes no espiar selectivamente a las chicas que están locas por Daisuke, desbloquearás un nuevo poder que te llevará a niveles más altos como pervertido. Azazel, no lo animes. He visto la cantidad de locura cómica que puede hacer con su líbido, honestamente crees que en realidad puede quitarle los ojos a los senos más grandes que su cabeza. Mi tiempo con los humanos me ha enseñado que cada pueblo es diferente, pero este es el primer anfitrión que he conocido tan desviado. Las innumerables batallas y cicatrices de dolor recibidas de mi tiempo con Albión no son nada comparado con esta humillación. Toda lógica. Y la inteligencia heredada de tus ancestros ha sido desechada como basura en el momento en que dejas que tu tercera pierna tome el control. No temas, porque lograré mi entrenamiento sin que me descubran. De esta manera, puedo enseñarle a Dry las maravillas de los senos y Daisuke no convertirá mis entrañas en papilla. Deseame suerte, Sensei, tu orgulloso y valiente alumno superará esta prueba. Y aventúrate en un mundo nuevo. El pervertido saludó antes de transferir el poder a su dedo índice, haciendo dos agujeros en la pared para una vista perfecta. Puñalada puñalada. Hasta que se tambaleó hacia atrás por el dolor y aterrizó sobre su espalda, agitándose y cubriéndose los ojos en agonía, ah ah. Mis ojos. Ni siquiera pude mirar. ¿Qué diablos pasó? Gracias senpai. Bienvenido con eco. El gobernador general me miró con alegría apenas reprimida. Gritaste en voz alta a propósito para advertirles, no es así. ¿Esperabas algo menos de mí? Procedió a carcajearse como un loco. Forquiz parpadeó ante el espectáculo, girando lentamente su cabeza hacia yuguto, eso fue casi entretenido de ver. ¿Siempre eres así de animado? El caballero sonrió con ironía, no siempre, pero con la suficiente frecuencia. Al día siguiente, Azazel ordenó que nos reuniéramos frente al castillo temprano en la mañana. Inhalamos el aire fresco y sentimos la luz artificial sobre nosotros, marcándolo como el día de nuestro entrenamiento serio. Aparte de mis propios planes, no sé qué tipo de régimen específicamente para mí y mío mejorar, y estoy un poco nervioso por lo que el gobernador general tiene que decir. Se siente como cuando el maestro evalúa tus calificaciones y te dice en qué debes trabajar en la escuela. Muy bien, estos son tus horarios de entrenamiento personalizados para ti. Azazel nos entregó papeles a cada uno de nosotros como en el canon, indicando las debilidades y defectos a superar. Incluso comparó a Rías conmigo entre las diferencias de nuestra aptitud de rey, avergonzándome un poco. Fue duro pero veraz, y le recordó que el líder debe tener un buen poder y una mente aguda para superar los obstáculos no sólo con la fuerza bruta. El pelirrojo estaba un poco deprimido pero entusiasmado por empezar. Akeno y Koneko tomaron las órdenes de Azazel de liberar sus poderes heredados mucho más fácilmente de lo que esperaba, se encogió de hombros cuando encontró la razón y me miró. Por último, pero no menos importante, Daisuke, mío, tengo un maestro para ustedes. Él les enseñará a ustedes dos, así que asegúrese de no decepcionarlo. Levanté una ceja, ¿quién es nuestro maestro? Eso es una sorpresa, lo descubrirás muy pronto de todos modos. Mío, te has vuelto más fuerte bastante rápido pero no tanto como Daisuke. Los familiares tienden a crecer y evolucionar dibujando el aura de sus maestros, aunque en su mayoría es esfuerzo. Y el deseo de lo familiar mismo para determinar la naturaleza del cambio. A juzgar sólo por la velocidad, estás en el tercer lugar, ligeramente detrás de Kiba. Pero eso no significa que puedas permitirte holgazanear o tu maestro te dejará en el polvo. Y serás un estorbo. Pon todo el esfuerzo posible, tu maestro te brindará las oportunidades para que desbloquees a Wakining, así que no las desperdicies. Aparte de eso, sigue todo lo que te enseñe, intégralo en tu estilo de lucha y aumenta tus estadísticas. Ahora, Daisuke, siguiendo tus propios hechizos únicos, pensamiento innovador y potenciadores, le dije a tu maestro que se asegurara de tener suficiente tiempo libre para trabajar por tu cuenta y ayudarte a lograr el balance breaker. A pesar de todo eso, necesitas en la mayoría trabaja como si fueras un lastre. Espera, ¿qué? ¿Qué quieres decir? Sensei, ¿de qué está hablando? Daisuke ha sido la mayor ayuda de todos nosotros. Y se infrunció el ceño. Antes de que alguno de ustedes se oponga, levantó la mano, deteniendo las predecibles quejas de todos, he visto su lucha contra la reina bomba. La forma en que actuó después de retirarla fue obvia, tiene demasiado miedo de matar. Mis músculos se aflojaron, sintiendo la fría y dura verdad en mi corazón. No había frivolidad en sus ojos, solo severidad y sé lo que quiere que haga. Apreté los dientes con rabia y aparté la mirada de él, incapaz de mantener la mirada. ¿De Daisuke? No trates de endulzarlo, rías, él necesita saber. Tenía una sospecha cuando Bali me informó que Kokabiel logró detener tu ataque en el último segundo, fue pura suerte que Gasper aguantó y lo congeló. Darte el golpe final. Pero mi sospecha se confirmó durante tu pelea contra Bali, podrías haber golpeado ese shuriken en su espalda desprotegida en lugar de teletransportarte a su frente, lo que me incitó a intervenir y ayudar. Sucedió y todavía no terminaste la pelea tú mismo. Quería gritarle en la cara que podría haber habido otras formas de manejarlo, pero no pude. Cada palabra que dijo duele, podría haber costado la vida de todos si no tuviéramos respaldo de última hora. Lo sabía, pero no podía hacerlo. En algún lugar de mi mente, registré la mano de mío agarrando la mía, pero estaba demasiado frustrado para que me importara. Tal como está, con Chaos Brigade apuntándote, no puedes ser compasivo con tus enemigos para siempre. Vienen hacia ti con la intención de matar y no puedes seguir confiando en la ayuda. Sé que puede ser difícil para tomar una vida por primera vez, pero uno de estos días terminarás muerto por vacilar. Para cuando termine este entrenamiento, necesitarás silencio. Lanzándome hacia el sonido en estado de shock, vi zarcillos de fuego enroscándose peligrosamente cerca del cuello de Azazel. El gobernador general ni siquiera se inmutó y mantuvo su mirada sensata sobre nosotros. No sabes por lo que ha pasado Anhui-sama. Pronuncia una más de tus palabras insensibles y enfrentarás la decapitación. Adelante, ya estoy preparado para los riesgos. Sé lo que le pido a un niño que haga, pero esto lo ayudará en el futuro. M. Mio-chan, por favor cálmate. Yuto trató en vano de aplacar a la salamandra enfurecida. Exclamación de cierre no fue hasta que Koneko me sacó de mi estupor, haciéndome dar cuenta de lo que realmente estaba pasando, ¿cu qué? Mio, detente. No. Ha sobrepasado sus límites. Agarré sus manos, ignorando las quemaduras. Las características de los familiares se contorsionaron en horror antes de extinguir rápidamente sus llamas, H. Anhui-sama, y... Por favor, para. Hazlo por mí. Como desees. Ella bajó la cabeza avergonzada. Anhui-san. Son solo quemaduras menores. No te preocupes, me he acostumbrado al dolor. Asia se apresuró a tratar mis manos. Todos los demás no se atrevieron a decir nada, estaban realmente preocupados y querían saber. Sintiendo que la tensión aumentaba, suspiré derrotado, de todos modos, no es exactamente un secreto. Para resumir, yo era un niño imprudente en ese entonces e hice que mataran a mi abuela. Jadearon, sus pupilas se contrajeron por la ansiedad, especialmente aquellos con malos pasados. El semáforo se puso en verde y por descuido crucé la mitad de la calle sin darme cuenta. Entonces, de la nada, un hijo de puta en una motocicleta estaba a punto de atropellarme. Mi abuela me empujó fuera del camino y me dejó inconsciente por el impacto, por el cuando me desperté, ella ya estaba muerta en una cama de hospital. Me deprimí y me culpé por su muerte. Resoplando enojado, el hijo de puta ni siquiera fue arrestado desde que se fue antes de que alguien pudiera detenerlo. Fue duro, pero mis amigos y familiares lograron sacarme de mi depresión. Desde entonces, prometí nunca volverme una carga. A nadie más y aspiraba a convertirme en médico. También es una de las razones por las que quería volver a casa, decirle a mi familia que estoy bien y que no hice algo estúpido como suicidarme. Enemigo o no, no no quiero ver otra vida quitada por mi culpa nunca más. Azacel se pellizcó el puente de la nariz, gimiendo como un anciano, bueno, no puedo culparte si me odias para siempre. Pero a menos que te conviertas en un tipo de apoyo como Asia, esto vendrá a morderte el trasero. Tarde o temprano. Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Cazar pequeños y adorables conejitos del infierno y matarlos a sangre fría? Efectivo a corto plazo, pero no lo suficiente. Tu maestro será quien se encargue de eso, si logras superar tu barrera emocional depende de ti. Y lo que sea que tu maestro te haga, debes saber que yo lo tomaré. Toda la responsabilidad por ellos. Dije inexpresivamente, él no va a simular escenarios cercanos a la muerte, ¿verdad? Lo que no te mate te hará más fuerte. El caído señaló hacia una montaña, una que es relativamente más alta y más aislada que las demás, allí lo encontrarás. No te preocupes por perderte, o lo encuentras tú o él te encuentra a ti. ¿En serio? Issei consigue un viaje a su montaña y tenemos que volar allí nosotros mismos. ¿Eh? Lo descubrirás pronto. Fue su idea, diferentes maestros tienen diferentes formas de enseñar. Además, encontrarás algo diferente sobre eso. Eso es todo lo que tengo que decir, todos a trabajar, están locos. Daisuke, Mio y yo estábamos a punto de partir cuando el Lord caminó hacia mí, todavía preocupado por mi bienestar. Sonreí, está bien chicos, lo acepté hace mucho tiempo, todavía me duele cada vez que lo recuerdo, pero no puedo dejar que me afecte para siempre. Me aseguraré de ser más fuerte, así que chicos, hagan lo mismo, ¿de acuerdo? Pero, senpai, Koneko se paró frente a mí con sus rasgos de gato fuera, sus orejas y cola caídas en triste empatía, ¿estás realmente bien? Mentiría si dijera que sí, no podemos cambiar el pasado, pero podemos aprender de él. Mi familia me dijo una vez que incluso cuando los vivos fallecen, en realidad no mueren. Colocando una mano en mi pecho, los recuerdos que has hecho con ellos viven en tu corazón, y siempre te cuidarán. Cuando tocas fondo, el único camino que queda es hacia arriba. Y la última vez que lo comprobé, soy demasiado terco para sentir lástima por mí mismo todo el tiempo. Intercambiaron miradas inquietas consigo mismos, con el ceño fruncido por todas partes. Rías asintió levemente, está bien, pero si hay algo que podamos hacer, háganoslo saber. Sonriendo, entendido. Con las alas extendidas y las llamas descargadas, volamos a nuestro destino. Pero no antes de escuchar un gemido de sorpresa y reírme cuando Issei fue secuestrado por Tanin. No nos tomó mucho tiempo llegar, aterrizamos en algún lugar a la mitad de la cima, ahora todo lo que queda es encontrar a nuestro maestro sin tener ni idea. Dado que no hay un volcán activo ni ninguna otra fuente inmensa de calor, nuestro maestro podría ser un poderoso usuario del fuego. Si tan solo pudiera encontrarlo con clones, pero quiero conservar mi magia para entrenar. Hablando de entrenamiento, levanté los brazos para inspeccionar mis pesas. Están un poco desgastados ya que los uso en todos los entrenamientos pero ahora ya ni los siento, es casi como si no estuvieran. Le pedí a Azacel unos más pesados, pero me dijo que no es necesario. Lo que me lleva a mi principal problema. Estoy golpeando una pared. En realidad, lo he estado golpeando desde mi pelea con Bali. No importa cuánto me esfuerce, todavía no puedo ir más allá de x15 sin dañar mi cuerpo. Un poco irónico, hace unos meses estaba demasiado preocupado por mi increíble tasa de crecimiento, pero ahora estoy creciendo demasiado lento para mi gusto. Solo espero que mis nuevos ejercicios o mi maestro puedan ayudarme si necesito alcanzar a Bali. Con un nuevo rival como él, tendré que ser capaz de crear un Rasen Suriken al menos sin la poción. Escaneé los alrededores, tenemos mucha luz para la iluminación y vegetación para la fruta, la pendiente no es tan empinada, así que no hay necesidad de preocuparse por el equilibrio. Lo que me molesta es el completo silencio. Aparte de la cascada en la distancia, no hay crujidos ni animales. Nuestro maestro escogió un área vacía para que nadie pudiera interrumpirnos. Sin embargo, hay otro problema del que preocuparse. Examiné a mío, que seguía en silencio después de que nos fuéramos, ha estado evitando mi vista y haciéndose lo más pequeña posible. Rascándome la nuca, caminé hacia ella y le di unas palmaditas en la cabeza. Mío, ¿qué pasa? Si se trata de antes, no estoy enojado por lo que hiciste. Perdón a Noisama. Desobedecí una orden y te lastimé. Mis brazos la rodearon, dándole un abrazo mientras seguía acariciando sus mechones rosados, si te molesta tanto, entonces no lo vuelvas a hacer. Vamos, sé que has estado esperando este entrenamiento, y sé que no eres del tipo que piensa demasiado en eso. Cuento contigo para cuidarme la espalda, ¿de acuerdo? Ella no respondió. Ligeramente nervioso, me acerqué y toqué su frente con la mía, provocando un escalofrío de sorpresa. Su rostro se sonrojó antes de finalmente mirarme directamente, sonriendo tímidamente con una nueva resolución, está bien. Allá, ahí estás. Inmediatamente ambos entramos en posiciones de batalla, encontrando a un hombre grande que parece tener treinta y tantos años y mide unos dos metros de altura con cabello naranja que está en punta. Lleva un abrigo grueso y lleva consigo una botella de sake, pero la característica más definitoria es su complexión muy musculosa. En serio, este tipo tiene unos músculos enormes como Sairahawk. Tomó un sorbo de su bebida antes de sonreír, así que eres el Roog de Ime, el Aoyarashi. ¿Creo que tu nombre era Panqueque? Me, solo te llamaré Gaki. Y debes ser su salamandra voraz. Mío. Encantado de conocerte, Hou-chan. Ime. ¿Se refiere a Rías? Quienquiera que sea este tipo, fue lo suficientemente bueno como para evadir mis sentidos como Azazel. Su postura es demasiado relajada, o es un tipo al azar que se sobreestima a sí mismo o alguien lo suficientemente poderoso que no nos considera una amenaza. Y algo me dice que lo primero es muy dudoso. Sí, seríamos nosotros. ¿Eres nuestro maestro del que nos informó Azazel? Así es. Guardó su botella en su dimensión de bolsillo, está bien, muéstrame lo que tienes. ¿Ni siquiera una presentación? ¿Podemos saber tu nombre al menos? Te lo diré cuando tenga ganas. Engreído no es él. Activé Tenkugan, boquiabierto de miedo ante el aura furiosa alrededor de su cuerpo. ¿Qué es él, un maldito volcán? Le susurré. No bajes la guardia, ni por un instante. Hazlo todo o nos azará vivos. Sí, Anhui-sama. Una gota de sudor resbalaba por mi mandíbula, sin atreverme a hacer ningún movimiento descuidado. Mío y yo nos separamos, girando alrededor de sus costados para encontrar una abertura. Yendo a lo seguro, ¿eh? No soy exactamente un tipo paciente, pero yo. Instantáneamente encendí al máximo y lancé una ráfaga de viento hacia abajo, produciendo una cortina de humo con las hojas y la tierra. Los clones se manifestaron a nuestro alrededor, lanzando shinkúas a todas partes a la vez, solo para que rebotaran en su piel con poco o ningún efecto. Mío tenía sus zarcillos alrededor de una docena de árboles, tirando de ellos justo donde está nuestro maestro, pero la corteza se astilló por el impacto en su cuerpo. Luego combinamos nuestros ataques mientras la salamandra incendiaba el área mientras yo hacía circular las llamas para elevarme con shinkú, atrapándolo en un tornado de fuego. Una configuración de doble capa con una ilusión y una cortina de humo antes de atacar. No está mal. Las llamas se apagaron abruptamente, revelándolo con los brazos extendidos en perfectas condiciones. Nos dio una gran sonrisa, pero puedes hacerlo mejor. Correcto. Saltó hacia mí con una velocidad que normalmente no debería ser posible para un hombre de su tamaño. Rápidamente me defendí con Kaiten que fue atravesado, un clon de Shumpo y me pateó fuera del camino, salvándome de su enorme puño. Los seis clones restantes cargaron para atacar en equipos de dos a la cabeza, las piernas y la espalda. Estaba a punto de unirme cuando... ¿Qué? Mi cuerpo no respondía a mi voluntad y se tambaleaba, cada segundo que pasaba hacía más difícil respirar. ¿Me golpeó con algún tipo de hechizo? Eso es imposible. Nunca le quité mi Tenkugan ni sentí nada raro. El hombre gigante se derrumbó o se dejó de los clones, pero antes de que pudiera contraatacar, las cuerdas en llamas brotaron a su alrededor y lo ataron junto con los clones. Mio gruñó, dirigiendo su fuego a través de los zarcillos y envolviéndolo dentro de una gran explosión. Pero pronto la salamandra estaba de rodillas con respiración entrecortada, sufriendo los mismos síntomas que yo. Gracias por el baño de sol, pero ya estoy limpio. Limpió el hollín y corrió hacia Mio. Apenas se dio la vuelta a tiempo y golpeó su abdomen con la palma de la mano, pero fue bloqueada por su antebrazo. La pelirrosa giró por un puñetazo hacia abajo, extendiendo sus lazos para golpear su cabeza, pero falló. No queriendo darse por vencida, bajó la mano, hizo piruetas y abrió los brazos, con la esperanza de que los hilos que se movían rápidamente al menos pudieran lastimarlo por el intenso calor. Sin embargo, su ropa ni siquiera estaba chamuscada, optó por un tanque de tejido a través de su actuación fluida. Respiré hondo y me sumergí en la refriega con las alas extendidas, dreame su orden una mano y su pairadoro en la otra. El golpe conmovedor de la palma de Mio fue bloqueado por una rodilla mientras él desviaba mis ataques. Aprovechando el impulso, giré en el aire para dar una patada de hacha shinkua en la cara. Lo que me desconcertó fue que sonrió maliciosamente y me dio un fuerte cabezazo en el pie. Contuve con fuerza un grito de dolor y giré de nuevo, esta vez con un combo jetsuga más taladro. Antes de que eso pudiera suceder, pisó el suelo, provocando un terremoto y la onda expansiva nos empujó lejos de él. Eso fue hasta que nos agarró de los brazos y nos arrojó por el aire hacia un gran lago. Me tomó un par de segundos orientarme. Produciendo seis clones, resurgimos y simultáneamente activamos Senpu, llevando el agua a nuestro alrededor para hacer un torbellino torrencial. El hidrovórtice consumió todo a su paso, incluido el pelín naranja. Lo separó con un puñetazo, pero fue tomado por sorpresa cuando Mio apareció en el centro. Las pestañas de la salamandra se enrollaron alrededor de él en su lugar, su cuerpo estalló hasta su límite absoluto, carbonizando los árboles y el suelo circundante. Con un grito de batalla, emitió un enorme manto de llamas, corriendo hacia él mientras incendiaba una buena parte del bosque. Doblar X-20. Este es mi penúltimo vial, pero no ha sufrido una sola lesión desde que comenzó la pelea y le mostraré que no estamos jugando a medias. Aparecieron dos clones y fusionamos nuestra magia, creando un shuriken condensado chirriante capaz de cortar el entorno por contacto indirecto. Erigiendo un buzo de cuerpo completo, me teletransporté a las llamas justo enfrente de él y lo golpeé. Futón. Rasen shuriken. Fue volado cuando el hechizo lo alejó. Mío y yo sonreímos cuando finalmente recibió daño, hasta que pisoteó y detuvo al shuriken. Nuestras mandíbulas se abrieron con incredulidad cuando su cuerpo se encendió, atrapando mi hechizo ofensivo más fuerte con sus manos desnudas y ardientes. ¿Debes estar jodidamente bromeando? Nuestro maestro gruñó y estalló una cantidad volcánica de fuego, lanzando el Rasen shuriken al cielo. Una explosión de viento apagó el incendio forestal ambiental cuando mío y yo fuimos golpeados bruscamente. Después de dar todo lo que recibimos, estamos demasiado débiles para ponernos de pie y todavía nos cuesta respirar. Estábamos a punto de perder el conocimiento por el dolor en nuestros pulmones cuando un líquido salpicó, devolviéndonos la salud por completo. Están tan locos como dicen, menos mal que traje Phoenix Tears conmigo. Felicitaciones a ustedes dos, oficialmente han captado mi interés. Se dejó caer y se rió alegremente. Mi nombre es Surtr Segundo, solo llámame Segundo. Y yo soy el que te va a poner el trasero en forma. No literalmente, por supuesto, Hou Chan. Espera un segundo, por supuesto. Una bombilla apareció en mi mente cuando finalmente conecté los puntos. Poderoso usuario de fuego, cabello naranja y alguien lo suficientemente cercano como para llamar casualmente a Rías y me. Lo miré fijamente con asombro, eres Surtr Second, la torre definitiva, la torre de Sir Zetsan. Segundo sonrió diabólicamente, agujero en un gaki. Capítulo 38. ¿Cómo me siento? Eso es todo, inhala y sostén. Asegúrate de usar los músculos accesorios también, luego exhala. Hicimos lo que Segundo nos indicó que hiciéramos, aliviando el dolor en nuestros pulmones. Incluso con las lágrimas de Fénix, todavía necesitábamos sentarnos y concentrarnos en recuperar el aliento. Hacer cualquier cosa que queme energía nos distraería de deshacernos del dióxido de carbono acumulado en nuestros cuerpos. El segundo también fue lo suficientemente considerado como para darnos botellas de agua. Tengo que admitirlo, lo estás haciendo mejor de lo que pensaba. No solo la respiración, sino el hecho de que ustedes dos me hicieron usar mi fuego significa que son mejores que la mayoría de sus compañeros. Pero dudo que puedan traer Hou, Chan en Ratingam es todo el tiempo gaki. Tomado nota, tomé otra respiración profunda, al principio pensé que nos habías hecho algo, pero no fue eso. El aire aquí es más delgado de lo normal. Bingo, escuché que eras inteligente, así que eso significa menos problemas para mí. El aire. Eso explicaría por qué tuve más problemas para producir ganas. Y también explica por qué gasté más magia para reunir más viento. Ambos estábamos debilitados debido a la falta de oxígeno aquí. ¿Pero por qué no te afecta? No puede ser tan simple como acostumbrarte, deberías haberte asfixiado. Cuando expulsaste tanto fuego para arrojar mi Rasen Shuriken. Maldita sea. Si no hice lo que hice, eso podría haberme lastimado. Muy bien, presta atención, esta montaña es tan alta como las otras pero diferente al mismo tiempo. Hay algunos lugares especiales en el inframundo porque del clima. Por ejemplo, ¿conoces a Tanin? ¿El tipo que está atormentando a peón de Yme? ¿No querrás decir entrenar? No, atormento. Es más divertido de esa manera. Es dueño de una tierra especial donde pueden crecer Dragón Aples, esa tierra es el único lugar que queda donde puedes obtener más frutas. Se conde entrecerró los ojos mientras pensaba. Creo que todas esas manzanas en el reino humano se han ido, por eso está aquí. El inframundo ha cambiado un poco para todos los demonios reencarnados, pero todavía hay lugares que son diferentes de la tierra. Y esta montaña es una de ellas. La altitud no es tan alta, pero hay mucho menos oxígeno de lo normal. Cuanto más alto subes, más delgada es la atmósfera. Esta es una de las técnicas que te estoy entrenando. Perfeccionarte. Estoy respirando. Eso me permitiría luchar con mis llamas sin daño aquí. Así es, Hou-Chan, esto será especialmente importante para ti. Escuche con atención, esta técnica de respiración utiliza un patrón de respiración específico y concentrado que aumenta la capacidad pulmonar, el flujo sanguíneo y la cantidad total de oxígeno en usted. Al enviar el oxígeno en cada célula de tu cuerpo, mejorarás tus habilidades físicas y tu concentración mental. Entonces, esta técnica de respiración es más como una forma avanzada de respiración de lo que aprendí en artes marciales. ¿Todos los de clase alta y última aprenden esto? ¿Me estás tomando el pelo? Segundo resoplo brasas de sus fosas nasales, este entrenamiento es más duro de lo que puedes esperar y crees que esos demonios pomposos nacidos con una cuchara de plata en la boca harían algo así como sudar Valdés. Parpadeé, oh cierto, lo siento. A veces sigo olvidándome de los estándares del diablo. La zorra de hecho suda la cantidad mínima. Cubriendo al instante la boca de mío, lancé una mirada rápida a la torre de Sircex para asegurarme de que no estaba enojado. Gaaara. Afortunadamente, está más divertido que nada, ese viejo cuervo dijo que tú y Ime no se llevan muy bien, pero eso es cierto. Ime ya tiene una buena tasa de crecimiento entre la nobleza, por lo que no necesita mucho entrenamiento y pone más esfuerzo para volverse más inteligente. Incluso si no entrena tanto, pronto alcanzará la clase ultimate. Qué delicia, dijo la salamandra en un tono sarcástico pero molesto. Le di una palmadita en la cabeza. Entonces, ¿esto significa que Sircex-san tampoco entrenó mucho para llegar a donde está ahora? ¿Demonios? No, Dana tenía muchas cosas a su favor cuando era niña. Es por eso que él quiere que él disfrute de su infancia mientras pueda, simplemente no pensamos que su grupo se involucraría con terroristas. De todos modos, después de aprender el primer paso, aprenderán a usar sus sentidos. Ustedes dos saben sobre Kiyisen Hutsu, ¿verdad? Asentimos. Piensa en esto como una versión bastarda de eso. Ese oxígeno extra será enviado a tus órganos sensoriales para aumentar tu percepción, y no estoy hablando de confiar más en el oído o el olfato. Es como si los cinco sentidos se combinaran como uno solo, una combinación entre la percepción consciente y el instinto. Vibraciones sonoras, movimiento muscular, la línea de visión del enemigo y cosas por el estilo. Siempre que puedas concentrarte, podrás predecir el próximo movimiento de tus enemigos. Tiempo aprendiendo esto, pero confiar demasiado en tus ojos es un error de aficionado. Suena como Kiy de Black Clover. A pesar de pasar horas tratando de averiguar cómo funciona, apenas he progresado. Escuché eso antes, mi Tenkugan se interpondrá en el camino. Eeeh. Se frotó la barbilla pensando. No debería ser un problema, nunca he tenido estudiantes antes y no me molesté tanto en aprender sobre las habilidades de otros demonios, así que será una prueba y error. Por casualidad también puedes ayudarme a desarrollar mis habilidades mágicas y con la espada. Aprendes una o dos cosas después de pasar a menos 100 años con un ex capitán espadachín y un maestro mago, pero no te hagas ilusiones demasiado, desconecto la mayor parte de la basura que dicen. ¿Puedo saber cuándo puedo empezar a mejorar mis llamas? Después de que obtengas los conceptos básicos de la primera técnica, te informaré sobre el conocimiento mientras lo haces. A menos que tengas algunos movimientos avanzados en los que quieras trabajar solo, pasarás la mayor parte de tu tiempo conmigo. Gaki, ¿cuánto trabajo tienes para tu propio negocio? Tomé mi cuaderno de mi almacenamiento y se lo entregué. Second escaneó el contenido, ojeando página tras página a través de la sección de entrenamiento, parece complejo. Tienes algo de teoría sobre estos hechizos, debería funcionar. Creo que puedo hacer tu régimen. Está bien, suficiente descanso, 20 días parece mucho tiempo, pero en realidad no lo es, no cuando tienes traseros terroristas acosándote. Este lugar empujará tus cuerpos como nunca antes, gastarás más energía y te deshidratarás más rápido. Yo estoy planeando que llegues a la cima al final de tu entrenamiento. Él sonrió con un leve regocijo sádico, ¿estás listo para tu tormento? Mío y yo intercambiamos miradas, los ojos se endurecieron y asentimos. Respondimos a la vez. Sí, segundo Shishou. Entonces primero, dame vueltas. El entrenamiento era simple, pero tortuoso. Corrimos alrededor de la montaña en las áreas más bajas mientras practicamos la técnica de respiración hasta que nuestros pies y pulmones suplicaron misericordia, y misericordia la recibieron en forma de lágrimas de Fénix. Y luego corrimos de nuevo. El segundo estuvo detrás de nosotros todo este tiempo y si disminuimos la velocidad, lanzará pequeñas bolas de fuego y se burlará de nosotros como lentos. El fuego no tenía que golpearnos para hacer el trabajo, el poco oxígeno que ya se estaba agotando nos motivó a correr más rápido hacia un lugar más hospitalario. Cuando le mostré nuestras etiquetas curativas, solo sonrió y me hizo crear cuatro clones más para correr mientras respiraba correctamente mientras mío tenía que emitir llamas débiles a su alrededor para animarla a aprender más rápido o asfixiarse más rápido. En el momento en que aparece un clon, la afluencia de memoria casi me hace tropezar con la memoria muscular de mis pulmones y Second me ladró para que reemplace de inmediato el clon perdido. Nuestra resistencia no sería un gran problema, pero nuestros cuerpos seguían soportando la tensión después de cada curación. Corrimos y corrimos y corrimos y corrimos un poco más e incluso deliré por la hipoxia en un momento porque llamé a Second Bigfoot, quien procedió a literalmente patearme el trasero en represalia. No tuve tiempo para trabajar por mi cuenta hoy ya que no duraría mucho sin adaptarme primero al medio ambiente. ¿Podría siquiera terminar mi horario en este punto? Gruñido gruñido, olvídalo. Comida primero, piensa después. Uf, arg, ayá, no tengo ninguna excusa para mi debilidad, mis más profundas disculpas, Anway-sama. Está bien mío, no hay problema. No le quedaban fuerzas, apoyándose en mí como una muleta humana. Estaba demasiado cansada para preocuparme por su piel suave y sus enormes pechos presionando sobre mí, concentrándome simplemente en llegar a la cabaña en la base de la montaña. En el momento en que llegamos, abrí la puerta de una patada antes de que el aroma celestial de un banquete celestial invadiera nuestras fosas nasales. Bienvenido N. Pasamos corriendo junto a las criadas y devoramos la comida como si nuestras vidas dependieran de ello, sin preocuparnos en absoluto por los modales en la mesa. Oye, guarda un poco para mí. El segundo se sentó y agarró cualquier carne antes de engullir con nosotros. Las sirvientas nos miraban como si fuéramos bestias voraces, sus ojos vagaban plato tras plato amontonándose con morbosa fascinación. ¿Qué exhibición obscena de comer? ¿Son realmente los invitados de Ceoticus-sama? SHH. Ellos te escucharán. Más por favor. Las criadas escucharon nuestras peticiones y volvieron a cocinar. No sé si las criadas son tan buenas o estamos demasiado hambrientos. Tienen una amplia variedad de cocina incluyendo comida japonesa. Ramen, pasta, bistec, parfait, comíamos de todo, sintiendo la saciedad en el estómago y los nutrientes absorbidos por el cuerpo mientras reponíamos nuestras calorías. Una vez que terminamos de llenar nuestros estómagos, recuperamos algo de energía y suspiramos de contenido. Sin embargo, mío se dio cuenta de sus acciones y se sonrojó de vergüenza. Nuestro maestro eructó y soltó una carcajada. No te preocupes, Hou-chan, no le diré a Graifi y a Anesan. Me sorprendería más si no comieras así. La pelirrosa asintió dócilmente, pero por favor, perdona mi inadecuación. No pensé que había una cabaña aquí. Examiné nuestra morada temporal, bastante elegante y propicia, es realmente agradable. Bueno, asegúrense de comer, su cuerpo necesita toda la nutrición que pueda obtener para adaptarse. El ambiente aquí es normal, así que tomemos un baño y vayamos a la cama, se despertarán mañana al amanecer. Y ustedes, las doncellas, pueden irse. Vuelvo ahora, gracias por la comida. Hicieron una reverencia de agradecimiento antes de teletransportarse, lo que me recuerda, me puse de pie y me dirigí a la sala de estar con mi pluma de caligrafía en la mano. Gaki, ¿qué estás haciendo? Haciendo un círculo de teletransportación. Respondí sin mirar atrás, dibujando la fórmula y la matriz. Si vamos a volver aquí después de cada entrenamiento, también podríamos ahorrar tiempo al no caminar exhaustos. ¿Ya puedes hacer eso? No, espera, te teletransportaste cuando me golpeaste con ese hechizo tuyo. Nunca fui bueno en esa magia ya que podía volar muy rápido. Y la razón por la que no nos trajiste aquí fue. Él resopló fuego, ¿quién crees que soy? Bahamut. El transporte es trabajo de ese pez, no mío. Poniendo los ojos en blanco, por supuesto, listo. Después de confirmar que el círculo funciona, nos dirigimos a las aguas termales en la parte de atrás. Me sumergí, rejuveneciendo mi cuerpo en el familiar agua caliente una vez más. Allá, no hay nada como un buen baño después de un duro día de trabajo. El gigante bebió sake. Excepto que no hiciste ningún trabajo. Mocoso descarado. Pero al menos ahora sé por qué Souji decidió tener un estudiante, atormentar es muy divertido. Estoy bastante seguro de que Yuto describió el entrenamiento de Souji-san como suave en comparación con el tuyo. No es mi culpa que ustedes se dejen así de abiertos, a mi fuego le gustan tanto los objetivos duros, que se enfoca en ustedes. Y aquí pensé que te gustaba más el poder que el control, no sabía que eras capaz de afinar. Apenas logré esquivar su golpe en mi cabeza. Second parpadeó con sorpresa, cuando empezaste a detectar la intención. Me has estado persiguiendo todo el día. Cuando mantuve mi Tenkugan sobre ti, controlé tu movimiento muscular, tu línea de visión, el aumento repentino de la temperatura y todo eso. Pero eso último fue en realidad una casualidad. Sí, tienes más talento de lo que pensaba. ¿Alguna vez consideraste quitarle el título de Lucifer a Dana? No, prefiero jugar videojuegos o pasar el rato en lugar de trabajar en montones de papeleo. PFFT, buena Gaki. Entonces, Penelana Santé pidió que me vigilaras. Hizo una pausa a mitad de la bebida, suspirando con exasperación, maldita sea, eres inteligente. ¿Qué lo delató? Sonriendo perezosamente, nada, solo era una sospecha hasta que lo confirmaste. Una vena apareció en su frente, calentando los resortes hasta que se calmó, estoy empezando a pensar que aceptar a un estudiante es demasiado doloroso. No comenzó así al principio hasta que la mamá de Dana descubrió que te estoy entrenando. Ella y yo sabemos que los métodos normales no son suficientes para cambiar de opinión, así que pensé que podría enviar a alguien para espiarme. Paranoico, ¿verdad? No tenías suficiente fe para creer en la amabilidad de un gremory. Sí, es solo que no confundo la amabilidad con la debilidad. ¿En serio Gaki? ¿Puedes pensar en esto pero no puedes matar a algunos cabrones? Oye, tengo mis razones bien. ¿Debería esperar algo más de ella? Aparte de que descubra tus gustos, ninguno. Eso es rápido de tu parte en admitirlo, pensé que al menos tratarías de encubrirlo. Soy la última torre, no la última casamentera. Probablemente lo descubras de todos modos. El demonio mayor luego tosió en su puño incómodo, sí, entonces, no soy bueno en estas cosas blandas pero, ¿por qué no salir con él? En mi opinión, probablemente sea la mejor chica que puedas encontrar. ¿Por qué estás tan obsesionado con otro? ¿Obsesionado? ¿Es eso lo que todo el mundo piensa de mí cuando se trata de mío? No sé cuándo comencé a ser tan consciente de ella, pero lo más temprano que puedo recordar fue en ese momento. Vaya, huele tan bien. Simplemente no la mires a los ojos, Daisuke, y tampoco pienses en su cuerpo. ¿Pero por qué me está olfateando? Lo que sea, todavía necesito descubrir cómo estabilizar el sello de fuego antes del juego de calificación. La familiar luego frotó su rostro contra mi brazo, suspirando contenta, Anu e Isama, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Qué es? ¿Qué te impulsa tanto a ayudar tanto a tus amigos? Primero fue Asia de esos caídos, y ahora es Rías. Simplemente no me gusta ver a las personas cercanas a mí lastimadas y quiero continuar con nuestros días felices así. No es eso. Deseo saber qué surge de todo esto, como qué te inspiró en el pasado para convertirte en quien eres. Mi cuerpo se puso rígido, recordando todos esos malos recuerdos. Mis momentos más tristes me han derribado, y fueron esos mismos momentos los que me hicieron darme cuenta de lo alto que es subir. Inconscientemente aparté la mirada de ella con dolor. Sintiendo mi dolor, mío se separó y agitó los brazos frenéticamente, lo siento mucho. Era solo curiosidad, no tienes razón para decírmelo. No, es solo, me rasqué la nuca, está bien, no tengo ninguna razón para ocultarlo, perdí a alguien importante para mí cuando era joven, es por eso que me aseguraré de proteger a las personas que tengo ahora. Entonces le conté mi pasado, ella simplemente se sentó allí y escuchó atentamente. Lo que me hizo revelar todo mi pasado tan fácilmente estaba más allá de mí, como el momento en que ella es la primera en enterarse de toda mi historia de viajes dimensionales. Simplemente salió tan fácilmente, ya sabes. Y esa es la esencia de esto. Soy patético, ¿no? Me reí con autodesprecio, seguí hablando de querer ayudar a las personas, pero en realidad, simplemente no quiero ver a las personas sufriendo porque me recuerda a mi antiguo yo débil. Solo soy egoísta. No podía entender por qué dije eso. ¿Fue para recibir simpatía y piedad? ¿O fue para que me gritara por cometer un asesinato? Tal vez sea lo último, mi familia nunca hizo eso a pesar de que fue mi culpa que la abuela muriera. Habría sido mucho más fácil si hubieran hecho eso en primer lugar. No, no eres egoísta. Mío tomó mis mejillas, obligándome a mirarla, Anu e Isama, por favor mírame. Yo ya estoy. Sacudiendo la cabeza, me dio una cara triste, no, todavía vives en tu sufrimiento. Tu mente está desordenada debido a tu culpa, puedo ver que tus ojos todavía están vacíos. Por favor, deja tus preocupaciones y mira solo. A mí. ¿Era tan obvio? Deseé que mis pupilas finalmente se conectaran con las suyas, sintiéndome perdido al mirar sus orbes rosados. No eres egoísta. Fue por tu dolor, puedes entender el dolor de todos los demás a pesar de no experimentarlos. Es lo que te permite conectarte con las personas y tenderles la mano. Cualesquiera que sean sus razones, puedes escuchar los gritos de tus amigos. Entiendes ni, los esfuerzos de todos por volverse más fuertes. No es egoísmo, es tu empatía. Empatía. N. No es nada comparado con el dolor de todos los demás. Apartando suavemente sus manos de mi cara, me di la vuelta en un intento desesperado por escapar de la realidad, maldita sea, ¿por qué tengo episodios ahora? Pensé que había superado la mayor parte de esto. Cuando era una cría, mis padres me dijeron una vez que hay cosas a las que la gente no puede darse el lujo de renunciar. La curiosidad se apoderó de mí cuando volví a mirar a mío. Siempre hay algo que todos guardan en su corazón. Ya sea una persona, un objeto o un sueño, luchamos hacia adelante porque perderlo para siempre significaría perder nuestro propósito en la vida. Aunque hay muchos que no saben lo que es precioso para ellos, sus cuerpos se moverán instintivamente sin saberlo. Esto es lo que mis padres llamaban orgullo. Se acercó a mí con una sonrisa amorosa. Estoy segura de que si tu abuela todavía estuviera viva, estaría muy feliz de ver al joven orgulloso que eres ahora. Anu Isama, este debe ser tu orgullo. Tu primer pensamiento es ayudar a tus amigos antes de pensar en otra cosa, incluido tu propio dolor, y te sientes orgulloso porque lograste salvarlos del daño. ¿Cómo cómo puedes estar tan seguro? Porque lo que veo no es uno que se revuelca en la desesperación por el sufrimiento, sino uno que canaliza su ira y determinación para proteger a todos en él. Después de todo, hiciste las paces con los capas porque tu orgullo lo exige en nuestro primer encuentro. Fueron sin dolor, pero te acercaste a ellos. ¿Orgullo? Nunca lo había pensado de esa manera antes. Su sonrisa se amplió, eufórica al saber que sus palabras me afectaron un poco. Como salamandra, no puedo pensar en un orgullo más noble. Eres fuerte pero también un ser humano normal que atraviesa dificultades en la vida. También hay secretos y problemas que puedes resolver. No me digas, es así. Incluso si solo necesitas que te escuche o simplemente deseas que permanezca en silencio a tu lado, por favor, sé que siempre estaré ahí para ti. Badum badum. ¿Esperarlo? ¿Por qué mi corazón late tan rápido? ¿Por qué de repente me siento nervioso al mirar a mío? Subconscientemente apartando mi visión de ella, busqué cualquier cosa que necesitará mi atención. ¿Anway-sama? Je gracias mío, me siento mejor ahora. Hablé con rigidez, estúpidamente haciéndome parecer un idiota socialmente torpe, vamos, volvamos al entrenamiento. El pollo de fuego no sabrá que lo golpeó. Desde esa noche, me he vuelto más y más consciente de mío. Durante mis primeras semanas de unirme al ORC, cuando sentía que todavía no era realmente parte del grupo, me sentía solo y no había nadie en quien pudiera confiar con seguridad. Fue un poco doloroso vivir solo en un país diferente en un mundo diferente sin previo aviso, especialmente cuando sabía que mi vida y la de las personas que me rodeaban estarían en peligro. Sin embargo, todo eso cambió cuando traje a mí o de vuelta a mi apartamento como mi familiar, casi pensé que era como una mascota en su forma de salamandra. Al principio era bastante dolorosa, quemaba cualquier cosa y todo lo que se movía en una forma humanoide. Sin mencionar los innumerables deslices cuando comenzó a hacer las tareas del hogar. Fue estresante pero divertido, especialmente cuando la encontré durmiendo como un bebé debajo de una pila de mi ropa esa vez. El apartamento que una vez se sintió vacío y sin vida de repente se volvió más animado cuando la pelirrosa esperó a que yo regresara. Todos esos que tengas un buen día y bienvenido de nuevo sentí que me había reunido con mi familia, sin importar cuán pequeña sea. Y el hecho de que sea una chica sexy con el cuerpo de una modelo de hueco grabado no tiene absolutamente nada que ver con que me sienta atraído por ella, no señor, bueno, tal vez un poco. Cada vez que Rías se lanza hacia mí, se siente como si quisiera experimentar la emoción del amor en sí mismo más que estar enamorados juntos. Sinceramente, no creo que sea malo, pero de alguna manera no encaja conmigo. Pero cuando se trata de mío, parece que todo lo que hace es por mi propia felicidad, como si quisiera asegurarse de que nunca me sentiré sola. Ella me ve por lo que soy, no sólo como un demonio poderoso que pone un frente valiente. Pensé que sería un simple enamoramiento de una chica atractiva que se desvanecería gradualmente como todas las otras veces, pero nunca sucedió. De hecho, ese sentimiento creció todos los días. La forma en que habla, la forma en que sonríe, todas las pequeñas cosas sobre ella hacen que mi corazón se acelere. Cuando ella está a mi lado, siento que todo saldrá bien de alguna manera. Un pensamiento ingenuo, lo sé, pero no puedo describir el sentimiento de otra manera. Ella es más de mi tipo, supongo. Debe ser un tipo específico. Se conpebió otro trago de sake, no es mi lugar interponerme en la vida amorosa de otras personas, pero aún así tengo que informar lo que pueda encontrar. Las órdenes son las órdenes. Por mucho que quiera decir eso es si puedes encontrar algo, el exceso de confianza siempre será mi perdición. Haz lo que tengas que hacer, no lo tendré en cuenta. HMPH, eres mucho más maduro de lo que pareces, Gaki. Encogiéndome de hombros, me relajé por unos minutos más hasta que decidí irme a dormir, la mera presencia del clon del gigante de fuego estaba calentando el agua más de lo normal. Además, todavía estoy agotado por el entrenamiento, salgo primero, nos vemos mañana, Shishou. Después de cambiarme a mi pijama, caminé a mi habitación designada. Sin embargo, mi cama ya estaba parcialmente ocupada por el espíritu del fuego. Su rostro siempre se ve tan pacífico y encantador cuando duerme. Colocando un cabello detrás de su oreja, le sonreí con amor a mí o mientras la sensación de cálida felicidad burbujeaba dentro de mí nuevamente. Ya no puedo imaginar lo que haré sin ella. Cuidadosamente me metí en la cama y nos cubrí con una manta, buenas noches, mío. Unos días más tarde. Gaa. Uir con la cola detrás de las piernas es tu único logro. Nunca serás más fuerte así. Ya es hora de que te defiendas. ¿Cómo diablos se supone que voy a hacer eso? Eres un enorme dragón. Estaré muerto antes de que pueda acercarme a ti. Las excusas son sólo un obstáculo en el camino de la fortaleza. Si estás tan frustrado, entonces date prisa y desbloquea el balance breaker. Una gran bola de fuego fue lanzada desde las fauces del antiguo rey dragón e impactó en el terreno rocoso, explotando el suelo cuando la onda expansiva envió todo por los aires, incluidas rocas, escombros y un iseyoudou muy sudoroso. El peón rápidamente recuperó el equilibrio e intentó esconderse detrás de una roca para recuperar el aliento, hasta que una garra gigante casi le arranca la cabeza. No tuvo más tiempo para esquivar ya que dicha garra estaba a punto de aplastarlo. Iseya ha estado corriendo por su vida desde el primer día de entrenamiento y este podría ser el final para él. Empezó a sollozar mientras su vida pasaba ante sus ojos, toda la frustración y el terror acumulado lo ha traumatizado. Bueno, si va a morir, pensó que al menos podría gritar sus últimos deseos. No quiero morir. Al menos déjame tocar los enormes senos de Yuma-chan. Quiero pellizcar, chupar y pinchar sus pezones. En su opa... La garra se detuvo en el último momento. Tanin retrajo su miembro y miró lastimosamente a su estudiante. Dicen que las personas revelan su verdadero yo interior cuando están a punto de experimentar la muerte, y esa fue en realidad la excusa más lamentable del yo interior que ha visto. Era el Sekir Yutei de esta generación realmente tan depravado por los órganos reproductivos superiores de la mujer. Y se sintió tan pequeño por la mirada juzgadora de su maestro. No estaba seguro de si el dragón lo dejó vivir porque era fácil con él o simplemente era tan patético que su último deseo era por los senos y Tanin no quería tocarlo. De cualquier manera, todavía está vivo y gritó desafiante. ¿Qui qué? Es tan malo para mí desear los senos antes de mi muerte. Sí. Eso asestó un gran golpe a su ya baja autoestima, el hecho de que la respuesta inmediata viniera del todopoderoso y autoritario Blase Meteodragón lo empeoró. Tanin se cruzó de brazos, suspirando descontento, tu mente está nublada con pensamientos, ¿qué pasa? Haciendo una mueca de sorpresa, el peón se sentó con las piernas cruzadas. Era cierto que había estado pensando mucho en algo y, para sorpresa de todos, incluido él mismo, no se trataba de los senos. ¿Realmente lo está afectando, conoces a Dai, quiero decir, Tananui? ¿El Aoyarashi? Las historias de sus hazañas se están volviendo populares últimamente. ¿Qué pasa con él? Bueno, Daisuke dijo que no era exactamente un secreto, pero revelarlo se siente mal de alguna manera. Solo dirá un poco. Es bastante fuerte, inteligente y decidido, pero hace unos días descubrí que no es tan increíble como pensé al principio. Hay algo que le pesa en la mente y después de escuchar por lo que pasó, pensé que tal vez estaba ocultando su dolor como Kiva. Nos llevamos bastante bien y me ha salvado más veces de las que puedo contar. No deja que todas las cosas complicadas lo afecten y lo convertí en mi rival. Es solo que, no puedo evitar sentirme como podría haber hecho más para ayudarlo. Issei sabía que el problema de Daisuke era más de lo que podía imaginar. Quedarse varado en otra dimensión lejos de la familia fue deprimente, por decirlo menos, él siempre actúa normal, así que nunca pensé mucho en eso. Podía pensar en formas de salir de cualquier situación y nunca darse por vencido y volverse más fuerte y, y. Aarok. El Sekiryute y gritó mientras se rascaba la cabeza con exasperación, ahora ya no sé. Aquí estaba pensando que está bien como siempre, pero ahora no sé cuánto dolor nos esconde. Sé que no quiere. Para que nos preocupemos, pero no puedo quitármelo de la cabeza. Probablemente esté de mal humor en este momento y no puedo hacer nada al respecto. Mirando al demonio de la clase ultimate en busca de orientación, ¿qué hago ahora, Osan? Tanin se acarició la barbilla, entonces estás diciendo que viste un momento de debilidad en su personalidad fuerte y digna, deseando ayudarlo en caso de que se desespere. ¿Estoy en lo correcto? Y se ya sintió. Bueno, este es mi consejo. Preocuparse por suposiciones inútiles no tiene sentido. Y el peón retrocedió ante el fuerte estruendo de la voz del dragón. Dime, ¿crees que Aoiara si es el tipo de hombre que se encoge ante el trauma que podría estar experimentando en este momento? N. No. Al menos, no lo creo. Bien, veo que el coraje que mostró no es exagerado en los rumores. Escucha con atención, aquellos que conocen el dolor y lo superan pueden volverse más fuertes. Lo reconoces como un rival que puede superar cualquier obstáculo, así que no asumas que es débil en mente o corazón. Recuerda el tiempo que has pasado con él, ¿no muestra ninguna alegría genuina de estar en la nobleza de Rias o Housama? Pensando en retrospectiva, Daisuke no parecía muy sociable al principio, pero eso es normal cuando se conoce gente por primera vez. Junto con el hecho de que se unió a un grupo de demonios que se supone que son malvados en el folclore. Sin embargo, eventualmente se abrió más a todos e incluso lo ayudó a rescatar a Asia. Además, casi morir tan pronto después de la reencarnación hizo que Issei se sintiera realmente culpable. Lento pero seguro, aceptó a todos lo suficiente como para revelar su secreto. Si eso no es confiar, Issei no sabe qué es. Sin mencionar que Daisuke tiene el lujo de reír como un maníaco cada vez que sucede algo divertido, tiene que significar que lo está haciendo bien, ¿verdad? Parece que se está divirtiendo para mí. Entonces no debería haber problema, simplemente lo estás pensando demasiado. Comprende a este chico, los dragones son una especie orgullosa que persigue sus objetivos, viviendo libremente como queremos. Tú también eres un dragón, si deseas ayudar a Aoyarashi, conviértete en lo suficientemente fuerte como para superarlo y lograr lo que sea para lograr eso. Deseche sus preocupaciones y use su fuerza para cualquier deseo que anhele. ¿Entiendes? Sacudiendo la cabeza para volver a concentrarse, Issei proclamó en voz alta. Sí, Tan y No-San. Está bien, volvamos al entrenamiento. ¿Qué tal una pausa para el almuerzo después de la charla de ánimo? No quiero dejar que esto se desperdicie. El peón rastreó la fuente de la voz y encontró a un caído con bienes en la mano, Azazel Sensei. ¿Qué estás haciendo aquí? Llevando raciones, Reinaré pensó que tal vez necesitarías algo más sabroso ya que escuchó que te quedarías en la montaña. Issei prácticamente desapareció y reapareció junto al recién llegado, engullendo su primera comida real en días, delicioso. Es realmente delicioso. Deja de llorar por eso. Por cierto, Asia también te preparó comida, un total de tres comidas completas. Los recipientes están diseñados para mantenerlos calientes por un tiempo para que puedas comerlos más tarde, necesitarás la carne y las verduras para mantenerlos. Entrenando. Los traeré todos los días, es lo menos que puedo hacer por separarlos por tanto tiempo. Delicioso. Esto también. Y también esto. Todo está delicioso. El gobernador general sudó al ver al pervertido poseído llorando de alegría por la comida hasta el punto en que es incapaz de prestar atención a nada más. Sí, sí, ¿cómo va su progreso hasta ahora, Tanin? Su mente estaba a la deriva en otra parte, pero espero que ahora pueda concentrarse. Aunque se queja, ejecutó diligentemente mis órdenes al pie de la letra. Sin embargo, no parece que se esté volviendo más fuerte tan rápido como esperaba. No se puede evitar, tendremos que arreglárnoslas con lo que podamos. Gracias por la comida. Por cierto, Sensei, ¿cómo está Daisuke? Mucho mejor que tú, eso es seguro, está superando las expectativas de su maestro conmío siguiéndolo de cerca. Aunque todavía no hay nada para superar su miedo a matar. Bueno, Daisuke trata de ser amable con todos, lo he visto realmente enojado o molesto, pero nunca antes había odiado a nadie. Ni siquiera le guardaba rencor a Yuuma-chan la primera vez. ¿Realmente necesita matar? ¿Para ser más fuerte? Es más un bloqueo mental que cualquier otra cosa, confiar únicamente en tus músculos te llevará tan lejos. Y también podría servir como un catalizador potencial para desbloquear su balance breaker. Pero aún así, es difícil imaginar a Daisuke haciendo eso. Es como si yo recurriera a Juggernaudribe. Juggernaudribe es un poder que consume tu sentido de identidad, completamente diferente a matar. El problema es que Daisuke tiene poca o ninguna decisión cuando se trata del golpe final. Crees que obligarlo a hacer el trabajo despertaría un poco de odio, pero él lo limpió así como así. Issei se golpeó el pecho alegremente, eso suena como Daisuke y, conociéndolo, no deja que los problemas lo molesten y probablemente sorprenderá a todos con nuevos movimientos locos. Como su rival, no voy a dejar que se quede a la cabeza. Por mucho. Oh ya veo. Azazel se sintió un poco aliviado de que tal vez no lo odiaran, pero no puede estar muy seguro por ahora. Buena suerte con eso, dudo que lo alcances pronto. Es hora de regresar, todavía tengo mi proyecto personal a realizar. Cuando el gobernador general partió, Tanin se encendió, continuemos muchacho. El peón fue a guardar su comida restante en un lugar seguro hasta que notó una carta. Confundido, lo abrió y sintió que podía enfrentarse al antiguo rey dragón. La razón era porque adentro había una foto de Yuuma-chan en su ropa interior de encaje, posando erótica pero provocativamente con sus partes importantes casi visibles. También había una nota que decía vuelve más fuerte y recibirás una mejor recompensa. El bohostedgear se materializó, brillando intensamente con energía pervertida, ¿cierto? Sí. Tráelo a Oh-san. 1-2-3-4. 1-2-3-4. 1-2-3-turno. Muy bien Bokchama, no me pisaste el pie esta vez. Gracias, Mr. Jason. Al menos lleva zapatos con punta de acero todo el tiempo, el baile formal se siente tan raro para mí. Second nos pasó un mensaje de que Benelana quería continuar con mis lecciones de etiqueta, así que regresé a la mansión, justo cuando finalmente aprendí el estilo de respiración. Pero definitivamente puedo sentir las diferencias con mis pulmones desarrollándose así. Espero que Mio la esté pasando mejor con Gai Fia. Muy bien, estás mejorando rápidamente. Benelana complementó de lejos, aunque parece que tu cuerpo se mueve diferente a la memoria muscular, ¿tienes alguna práctica previa al baile? Fui practicante de Shaolin Ushu y aprendí algo de Taiki. Supongo que mi cuerpo se pone nervioso a veces. Eso, y he visto el estilo de lucha flexible de Mio, que se asemeja a un baile de algún tipo, muchas veces. Excelentes noticias, podemos concluir su lección antes de lo esperado. Mister Gia-san, puede regresar para instruir a Millicas. Sí, Benelana-sama. La morena caminó hacia mí, su mano extendida. Agarrando la mano, bailamos con la música como practiqué antes. Al principio miraba constantemente mis pies para no pisar el pie de mi compañero, pero ahora debería ser lo suficientemente bueno como para no hacerlo. Además, incluso si miro hacia abajo ahora, todo lo que veré es su escote. Me sorprende que descubrieras la tarea oculta de Second San tan pronto, de hecho eres un joven inteligente. Gracias, sospeché un poco cuando el Ultimate Rock mismo fijó el tiempo para entrenarme personalmente. Pero ese no era su objetivo principal, ¿verdad? Por supuesto que no, nunca frustraría tu entrenamiento de esta manera, especialmente cuando tienes un Rating Game pronto. ¿Has pensado en estar al lado de Rías? Segundo Shishou nos entrenó como perros, apenas tengo la energía para pensar mucho en nada. ¿Incluyendo los peligros que amenazan la felicidad de Rías en un futuro cercano? Eso casi me hizo tropezar con mis pies, ¿cu qué? ¿Qué quieres decir? La música terminó, lo que significa el final de la danza. Benelana fue a sentarse en una mesa mientras la seguía, exactamente como quise decir. Como importante heredera de la casa de Mori, Rías requerirá un cónyuge para preservar nuestro linaje. Los ancianos propondrán otro matrimonio arreglado si no reciben un respuesta favorable pronto. ¿O? Ella analizó por reacciones, con la intención de obtener algo de mí, ¿no anticipaste otro matrimonio arreglado? Para ser honesto, pensé que era posible, pero estaba demasiado ocupado con todo lo demás. Sin embargo, pensé que era solo una posibilidad muy pequeña. Por favor, explícate. Bueno, le pregunté a Sir Zetsan por qué aceptaría casar a su amada hermana pequeña con alguien a quien no ama, ¿y? Ahora dudo mucho que repita el mismo error. Además, Rías es la heredera de la estimada casa de Mori. Todos, incluidos los ancianos, querrían un demonio adecuado para ser su esposo. Uno que sea poderoso, carismático y nacido con una sangre noble para llevar a la casa a la prosperidad. Correcto, hay muchos pretendientes potenciales que pueden lograr eso, pero Rías no acepta a todos. Sin embargo, hay un criterio importante que la mayoría de los demonios fuera de la familia de Mori no tienen. Levantando una ceja, y eso sería. Amabilidad. Fuego. Quiero decir, Rieser Fenex frunce el ceño ante los demonios de clase baja o reencarnados a pesar de convertirse en el prometido de Rías y casi convertirse en el próximo jefe. No sé si cambiaría su forma de pensar más adelante, pero alguien tan joven como él tendría un momento muy difícil de hacerlo sin un cambio drástico. El hecho de que él fuera elegido como su prometido indica que él era el mejor candidato posible. E incluso si se eligiera un demonio más amable, no significaría mucho a menos que tenga sangre noble. Sin embargo, ha surgido un mejor pretendiente potencial. El Aoyara si puede ser un demonio reencarnado, sin embargo, las habilidades y tácticas que se muestran en tu Rating Game, así como los rumores de tus logros, serían suficientes. También eres parte de la nobleza de la heredera, que ya te otorga algo de nobleza y autoridad. Excepto que no albergo ningún sentimiento por ella. En el peor de los casos, Milricas podría heredar el puesto. Me siento mal si eso sucede, con todas las responsabilidades y expectativas puestas sobre él. Sin embargo, Rías tiene una voluntad fuerte y puede encontrar una solución alternativa a este problema. ¿Qué tan seguro estás de que no la obligaremos simplemente a aceptar otro matrimonio arreglado? Con un demonio que es demasiado poderoso para derrotarlo en un juego de calificación. Los demonios tienen bajas tasas de natalidad, por lo que la diferencia de edad puede ser muy grande en algunos casos. Sé que eso no es un impedimento suficiente para que no lo apruebes. Sin embargo, mi destreza en el Rating Game junto con la terquedad de Ría para casarse solo con alguien de su elección, se han extendido a los ojos y oídos de muchos. La mayoría lo pensaría dos veces antes de acercarse a ella. En caso de que eso no sea suficiente, yo junto con todos en su nobleza entrenaré para proteger su libertad sin importar las consecuencias. ¿Y qué harás en la situación en la que ella continúe ganándose incesantemente tu afecto? ¿Estás dispuesto a dejar que persiga un amor no correspondido durante años, sino siglos? Ya le he dejado claras mis emociones pero, solo puedo esperar que encuentre a alguien más a quien amar. Para ser honesto, suspiró con exasperación, nunca quise ganar su amor en primer lugar. Mi único las intenciones genuinas eran ser su amiga y ayudarla a escapar de un matrimonio sin amor. Antes de que me diera cuenta, se había enamorado tanto y todavía no sé cómo deshacer eso. Ría se entristecerá si no la aceptas. Cierto. Pero si lo pienso, cortejarla sin amor genuino resultará en lo mismo, no será muy diferente a su compromiso con Rieser Fenex. Sin amor, lentamente se sentirá vacía y el dolor empeorará. Es una solución temporal y también te das cuenta de esto, Venelana-san. Después de todo, esta es la razón por la que te esfuerzas tanto por convencerme, todo por el bien de la felicidad de tu hija. Has vuelto a demostrar tu grado de percepción. No deseaba recurrir a esto, sin embargo, Mio-san no puede quedarse a tu lado para siempre. Frunciendo el ceño con perplejidad, por favor explícate. Los espíritus del fuego viven una larga vida, pero no tanto como los demonios. Mi corazón comenzó a martillar en mi pecho, dándome cuenta de lo que quería decir. Como salamandra, tiene rastros de sangre de dragón en sus venas, pero sólo puede permitirle vivir por tanto tiempo. Su fuerza vital se prolongará a medida que se vuelve más fuerte, lo que le permite vivir durante tres milenios, cinco como máximo. Eso es la mitad de la esperanza de vida de un demonio. Y la mitad restante sólo conducirá al dolor y la soledad. ¿Estás dispuesto a aceptar a Rías entonces? Una gota de sudor se deslizó por mi mandíbula. No consideré esta posibilidad ya que la mayor parte de mi conocimiento sobre las salamanderas proviene de mis interacciones diarias con Mio. ¿Ella sabe sobre esto? ¿Es por eso que ella no dijo nada? Y bien. Estoy esperando tu respuesta. Parece que va a haber un cambio de planes. Lo siento mamá, papá, todos. Prometo encontrar el camino a casa después de resolver esto, no. Venelana estudia mis rasgos antes de suspirar derrotada, ¿puedo saber por qué? Aunque sin duda me apenaré por perderla, eso no significa que me arrepentiré de haberla conocido. Esto sólo significa que tengo que apreciar el tiempo que tenemos ahora. Y si ella está de acuerdo, haré lo que sea necesario para abrirme camino a toda velocidad. Clase alta y recibir mi propio conjunto de evil pieces para reencarnarla en un demonio. Ella sonrió melancólicamente, pensé que esa podría ser tu respuesta. Supongo que no hay nada más que pueda hacer para hacerte cambiar de opinión. Muy bien, ¿deseas saber acerca de tus similitudes con Sir Cetx, no? Eso me llamó la atención, así es. Pero todavía quedan algunas semanas antes de que regrese al reino humano. Está bien, no creo que mis acciones tengan ningún efecto en este momento. Un aire de nostalgia la rodeó, la morena miró a través de la ventana antes de mirarme a mí, en aquel entonces, antes de que Sir Cetx reclamara el título de Lucifer, había muchas mujeres influyentes y poderosas que deseaban comprometerse con él debido a sus hazañas realizadas durante la guerra civil. Sin embargo, rechazó todas y cada una de ellas. ¿Esperarlo? No puedo revelar demasiado sobre el pasado de otra persona, pero Gray Fiasan nació en una posición que muchos demonios hoy en día no aprueban. Hubo conflictos y discusiones con los mayores, muchos declararon que Sir Cetx había sido manipulado, pero él nunca cedió. En todos mis siglos. De criarlo, nunca antes había visto tal resolución y determinación de su parte. Está diciendo lo que creo que está diciendo. Ese joven luchó con todas sus fuerzas para estar con la única mujer que le dio vida y alegría a pesar de provenir de un hogar opuesto. Sir Cetx luego reencarnó a Gray Fiasan como su reina, quien instantáneamente accedió a jurarle lealtad solo a él. Todavía había muchos que sospechaban de ellos, pero después de superar muchas pruebas juntos, se ganaron la confianza de todos y se convirtieron en lo que son hoy. Fue solo recientemente que finalmente lograron una vida estable y pacífica. Eso explica por qué Midricas todavía era tan joven, eh espera. Entonces, cuando te enfrenté para estar con mío, fue como si Sir Cetxan hiciera lo mismo para estar con Gray Fiasan. A estas alturas, estoy bastante seguro de que mi cara estaba roja de vergüenza. Benelana sonrió divertida, ¿qué más pensaste que era? Pensé que sería lo que hizo para volverse tan formidable hasta el punto de colocarse entre los diez más fuertes del mundo. ¿Cómo, cómo que no vaciló frente a enemigos más fuertes? Oh. Oh, cómo miró a la muerte a la cara sin ceder a sus miedos. No pensé que fuera el amor de todas las cosas. Oh, por favor, no malinterpretes a Ann Weissan, el amor puede ser una fuerza impulsora mucho más poderosa de lo que crees. Quizás esa sea la razón por la que te vuelves más fuerte también. No había palabras para describir lo nervioso que estoy en este momento, y el sentimiento sigue aumentando. No podía responderle nada aunque quisiera por alguna razón, todo lo que podía hacer era evitar su mirada y moverme como una adolescente. Benelana se rió de mi difícil situación, eso será todo para tus lecciones de etiqueta, puedes ir, pero recuerda practicar lo que has aprendido. Y este es mi consejo final, me lanzó una sonrisa astuta, puede que me haya rendido. Convencerte, pero sé que mi hija tendrá éxito algún día. Después de todo, se parece tanto a mí como a mi esposo. Lo tendré en cuenta, gracias por todo Benelana-san. Después de inclinarme ante ella en agradecimiento, me dirijo a la biblioteca para mi nueva meta. Ya es hora de que obtenga un conocimiento profundo sobre las salamandras. Nobel Crack le trae este fanfic, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 39. Emociones extrañas. Veamos, se suponía que estaba en algún lugar alrededor, lo encontré, la biblioteca. Y aparentemente mi rey está aquí refiriéndose a tantos libros como pueda encontrar, hola Rías. Se animó y me espetó, felizmente abrazándome con extremo entusiasmo, Daizuke, oh, ha pasado tanto tiempo. Te extrañé mucho. Solo han pasado un par de días. Podrías haberme llamado o algo si hubieras querido. Pero no quería interrumpir tu entrenamiento, y tampoco puedo olerte ni tocarte. Pensar que sufriría síntomas de abstinencia como este. Rías, estás exagerando. No podíamos conocernos, así que a menudo pensaba en ti durante mi tiempo libre. Todas las noches, tenía que abrazar mi almohada corporal Daizuke en lugar de tío no podía encontrar la paz mental. Estoy corregido, no estás exagerando. Riendo de alegría, le di unas palmaditas en la cabeza y la inspeccioné, tengo que darme prisa antes de que Mio termine con sus lecciones de limpieza. Ahora que pude ver mejor, la ropa de Rías está un poco desordenada y su olor es más fuerte por el sudor. Parece que está poniendo un esfuerzo extra en comparación con antes. Esto motivará más a la pelirrosa, ella tiene la intención de superar a la clase alta pelirroja después de todo, dime, ¿está bien si tomo prestados algunos libros aquí para volver al entrenamiento? Rías finalmente me soltó y asintió, está bien. ¿Qué tipo de libros necesitas? Las palabras de Benelan aún estaban frescas en mi mente. Hablar de mis sentimientos por la pelirrosa frente a Rías no suena como una buena idea, sobre temas del espacio-tiempo. Deberían estar en los estantes de atrás. Gracias. Se ojearon muchos libros hasta que los encontré. A juzgar por la forma en que están organizados, encontré las enciclopedias para yokais o espíritus, aunque no hay nada específico sobre las salamandras. Después de tirarlos en el almacenamiento, por cierto, ¿cómo están con Echo y los demás? Están bien, algunos querían encontrarte porque están preocupados por tú, ya sabes. Oh, eso. No te preocupes por eso, casi lo superé. El único problema real es mi política de no matar. Suspirando, no pensé que tenía que pasar por esto de todas las cosas. Por cierto, ¿dónde está con Echo? Quiero al menos ver cómo está antes de regresar. ¿Por qué? ¿Le pasa algo? Ella se excedió en el trabajo y colapsó en ese momento. Ya hablé con ella al respecto, solo quería estar seguro. Debería estar en la sala de entrenamiento ahora mismo. Gracias. Asentí con aprecio, pero antes de que pudiera irme, Rías me llamó. Daisuke, si alguna vez quieres hablar sobre tu pasado, debes saber que te ayudaremos en todo lo que podamos. Después de todo, ahora somos una familia. Eso me sorprendió un poco, ella dudaba un poco con la forma en que habló hace un momento. Normalmente ella tendría más confianza, supongo que Rías está tratando de acercarse suavemente en caso de que tenga ataques de pánico o algo así. Sonreí, gracias, pero diles a todos que saldré adelante, asumiendo que Second Shishou no me asa extra crujiente primero. El pelirrojo soltó una risita, está bien, buena suerte con tu entrenamiento. En una instalación donde se encuentra cierto nekoshou de cabello blanco, había un campo de obstáculos de entrenamiento para ayudar a mejorar la velocidad, los reflejos y la resistencia. Con sus rasgos de gato y los ojos vendados, Koneko estaba en posición inicial. Cuando el sistema anunció que comenzaría, corrió a través del curso, esquivando ágilmente los paneles falsos del piso, los proyectiles entrantes, las sierras giratorias, etc. Sus afiladas orejas se contraen cada vez que un objeto ruidoso y peligroso está a punto de chocar contra ella, su nariz capta cualquier olor metálico que se acerque y su cola estabiliza su equilibrio cada vez que ejecuta maniobras complejas. Pero su tiempo de reacción no fue lo suficientemente rápido cuando una roca de repente la estrelló con la velocidad de un misil contra una pared. Koneko gruñó, jadeando de agotamiento. Estaba a punto de levantarse e intentarlo de nuevo antes de detectar una nueva presencia. Quitándose la venda de los ojos, la mujer Roog se sorprendió al ver una mano frente a ella, Daisuke Senpai. Oye, buen trabajo. Vi lo que hiciste allí. Gracias. Ella aceptó mi ayuda, ¿qué haces aquí? Benelana-san me dio mis lecciones finales y pensé en comprobar si estás bien. Le di una palmada en la cabeza, ella ronronea abiertamente cada vez que hago eso ahora y es tan jodidamente adorable, ¿ya has empezado con Senjutsu? Un momento de vacilación la detuvo, todavía no, todavía me estoy acostumbrando a mi forma de yokai en público. Esperaba encontrar a Akeno también, pero ella está entrenando en otro lugar. Escuché que ustedes están preocupados por mí con mi propio pasado, pero estoy bien, así que no se distraigan. Dejó de ronronear, con las orejas y la cola hacia abajo mientras la culpa estaba escrita en su rostro, Senpai, lo siento. No esperaba eso. Sentándose, Koneko imitó mientras le preguntaba lentamente, ¿de qué te arrepientes? Siempre fuiste tan positivo en todo, nunca flaqueaste cuando alguien o algo trató de detenerte, siempre peleaste con valentía. No lo entiendo. Tú eras la luz que perseguí por brillar tanto. Mikuai comenzó a temblar, pensé que tenías una vida fácil cuando eras un humano normal, pero me equivoqué. Senpai, lo siento, lo siento mucho. Mis brazos fueron a envolverla en un cálido abrazo, acariciando suavemente su cabeza una vez más, para ser justos, mi dolor no es tan severo como el tuyo o el de los demás. Pepero. Y también tenía buenas personas a mi alrededor para levantarme el ánimo. Ahora tienes a Rías y a todos los demás ayudándote, ¿verdad? Todos te respaldamos, Koneko, así que no hay necesidad de preocuparte por mi problema. Si estás tan preocupado, ¿qué tal si me compras helado la próxima vez para variar? No sabía que te gustaba tanto el helado. Inexpresivamente, a diferencia de ti, las personas normales solo queremos uno o dos conos. No voy a vaciar tu billetera como lo hiciste la última vez que te atendí. Eso hizo que sus labios se curvaran ligeramente hacia arriba. Koneko luego pasó unos minutos más acurrucándose a mí, su cola se balanceaba con ligeros movimientos, senpai, ¿odias al asesino de tu abuela? Bueno, no pensé mucho en eso cuando estaba revolcándome en la desesperación. Seguí pensando que era mi culpa en ese momento, pero sí, supongo que lo odio. No suenas como si lo odiaras. Sucedió hace mucho tiempo, ni siquiera sé cómo se ve cuando me desmayé. Además, aprendí que el odio no es la respuesta a nada. Es lo mismo para Azazel Sensei cuando fue el primero en Pido Paz. Si tengo la oportunidad de conocerlo, no lo mataré, pero quiero golpearlo hasta convertirlo en una pulpa sangrienta o hasta que se orine, lo que ocurra primero. Koneko sonrió felizmente a mi respuesta, gracias a Dios, el tipo habitual de senpai es siempre el mejor senpai. Eres mucho más fuerte que un humano ahora, no quería que te emborrachases con el poder. Creo que el consejo de Azazel Sensei para ti matar estaba mal. Gracias Koneko, aunque dudo que pueda evitar matar considerando la vida útil y la descripción del trabajo de un demonio. ¿Lo harás, si es realmente necesario? ¿Lo haré? ¿Es más cómo puedo hacerlo en realidad? Ahora que lo pienso, tuve la oportunidad de matar a Reinaré después de que Issei y yo la vencimos en el parque, me alegro de no haberlo hecho, pero habría significado un enemigo menos con el que lidiar. Forquiz fue el primero al que casi maté, luego también estuve al borde de la muerte, así que mis únicos pensamientos eran ganar y sobrevivir. Bomb Queen fue el primer oponente que me hizo darme cuenta de que soy lo suficientemente fuerte para matar, pero no me sienta bien, incluso Coca Biel y Bali me hicieron sentir como alguien que no tiene derecho a decidir si vive o muere. Al final, pensé que tenía que haber otras formas de ganar y me retiré en el último segundo. ¿Quién sabe? Pero una cosa es segura, lucharé con todo lo que tengo para proteger a todos. Por eso, no olvides tu razón para luchar también. Sí, senpai. La Nekosou comenzó a frotarme la mejilla de nuevo, senpai, no pude verte durante días, por favor mímame más. Sacudiendo la cabeza, yare yare, que koua y mimado. Supongo que no tengo otra opción. Le administré el tratamiento habitual, frotamientos y rasguños. Su ronroneo volvió con fuerza mientras apuntaba a todos los lugares correctos, allá, que sensación tan relajante. El poder del gatito es fuerte dentro de este, nunca me cansaré de esto. Senpai, frota mi vientre. Mi mano se detuvo instantáneamente ante su extraña petición, ¿por qué? Porque mi Oshan se veía feliz cuando le frotaste la barriga, así que también quiero un poco. Relajé mi cuerpo, oh, no sabía que puedes transformarte en un gato. Eso es porque no puedo. Y luego entré en pánico una vez más, ¿quieres que te frote la barriga en tu forma actual? Sí. Ella respondió alegremente. No es consciente de lo que está preguntando. N no lo sé. Hacerlo en tu forma animal podría ser más natural, ¿no crees? Por favor, senpai, tus manos se sienten realmente bien. Unu. Koneko se inclinó muy cerca de mí, sus ojos se humedecieron con las orejas aplastadas mientras hablaba con una voz muy triste pero linda, Daisuke senpai purlea se me o. Sus palabras resonaron en mi mente varias veces, la vista de su encanto adorable sin igual se ha grabado a fuego en los rincones más profundos de mi mente. Con eso, mi sentido sobrante de racionalidad se hizo añicos como un cristal frágil, hagámoslo. La Nekosou maulló de alegría antes de acostarse boca arriba, levantando ansiosamente su camisa y revelando su barriga. Mi mano fue a frotar su área expuesta, provocando maullidos satisfechos, ronroneos y una cola silbante, a senpai, más más, ¿sí? Justo ahí. Con cada toque, su cuerpo se retorcía en éxtasis, su sonrisa nunca desapareció mientras trataba de arquearse hacia arriba para sentir más mi mano. Mi mente estaba enfocada únicamente en las expresiones cursis de su rostro, y cuando terminé, Koneko jadeaba con el rostro sonrojado, completamente contenta. Luego procedió a frotarse contra mí como un gato, ronroneando sin preocuparse por nada. Sin embargo, una cosa es segura, todo mi estrés desapareció por completo, pero se siente como si le hubiera hecho algo imperdonable a mío, da, no es como si Koneko me atrajera de esa manera, estoy seguro de que es sólo mi imaginación. Caminando por el pasillo había un familiar de cabello rosado. Después de terminar con sus lecciones con la sirvienta principal del día, fue a buscar a su maestro, pero la matriarca Gremori dijo que se fue con rasgos determinados. Ella se inclinó de mala gana en agradecimiento, su maestro le indicó específicamente que no dejara que sus sentimientos personales se interpusieran en su juicio, algo que ha estado sucediendo con más frecuencia desde que llegó a este territorio desconocido. No le gustó, pero por el bien de no mancillar el nombre de su amo, lo tolerará. Mio no podía dejar que sus impulsos la dominaran todo el tiempo, ya que una sirvienta necesita mantener la compostura frente a cualquiera, incluso si eso significa ir en contra de su instinto territorial profundamente arraigado en su naturaleza desde su nacimiento. Le llevará tiempo acostumbrarse, pero lo soportará para lograr sus objetivos. Conociendo a Daisuke, lo más probable es que esté en la biblioteca para recopilar más información, algo que también está en la lista de tareas pendientes de la salamandra. Si se equivoca, Mio siempre puede pedirle mentalmente a su maestro que la convoque a través del círculo del contrato. No hay señal aquí, así que su ipone está fuera de discusión. Al llegar, vio a Rías contemplando con una cara preocupada. El pelirrojo la vio y habló sorprendido, oh Mio, ¿estás buscando a Daisuke? Sí. Respondiendo sucintamente, la pelirrosa escaneó pero no encontró a nadie más. Fue a buscar a Koneko-chan hace unos minutos a la sala de entrenamiento, le preocupa que ella pueda estar entrenando demasiado su cuerpo. Ya veo, sin embargo, también vine a obtener libros. Fue a los estantes, encontrando información importante como la magia. No magia demoníaca, sino magia normal que incluso los humanos pueden aprender. Gai Fia es la reina definitiva que le enseñó la importancia y los conceptos básicos de la magia que puede ser beneficiosa como sirvienta y luchadora. Los libros incluyen magia de fuego y magia de invocación. Daisuke se preguntó si su círculo de contrato le permitiría convocarlo después de algunas modificaciones. Desafortunadamente, hay muy pocos libros sobre magia aquí, ya que la mayoría de los demonios prefieren sus propios poderes, pero servirá por ahora. Ha estado practicando tanto el idioma japonés como el diabólico, así que es hora de poner a prueba sus conocimientos. Sin embargo, no había ninguno sobre el espacio-tiempo, ya debían haber sido capturados por el viajero dimensional. Esos temas estaban más allá de ella, pero recientemente comenzó a aprender más sobre ellos para ayudar al problema de Daisuke. Un intento vano teniendo en cuenta que la cantidad de detalles le da vueltas en la cabeza, pero al menos podría intentarlo. Después de todo, Mio tomó la lectura como un pasatiempo. Algo que Rías notó. Hablando sospechosamente, ¿estás, estás buscando libros sobre el espacio-tiempo? Sí, sería beneficioso si puedo entender un poco. ¿Qué por qué? El pelirrojo casi hizo una doble toma, incluso Daisuke tendría dificultades para profundizar en ese tema. ¿Crees que realmente puedes aprender todo eso? Siempre he estado al cuidado de Anway-sama. Mio sostuvo los libros contra su pecho, caminando hacia el Gremori, tengo poco que ofrecer a cambio, así que al menos, deseo hacer lo que pueda por él como su familiar y sirvienta. ¿Puedo tomar prestados estos materiales por un tiempo? Rías miró fijamente a la pelirrosa, no pensó en ayudar a su Rob de esa manera considerando que él siempre pregunta cada vez que se topa con algo, y la mayoría de las veces se trata de magia o entrenamiento. Cualquier problema que pudiera resolver estaba principalmente relacionado con sus finanzas y conexiones. Sin embargo, Daisuke se estaba altamente clasificado. Pedirle a alguien que abra un agujero entre las dimensiones sería demasiado laborioso y llamativo, y eso es si puede encontrar a alguien que pueda lograrlo. Si hubiera algo que Daisuke le pidiera, inmediatamente se lo concedería lo mejor que pudiera. Ya declaró con confianza que tiene algunas ideas para volver a casa, por lo que Rías lo dejó solo hasta que necesitara ayuda, no se le ocurrió que podría haber otros métodos para ayudar. Pero aún así, la heredera Gremori tiene otras tareas que hacer, incluida la atención del resto de su nobleza, pero instintivamente, sabía que no quería que él se fuera de su lado. Mio vio a la pelirroja mirando hacia abajo, agarrando con fuerza el dobladillo de su falda, Rías. Siempre fue consciente de que la salamandra se le adelantó en ganarse el amor de Daisuke. Ella pensó que lo alcanzaría después de mudarse con él, usando sus encantos y amabilidad para tomar la iniciativa. Tenía plena confianza, asumiendo que Mio estaba solo un poco por delante porque Rohog vivía con una belleza bajo el mismo techo. Pero eso no era todo, ni siquiera cerca. Mio estaba mucho más adelantada que ella en poco tiempo. Hacer frente a sus padres era comprensible, ya que Daisuke hizo lo mismo por ella cuando Riser amenazó su futuro. Pero Mio era la única persona que sabía sobre su triste pasado, recibiendo mucha más confianza mientras que Rías solo mencionó brevemente al respecto. No importa lo que haga el rey, Daisuke no la vio de la misma manera que lo hizo con Mio. ¿Y? La pelirrosa apenas escuchó un susurro, confundida y ligeramente angustiada por su bienestar, ¿podrías repetir eso? ¿Por qué? La heredera miró con frustración, con los ojos llorosos en los bordes que estropean su belleza natural, ¿por qué tú? ¿Por qué Daisuke siempre te favorece? ¿Qué tienes tú que yo no? Sorprendida por el comportamiento abrupto y explosivo, Mio quiso preguntarle a qué se refería, pero esta última siguió gritando cuando se dieron a conocer sus emociones. Conozco a Daisuke desde hace más tiempo que tú. Lo ayudé con todo lo que pude. Hice todo lo posible para atraerlo, pero él solo te mira a ti. Si nunca lo hubieras conocido en primer lugar, Daisuke estaría Mio ahora mismo. Mio estaba haciendo todo lo posible para no estallar por la última parte, realmente lo hizo. Pero si había algo que el familiar no toleraría, era la actitud juvenil de rías hacia su amo, que te da derecho a hacer berrinches como si fueras el único insatisfecho. Si simplemente te hubieras mudado como nuestro vecino, eso sería comprensible. Sin embargo, tuviste el descaro de entrometerte en nuestro territorio sin considerar nuestras opiniones. Nunca entenderías cómo me siento. Convivir con él era un sueño que anhelaba desde hace mucho tiempo. Tienes todo lo que siempre quise. Daría cualquier cosa por tener a Daisuke, pero cada vez que me gané su cariño, lo recibiste incluso. Más en bandeja de plata. Ofendido, el cuerpo de Mio comenzó a liberar llamas mientras apenas mantenía los libros a salvo. Su rostro se torció en una mueca, cuidado con tu boca, zorra. Todos los días, pasé mi tiempo para ser útil para Anway Sama. No me dictes lo que hago para estar libre o no. Naciste con riquezas y creciste para ser un quemimada mujer de mente débil. La única razón por la que no te he incinerado por entrometerte en nuestro territorio fue por respeto a Anway Sama. Rías preparó su poder de destrucción en sus manos, deslizándose lentamente fuera de su lado lógico debido a su confusión emocional cuando era adolescente, te atreves a desafiarme. Eres solo un simple youkai que se está chupando de Daisuke. Mi lealtad es con Anway Sama, no contigo. No te adelantes, zorra, ¿por qué Anway Sama se sentiría atraído por una mujer superficial que lo trata como un objeto? ¿Qué quieres decir? Escabulléndote en su habitación todas las noches y seduciéndolo a pesar de sus protestas, estaba claro que solo te preocupas por ti mismo. Bueno, ¿qué hay de malo en eso? A él le gusta de todos modos. Esa es tu evaluación de él. Un humilde pervertido que se relaciona con cualquier mujer siempre y cuando muestre algo de piel. Alguien sin orgullo que permite que sus emociones se desvíen debido al deseo. Es así como honestamente lo ves. Cancelando sin querer su magia, Rías vaciló porque, como demonio, podría haber una pequeña parte de ella que dice sí. Después de haber sido elogiada por su belleza y estatus durante tanto tiempo, pensó que podría haber una posibilidad de ganar mostrando su lado femenino, N no. Por supuesto que no. Además, todavía no te he perdonado desde el momento en que intentaste convertirlo en una cría por tu propio egoísmo engreído. Anway-sama es demasiado benévolo y está en deuda contigo para estar enojado, pero yo no lo estoy. Intentaste siquiera entender cómo se siente. Rías solo podía apretar los dientes. Ambos estaban cansados de gritarse y jadeaban, viendo a las criadas y mayordomos en la entrada observándolos. Rápidamente se fueron corriendo, fingiendo no presenciar nada y volvieron a sus vidas. Las dos chicas continuaron mirándose la una a la otra. La ira, la tristeza, los celos, la decepción y varias otras emociones se arremolinaron en sus ojos. Oh, hola mío. Alrea, no pasó mucho tiempo hasta que Daisuke regresó y sintió la tensión entre ellos. Pasó un momento de vacilación antes de preguntar. ¿Pasó algo? La vista de mío cambió de su maestro a Rías, quien se volvió muy dócil y asustada en comparación con minutos antes. Con un suspiro, sacudió la cabeza en negación, no, no fue nada. Sorprendida, la pelirroja se encogió un poco más ante la respuesta de su rival amorosa, pero sabía la razón. En el momento en que Daisuke supiera de su arrebato, sus posibilidades se reducirían a casi cero. Mio sabía esto pero no la delató. No para encubrirla por miedo, sino para no causarle problemas a su amo. El familiar puso su interés ante todo, como siempre. El rock volvió su mirada hacia su amo. Tragó saliva en secreto, sonriendo débilmente, no es nada, tuvimos una charla de chicas, eso es todo. Obviamente, para los dos, Daisuke no estaba convencido, pero no preguntó más. Está bien, entonces. Mio, ¿quieres volver a entrenar? Por supuesto. Cuando la salamandra se acercó, su nariz captó el olor de koneko por todo él. A ella no le gustó. ¿Qué ocurre? Nada en absoluto. Bueno, nos vemos Rías. Buena suerte con tu entrenamiento. Ella asintió a modo de despedida mientras los dos la dejaban sola. Rías volvió a su asiento y apoyó la cabeza con los brazos levantados, recordando las palabras que dijo Mio. Nunca hubo un momento en que se sintiera más agotada mentalmente que ahora en su vida, ni siquiera cuando se anunció su matrimonio arreglado. Y sintió una punzada en el corazón de que tal vez había estado tomando el romance de la manera equivocada. Primer amor o no, no era una excusa para su inexperiencia. Rías necesita tiempo para ordenar sus emociones. Dishishou, ¿cómo te convertiste en la última torre? Pregunté mientras corría, quiero decir además de lo obvio, ¿qué significa exactamente última T? Second nos lanzó una pequeña bola de fuego a cada uno desde atrás. Rápidamente saltamos mientras giramos en el aire hacia él. Mio cruzó diez arcillos de las yemas de sus dedos donde la bola de fuego golpeó el punto interceptado mientras conjuraba un Rasengan de baja potencia y lo golpeaba de lleno, reflejando los ataques hacia él antes de regresar para continuar nuestra carrera con un movimiento suave. La torre gigante sonrió mientras sus propias llamas desaparecían inofensivamente con el impacto, no está mal. Bueno, se trata más o menos de ser la torre más fuerte. Una vez que te vaya bien en los juegos de clasificación o si tu rey lo recomienda, podrás participar en un examen. Donde todos los rocks se enfrentan en una batalla real, pero el punto principal es mostrar la fuerza y la defensa de tu rock. Es más o menos lo mismo con las otras piezas. ¿Eso significa que Graifia Sensei reclamó el título de Ultimate Queen mostrando los tres rasgos? Así es. Aunque hice un poco de trampa ya que la mía es una pieza de mutación, Anne-san logró hacerlo con su versión normal. Ahora que lo pienso, ¿cómo funciona una mutación pieza? Sir Zetshan es el superdevil Lucifer, ¿verdad? Pensé que alguien tan poderoso y prestigioso como él obtendría un conjunto completo de mutaciones. No es tan simple. Las piezas regulares solo pueden mutar cuando están dentro del demonio reencarnado, una anomalía que ni siquiera el creador esperaba. Dichos demonios necesitan volverse más fuertes de lo que la pieza puede igualar para que mute. Son realmente valiosos ya que incluso una pieza de peón mutada puede reencarnar a alguien cuando ni siquiera una reina puede, son así de buenos. Cuanto mayor sea el valor del peón, más difícil de mutar. No es de extrañar que las piezas de Issei hayan mutado una por una en el canon en lugar de las 8 al mismo tiempo. Si ya es tan difícil mutar un peón, ¿qué tan difícil sería mutar una torre? Está bien, deténganse. Parece que ustedes dos finalmente lograron más o menos respirar. Segundo escaneó nuestra condición. Hemos estado corriendo un poco y nos hemos cansado un poco, mucho mejor que cuando empezamos. Pero eso no significa que puedas tomártelo con calma ahora, solo estamos a la mitad de esta montaña. Es hora de pasar a la siguiente parte. Hou-chan, estaré trabajando contigo para aumentar tu potencia de fuego. Gaki, ve a hacer tu propio trabajo. ¿Puedo quedarme un rato y mirar? Tal vez obtenga algo de inspiración. Lo que sea que funcione contigo. Está bien, mira esto. De la mano del clon gigante de fuego, se emitió un pequeño pero poderoso fuego condensado. Su núcleo de color rojizo profundo está rodeado por un tono naranja ligeramente más claro con tintes rojos, diferente del fuego normal. Tambaleándose hacia atrás su puño, segundo golpeó hacia adelante cuando un rayo concentrado atravesó árboles y rocas como mantequilla, y aún siguió adelante sin perder velocidad. Por lo general, el fuego se dispersa cuando golpea algo incombustible como el concreto, es un montón de energía sin masa real. Pero mi fuego es puro y se condensa hasta el punto de que es como un láser super caliente con una fuerza real que lo respalda. Tendrás que respirar mucho oxígeno pero lo lograrás. Hou-chan, esos látigos de fuego que usas tienen el mismo principio, solo tienes que seguir comprimiéndolos hasta el límite. Tienes que elevar tu temperatura al nivel más alto y maximizar tu potencia, dando más potencia y velocidad. El mecanismo de acumulación es similar a una erupción volcánica. Lo que significa que literalmente serás una fuerza andante de la naturaleza. The Ultimate Rock sonrió con merecida arrogancia, llamó a esto Funcanecken, puño de fuego de erupción. Los ojos de mí o brillaron ante la perspectiva, ya impaciente por empezar. Y también aprenderás un poco de control de mí. Como este. Lanzó con indiferencia una bola de fuego a un árbol al azar detrás de él. Sin embargo, no quemó la planta hasta medio minuto después, tengo un par de trucos que puedes usar, no mucho pero te ayudarán. Tú y yo somos iguales ya que usamos fuego natural, no como la mayoría de los otros demonios. Con sus poderes demoníacos. Ven, hora de tu tormento. Le desee a mío la mejor de las suertes antes de que Shumpo fuera al área de la cascada. Han pasado dos días desde que mío y Rías hablaron sobre cualquier tema y el primero no mostró ninguna diferencia, espero que no resulte algo como en la temporada 4. Golpeándome la cara para volver a concentrarme, convoqué a más de 30 clones y comencé. Un grupo fue al corte, en cascada, otro fue a una nueva práctica llamada escalada en cascada, otro fue al último ejercicio llamado corte en cascada vertical, mientras que los demás, incluyéndome a mí, comenzaron con nuevas técnicas. Quería hacer más, pero el ambiente aquí todavía es duro para mí. Escalar cascadas es una combinación de trepar árboles y caminar sobre el agua, algo que no sucedía en Naruto Shippuden, pero espero que me ayude a hacer Rasen Shuriken más fácil. El corte en cascada vertical es la versión vertical de su contraparte de cañón, donde los clones se paran debajo de la corriente torrencial e intentan cortar el agua desde el fondo hasta la cima. Veamos cuánto y cuánto tiempo pueden durar con menos oxígeno. Hay una técnica particular que realmente quiero probar en la que combino Rasengan y su Pairarudoro. A medida que aumentaban mis reservas, mientras pensaba en usar principalmente las primeras, me entristecía que mi erduo trabajo en el desarrollo de las segundas se desperdiciara. Fue sólo unos segundos después que pensé, qué diablos, sólo usaré ambos. Si puedo alinear las rotaciones para que armonicen entre sí, puedo usar tanto el poder de penetración como el de rotación a un nivel amplificado. Sólo pensar en eso me hace sentir mareada como una niña pequeña. ¡Gah! La energía en mi mano explotó, hiriéndome en el proceso. Algunos clones también aparecieron por fallas, lo que me llevó a hacer más antes de acelerar mi factor de curación con speed. Burst. Y luego noté que mi respiración se hacía más dificultosa. Esto podría tomar un tiempo. En la cima de la montaña, se liberó vapor de todo mío cuando su despertar se desactivó. Después de entrenar constantemente contra Second Shishou y bañarse en sus llamas durante un período prolongado, finalmente adquirió el poder suficiente para lograr su objetivo número 2. Derrotar a su maestro. Fue un partido reñido, pero ese momento de la victoria estuvo lleno de euforía. Aunque Anway Sama se sintió decepcionado consigo mismo por no desbloquear el balance Breaker todavía, la felicitó con una amplia y orgullosa sonrisa. La salamandra quería consolarlo pero Shishou se lo desaconsejó. Es del tipo que supera sus límites cuando experimenta una pérdida. Además, Mio siempre puede hacerlo en secreto más tarde. El problema en este momento es que Mio todavía no puede sostener un fuego tan caliente por mucho tiempo, y todavía no ha perfeccionado sus nuevas técnicas. Con las manos en las rodillas, la pelirrosa resolvió antes de volver a mirar al clon gigante de fuego. Por favor, una pelea más. Segundo Shishou se cruzó de brazos, tal vez deberíamos acostarnos temprano. Tanto tú como el Gaki han llegado a la cima más rápido de lo planeado, regresemos y descansemos. Espere, por favor, incluso ahora, Anway Sama todavía estaba dando todo como antes. Mio no sabe cuándo podrá volver a encontrarse con un usuario de fuego altamente competente, pero su tiempo ahora es limitado, no quiere quedarse atrás de su maestro, todavía puedo luchar. Mio hizo un voto en su orgullo ese día. Era la primera noche de su entrenamiento de dos semanas para el Rating Game de su maestro y, para ser honesta, Mio se sentía patética. Durante todo el día, trató desesperadamente de mantenerse al día con los demonios. A las alamandras se le permitió unirse a ellos para entrenar a pesar de no tener una relación directa, pero no logró una sola victoria contra nadie. Kiba fue demasiado rápida y precisa para contrarrestar sus movimientos, el duradero Koneko rompió sus defensas y la derribó, y ni siquiera quería imaginar sus posibilidades contra la reina. Los demonios eran seres superiores a las alamandras. Si bien Mio reconoce este hecho, todavía lamenta su debilidad. Fue un shock adicional que todos, incluida su maestra, tuvieran parte de sus poderes sellados para enfocarse en otros métodos de mejora, ella era la única que hacía todo lo posible. Y dio su orgullo. Anway-sama estaba a punto de comenzar su entrenamiento personal cuando notó su espíritu abatido, Mio, ¿estás bien? Me siento frustrado, por mis pérdidas. Se sintió aún peor al mostrar su lado débil frente a él. Puedo entender cómo te sientes. Cualquiera estaría enojado después de haber sido golpeado todo el día. Su victoria estaría asegurada si se le permite usar su sacred gear, Anway-sama. Aunque hice mi mejor esfuerzo, no fue suficiente. Bueno, a decir verdad, no me siento muy orgulloso de usar doble burst. La repentina y escandalosa proclama golpeó a Mio como un rayo. Girando sus ojos hacia él, Pepero, te otorga un poder tan inmenso. Se encogió de hombros con indiferencia, cierto, sería un desperdicio no usarlo y algunas personas podrían encontrarlo ofensivos y no los tomo en serio, pero no hice nada especial para ganarlo. Prefiero ganarme mi dinero. Fuerza a través del entrenamiento, se siente mucho más gratificante de esa manera. ¿Gratificante? Sí, es posible que no pueda llegar a la cima, pero no importa mientras pueda proteger a todos los que me importan. Hay muchos otros que tuvieron doble burst antes que yo. Si multiplicar tu velocidad y potencia es todo lo que necesitas, incluso un niño puede hacerlo cuando tiene este equipo. Sin embargo, creo que sería más interesante si pudiera elegir libremente un poder antes de adquirirlo. No tiene que ser único, hay muchos otros luchadores que coincidentemente podrían desarrollar la misma técnica. Solo con mejorarme y obtener nuevos poderes que me definan es suficiente. Todo lo que queda es seguir entrenando desde allí y crear nuevos. Se mueve además de la función original de doble burst. Mio no pudo evitar admirar la determinación de su maestro, él era todo lo que ella deseaba ser. Se agachó con la espalda apoyada en un árbol, yo, lo siento por no cumplir con tus expectativas. Agachándose para verla a la altura de los ojos, Anway Sama sonrió suavemente. Estás frustrada, ¿verdad? Eso significa que ya estás dando lo mejor de ti y tu deseo de fortalecerte es genuino, ya estás cumpliendo mis expectativas. Una débil sonrisa cruzó su rostro, su amabilidad era muy conmovedora. Sin embargo, al ver que las palabras por sí solas tenían poco efecto, probó otro tipo de estímulo, si estás tan molesto, ¿qué tal si pensamos en un poder especial con tus llamas? H.U., ¿es eso posible? No tengo la magia para manipularlo tan libremente. Creo que hay potencial en cualquier cosa con una mente abierta. Comencemos poco a poco, ¿cómo te gustaría usar tus llamas además de bolas de fuego o lanzallamas? Ni siquiera tiene que estar relacionado con el combate. Ella también podría darle una oportunidad. Cerrando los ojos, Mio imaginó un método en el que sus llamas pueden ser útiles en la mayoría de las situaciones, algo para ayudarla que no sea una ofensa. Desde que era una cría, le enseñaron que el fuego es salvaje y destructivo, pero también trae vida y calor. La salamandra quería responder a los sentimientos de su amo no solo en la lucha, sino también en su vida cotidiana. Mio, lo hiciste. Al escuchar la voz emocionada de Anhui-sama, Mio abrió los ojos cuando las llamas desaparecieron, ¿eh? ¿Qué hice? Hiciste un zarcillo de fuego, eso será útil en muchas situaciones. Sonrió alegremente, mira, Mio, estás haciendo un gran trabajo. Sonriendo, trató de recrear su nueva técnica pero falló. Su sonrisa se desvaneció cuando ejerció su mano sin resultados. No pienses tanto en eso. Recuerda el sentimiento antes de que lo hicieras, ¿cuál fue el primer pensamiento que apareció en tu mente? Siguiendo su consejo, Mio selló su visión una vez más y pensó en la diferencia entre ella y Anhui-sama. Él era fuerte, no había duda en su mente sobre eso. Como un espíritu de fuego que deseaba fuerza, convertirse en su familiar fue más rápido para lograr lo que quedarse en el bosque familiar. Estaba preparada para servirle lo mejor que pudiera. En retrospectiva, Mio podría haberse arrepentido si hubiera sido víctima de sus actos deplorables. Afortunadamente, era un buen maestro, mejor que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Al principio, ella asumió que él era como otros demonios cuyo crecimiento natural le permitía llegar tan lejos como le dijeron sus padres. Pero a medida que pasa más tiempo con él, Mio vio que él entrena diligentemente casi todos los días. Cada vez que Anhui-sama se encuentra con un obstáculo, retrocede unos pasos y piensa en la mejor manera de superarlo. Incluso ahora, sigue entrenando para fortalecerse y ayudar a sus amigos. Cuanto más lo mira, más reconsidera su atajo al poder. Finalmente, su felicidad se convirtió en culpa y la culpa en vergüenza. Culpa porque se burló de la fuerza de Anhui-sama, y... Vergüenza porque el familiar asumió que atraer su aura era suficiente para reducir su tiempo de entrenamiento. Mio quería rectificar sus errores y convertirse en alguien a quien él reconocería. Ahí vamos, lo estás haciendo muy bien. Al recuperar la vista, Mio vio un solo hilo delgado y ardiente que se extendía desde su palma. Mira, no hay necesidad de preocuparse. Una vez que desarrolles más esta técnica, serás un activo importante en el campo de batalla. Entonces, ¿en qué pensaste para hacer esto? Mio miró fijamente a Anhui-sama, siempre parecía una existencia fuera de su alcance, ya que no podía hacer más que cuidar su espalda. Sin embargo, él siempre regresa a ella con una mano amiga cada vez que tropieza en el camino. Su corazón latía más fuerte por una emoción extraña. Ella no quería reconocerlo al principio. Después de todo, una relación entre el diablo y la salamandra era inaudita, pero todos los signos mostraban que ella sentía atracción por su amo. El hilo se alargó hasta la mano de Anhui-sama, lo que significa que anhela cerrar la brecha y llegar a su nivel algún día. Ver el rojo de sus llamas le recordó una creencia humana que aprendió recientemente. El hilo rojo del destino. Su orgullo era ser reconocida como alguien fuerte, pero al ritmo actual que va, llegará allí mucho antes de lo esperado. Entonces, ¿qué más la obligó a esforzarse más que nunca? ¿Por qué no quería decepcionarlo tanto? Fue entonces cuando se dio cuenta de que, de todo lo que quería, el primer pensamiento de Mio era quedarse al lado de su amo. Decidiendo esperar el momento adecuado para responder, Mio simplemente sonrió juguetonamente, secreto. En ese caso, ¿qué tal si lo enfrentamos juntos? Quiero probar mis nuevos hechizos. Anhui-sama regresó de su entrenamiento personal, cansado pero aún sonriendo ante un desafío. Con solo tener su presencia, Mio se sintió más segura. Así es, no había otro lugar que pudiera hacerla más cómoda que este. Resonando con sus sentimientos, ella sonrió, por favor, una pelea más, segundo Shishou. De hecho, me estoy quedando sin lágrimas, así que ¿qué tal esto? The Ultimate Raw recuperó dos pares de brazaletes, estos son equipos especiales que hacen que sus cuerpos sean mucho más difíciles de mover, piense en ello como caminar a través de lodo espeso o algo así. Escuché rumores de que el niño Bael tiene algo similar. ¿Todavía quiero dárselo atrás? Respondieron sin dudarlo, sí. Ha sido un entrenamiento difícil, pero finalmente nos reencontramos con todos. Issei se quejó de que recibió un trato injusto por permanecer en la naturaleza todo el tiempo, un poco divertido, pero definitivamente se encendió. Y extrañamente, Rías no saltó sobre mí como la última vez, optando por un abrazo rápido. Extraño, espero que esté bien. El día de la fiesta, hicimos los preparativos finales y llegamos al lugar de la fiesta. Mío estaba en su forma de salamandra, aferrándose a mi espalda. Habrá algunos demonios que menospreciarán a un familiar, así que le pedí que se mantuviera discreta por ahora. Nos separamos de los demás, diciéndoles que tenemos que encontrarnos con Azacel como un mandado de última hora. Arregañadientes accedieron a dejarnos ir y nos dijeron que regresáramos pronto. Esto me va a dejar un mal sabor de boca, pero es algo que debo hacer, recuerda, pelea solo cuando no haya otra opción. Sí, Anway-sama. Al tocar la puerta, entré para encontrar a los tres líderes que conocen mi secreto, disculpen. Anway-kun, es bueno verte de nuevo. Miguel saludó calurosamente. Es bueno verte también Mitchell-san. No pensé que vendrías. Es principalmente para conocer a Odín Dono y ver tu subespecie. Olvídate de las subespecies. Azacel tenía una sonrisa enloquecida, si no me equivoco, este será el descubrimiento del siglo. Bueno, podemos hablar de eso más tarde. Mi rostro se tornó solemne, un aire serio pasó por la habitación mientras mencioné un tema que discutimos hace semanas, ¿podemos ir a encontrarnos con Kuroka y Biko a solas? Sircets frunció el ceño, Anway-kun, ¿estás seguro? Sí, si podemos detenerlos antes de que alguien se dé cuenta, no habrá conmoción. Todos se pondrán nerviosos si se corre la voz de que los terroristas lograron infiltrarse en el lugar. Y no podemos dividir nuestras fuerzas demasiado en caso de que alguien ataca al partido. Ya hemos apostado guardias alrededor del perímetro, pero supongo que no será tan simple. Los tres me miraron al mismo tiempo, ¿hay alguien a quien quieres ayudar, no? ¿Está novio? Define su propia naturaleza, Anway-sama. Suspiré ante las burlas de Mio, deja que se desarrolle como recuerdo, esto beneficiará tanto a Issei como a Koneko. También quiero intentar hablar con Kuroka. Anway-kun, ella es una criminal de rango SES desde hace mucho tiempo. ¿Realmente puedes convencerla de que cambie de bando? Kuroka nunca tuvo la culpa de tratar de salvar a su hermana pequeña. Garantizar su seguridad y darle un hogar con Koneko podría funcionar. Piénsalo de esta manera, podríamos obtener información sobre nuestros enemigos de ella. Michael intervino. Chaos Brigade todavía te persigue, es muy arriesgado. Si sucede algo, puedo teletransportarme de regreso aquí. Nos hemos fortalecido, Mio y yo podemos tomarlos. Yo diría que los dejemos ir, será una buena oportunidad para verlos en acción. Azazel comentó con ligereza. Ya nos hemos preparado lo mejor posible para evitar el peor de los casos de todos modos. Los otros dos suspiraron, muy bien, pero recuerda, siempre prioriza tu seguridad. Muchas gracias, instantáneamente me giré hacia la puerta, activando Tenkugan. Anway-sama, ¿qué pasa? Nada, creí sentir a alguien. Tal vez todavía estoy un poco nervioso por el entrenamiento de Sekond, lo siento, será mejor que me vaya. Ellos asintieron, buena suerte. Después de inclinarnos ante ellos, salimos y llegamos al lugar de la fiesta. Permanecí escondido a distancia y reactivé Tenkugan, usando las nuevas habilidades telescópicas y de rayos X. Pude ver a todos divirtiéndose, algunos demonios tratando de entrar en la buena luz de Rías, Issei charlando con Rabel, Shenobia trayendo bebidas, pero todavía no hay gato, espera un segundo, después de escanear todo el lugar, no puedo encontrar a Koneko. Mierda. Maldije en silencio, haciendo un clon para informar a los líderes mientras corría hacia la salida. Perdí demasiado tiempo hablando con Sirceps y los demás. Mío, cambio de planes, Koneko ya se fue. La pelirrosa se transformó instantáneamente a su estado humano. Volamos hacia el bosque y nos subimos a la rama de un árbol, mi Tenkugan estaba por todos lados pero aún nada, o se están ocultando o están fuera de alcance. Maldita sea. Sabía que debería haber trabajado más en ello. Si no puedo resolver algo, eso es todo. Mío, ¿puedes encontrarlos con tu sensor de calor? P. Pero, hay demasiadas señales de calor aquí. La agarré por los hombros, mirándola intensamente a los ojos, Mío, tu sensor de calor puede llegar más lejos que cualquier cosa que yo pueda lograr. Has entrenado con Second Shishou y Graifiasan durante mucho tiempo. Senjutsu puede ocultar su presencia, pero no saben que puedes rastrear el calor corporal. Sé que puedes hacerlo. Ella asintió antes de cerrar los ojos, respiró hondo y se concentró. Unos segundos después, frunció el ceño mientras una gota de sudor le corría por la mandíbula. Vamos mío. Inhaló, exhaló y repitió unas cuantas veces más. Solo pude ver cómo el suspenso se espesó hasta el punto que casi me mata, hasta que sus ojos se abrieron de golpe, los encontré. Tres señales de calor alejándose del bosque de esa manera. Ambos despegamos a toda velocidad, sin importarnos si podríamos alertarlos de nuestra presencia mientras la adrenalina bombeaba a través de nuestros cuerpos. Oré en mi corazón, con la esperanza de que lleguemos a tiempo. Volamos alrededor de las ramas, cortando algunas para ahorrar tiempo. La esperanza y el alivio nos inundaron cuando las siluetas finalmente estuvieron a la vista. Konekou. Los dos yokais se detuvieron para darse la vuelta, estupefactos por nuestra presencia. ¿Y qué, Aoyarashi? ¿Cómo nos encontró? ¿Así que ese es él? ¿El otro rival de Bali? Al aterrizar frente a ellos, mío y yo vimos a Konekou en los brazos de su hermana, inconsciente. No hay forma de que Kuroka la entregue tan fácilmente, supongo que no tenemos otra opción, mío, no te contengas. Estos dos son de clase ultimate, dale todo lo que tienes. La temperatura se disparó alrededor de la salamandra mientras que Doble Burst irradiaba brillantemente. Todo lo que hemos aprendido en las últimas tres semanas se pondrá a prueba aquí y ahora. Kakusei. Funkaneken, despertar. Puño de fuego en erupción. Balance Breaker. Supra Burst. Capítulo 40. El poder de proteger. Estaba de rodillas, jadeando por oxígeno. Mi cuerpo duele como el infierno y debo haber sudado lo suficiente como para llenar un balde, pero no es suficiente. No puedo dejar que termine aquí, pero por favor, Second Show, tal vez un día más pueda. No. Negó con firmeza, cruzando los brazos con rasgos severos, si no descansas ahora, no puedes luchar con toda tu fuerza por tu Rating Game. Tu entrenamiento termina hoy. Mi frustración se apoderó de mí cuando descargué el estrés golpeando el suelo, apareciendo grietas de araña en el pequeño cráter. No lo entiendo. He empujado constantemente mi cuerpo al límite hasta que sentí ganas de desmayarme, solo para que Second me curara para poder continuar. He agotado mi magia innumerables veces. Casi he sido quemado por las llamas del clon del gigante de fuego en nuestras peleas diarias. He entrenado bajo el agua para desarrollar aún más mis pulmones. Pero nada funcionó. Todavía no puedo activar mi balance breaker. Incluso estaba lo suficientemente desesperado como para pinchar los pezones de mí o como lo hizo Issei en el canon. Mis ojos se arrastraron hacia abajo para mirar los ofensivos guantes. No lo entiendo. He probado todo lo que se me ocurrió. ¿Qué más quiere Doble Burst de mí? Si esto es lo más lejos que puedo llegar, entonces, ¿cómo voy a confesarle a mío? ¿Ella ya es más fuerte que yo ahora? La pelirrosa se agachó y me abrazó para tranquilizarme, Anway-sama, su verdadera fuerza no reside en su magia demoníaca, Sacret-Gearo su crecimiento avanzado. Puso una mano sobre mi corazón, sus dulces ojos me miraban con una expresión gentil, se encuentra dentro de tu orgullo inamovible, la fuerza para seguir adelante a pesar de las fuerzas abrumadoras. Sé con certeza que algún día alcanzarás tu balance breaker. Con esta fuerza. Si ella supiera lo que estoy tratando de hacer. Ayuda, aunque todavía me siento decepcionado de mí mismo. Entonces mata. En segundo lugar, corta nuestro estado de ánimo con una respuesta no tan agradable. Nuestros ojos se dirigieron a Ultimate Rock en estado de shock, ¿quieres balance breaker? Entonces deshazte de esos sentimientos suaves. No digo que sea malo, pero hay algunas personas en este mundo que no merecen la redención. Pero he estado viniendo hacia ti con la intención de matar todos los días, no es como si tuviera una oportunidad sin eso. No siempre que pensabas que mis puntos vitales estaban abiertos. Dejé que te acercaras a mí a propósito para confirmar eso. Incluso contra enemigos mucho más fuertes que tú, tu amabilidad se hace cargo en el último segundo. En algún lugar de mi mente, sabía que su evaluación era cierta. Huele, pero es cierto, no sabemos con certeza si eso funcionará. ¿Es eso un problema cuando todo lo demás que hemos hecho tampoco funcionó? Entonces, ¿qué me sugieres que haga? ¿Encontrar a algún criminal y perforar su corazón con mi mano? Suspiró, esperaba no hacer esto. Había algo en la postura de nuestro maestro que enviaba señales de alarma en nosotros. Mío y yo volvimos a la posición de batalla, el vello de nuestros cuerpos se erizó. Sentimos que su atmósfera cambiaba a una que nos enviaba escalofríos hasta los huesos. Esto era diferente a todos nuestros mástiles anteriores. Nuestro ritmo cardíaco se aceleró por la anticipación y el peligro que emanaba del poderoso ser. Me vas a odiar por esto, pero esto es por tu propio bien. Nos niveló con una mirada tranquila que nos asustó más de lo que debería, si no me matas, entonces mataré a Hou Chan. Espera. ¿Qué, antes de que pudiera parpadear, Second se materializó directamente entre mí y yo? En ese momento, el tiempo se sintió como si se hubiera congelado mientras no podíamos hacer nada. Sin aviso, sin sonido, sin presencia. No pude sentirlo venir en absoluto, como si toda su existencia se derritiera en el aire. En ese momento, por primera vez en mucho tiempo, me quedé petrificado de miedo. Encendiendo su mano, golpeó despiadadamente el abdomen de mío. Vomitó sangre antes de estrellarse contra un acantilado. Una mano gigante agarró mi cabeza antes de que tuviera la oportunidad de llamar a mi familiar, estrellándome contra el suelo. Me ardía la cara y el sonido del impacto atacaba mis oídos. Luego me dio un rodillazo en el estómago y me golpeó antes de devolverme el golpe para comer tierra. Doblar X-20. Apunté mis pies para usar Shumpo para lanzarme, quitándome rápidamente las pulseras de resistencia para poder moverme mejor. Me agaché bajo un gancho de izquierda entrante con Tenkugan y Hidde con Dream Sword, usando la fuerza centrípeta para aumentar el Jetsuga. Pero eso se frustró cuando exhaló literalmente un mar de llamas, obligándome a retroceder y envolviéndome. Buso solo podía bloquear tanto cuando mi piel estaba siendo destruida por quemaduras de tercer y cuarto grado. Esto es tan malo que ni siquiera es gracioso, Seconde está tratando seriamente de matarnos y estoy demasiado cansado para defenderme. Mi visión se nubló en rojo con toda la sangre saliendo de mí, apenas puedo pararme en este punto. La presencia de mío volvió a mi rango ya que vagamente podía decir que estaba tratando de defenderse. El fuego chocó contra el fuego aunque estaba dolorosamente claro que estaba siendo borrada. The Ultimate Rock atravesó todo y la quemó por completo, ni siquiera su piel resistente al fuego puede salvarla. Joder, joder. Tengo que ahorrar suficiente magia para teletransportarnos. La angustia en el rostro de mío me desgarró de adentro hacia afuera, solo espero que pueda ganar suficiente tiempo para... Seconde agarró su cabello y balanceó su cuerpo como una muñeca de trapo, aplastándola contra todo a su alrededor antes de lanzarla en la dirección opuesta a mí, eso es todo lo que tienes, Hou-chan. ¿Qué pasó con servir y proteger a los Gaki? ¿No quieres que muera, entonces toma su lugar? Se me cortó la respiración cuando me enfrentó, una cantidad monstruosa de fuego se elevó directamente hacia mí. Si gasto magia en otro hechizo, estaremos atrapados aquí, pero si no uso abuso, moriré. Maldita sea. Comparado con el calor, el dolor de cabeza se sentía cosquilleante. Seconde mantuvo las llamas mientras mi cuerpo comenzaba a carbonizarse gradualmente hasta quedar en nada, mi conciencia se deslizaba sin oxígeno a mi alrededor. ¿Es esto? Estoy, voy a... Da, morir. Kiaha, vamos todos. Date prisa. Iba de excursión con mi familia, corriendo emocionada y enérgicamente adelante y el resto caminando detrás. Aunque era solo para almorzar, ya me muero de hambre. Ahí y yo, por favor no vayas tan rápido. Ya estoy viejo, ¿sabes? Abuela amonesto a la ligera, parándose frente al resto. Hijo, no corras por las calles. Es peligroso. No te preocupes papá. Rechacé su advertencia, sin prestar mucha atención a lo que dijo. Es una luz verde y no hay autos. La familia sacudió la cabeza con exasperación, aunque la abuela tenía una sonrisa de alegría. Un sonido se registró en mis oídos, pero no le presté atención, hasta que vi las miradas de miedo y desesperación en sus rostros. La abuela rápidamente se apresuró a alejarme. Sorprendido, vi su silueta encogerse cuando una luz iluminó su figura. Todo a mi alrededor se desaceleró cuando mi cuerpo cayó mientras mi mano se extendía involuntariamente, pero era demasiado corta para hacerlo. Anway-sama. Mi mente volvió a la realidad cuando la imagen de mi abuela fue reemplazada por Mio. Estaba frente a mí, con los brazos extendidos y bloqueando el fuego de Sekondo. A cambio, su cuerpo estaba siendo chamuscado. A pesar del dolor insoportable por el que está pasando, la salamandra trató de sonreír, está bien, viviremos e iremos a casa juntos. Su cuerpo se tambaleó, derrumbándose por el calor excesivo. Otra vez. Mio me sonrió débilmente. ¿Tengo que dejar que alguien muera para protegerme de nuevo? Double Burst surgió por sí solo, brillando fugazmente en blanco y negro. No quiero volver a experimentar ese dolor nunca más. El engranaje volvió a brillar, esta vez más largo y brillante. No vine tan lejos para poder matar. El carmesí y el amarillo dorado se superponían al blanco y negro. Mi poder estaba destinado a proteger todo en lo que mis amigos y yo creemos. Deseando que mi cuerpo se moviera, rogué desesperadamente por más para romper mis límites. Para mis amigos, para mi orgullo, para todo lo que me importa y para mío, el yo actual no es suficiente. La técnica y la delicadeza no son suficientes, necesito más. Por favor. Double Burst, respondes a mis sentimientos y deseo, ¿verdad? Denme lo que necesito para protegerlos a todos. Dame lo que necesito para ganar. Velocidad y potencia absolutas sin rival. Mi súplica resonó a través del viento, luces de cuatro colores diferentes iluminando todo el bosque. Balance Breaker. Supra Burst. Ocultar mi ropa de combate habitual era la manifestación física de mi subespecie. Los habituales guantes blancos y negros tenían carmesí y oro cubriendo la mitad de mis dedos. Mi chaleco estaba adornado con acentos de los nuevos colores, que representaban las dos mitades de mi equipo. Un suéter de cuello alto negro parcialmente cerrado debajo de mi chaleco blanco con pantalones y zapatos acentuados de manera similar, dos cinturones, uno carmesí y otro dorado, entrecruzados en el centro. Pero la característica más distinguible fueron los tonos carmesí y dorado como gafas, así como el símbolo completo de Yin Yang en la hebilla de mi cinturón. Espada de ensueño enfundada en mi cintura. Mio también tenía una actualización de vestuario que le regaló Graifia, ahora capaz de cambiarse de ropa con magia. Un kimono sin mangas de color rosa intenso decorado con flores de color azul oscuro y llamas de color azul claro en el fondo, mangas sueltas alrededor de los antebrazos, calzas negras hasta la rodilla, una cama azul marino con ribetes blancos en la parte inferior y sandalias de combate. Su cola de caballo baja se trenzó de manera similar a la de su maestra, que se mantuvo unida con su pinza para el cabello. Tenía los hombros abiertos, el kimono ajustaba bien sus pechos, y la mitad inferior estaba abierta. Complementado con las llamas en forma de escamas de color rojo oscuro que cubrían y las brasas lamían alrededor de su cuerpo, le daban una apariencia seductora pero muy peligrosa. Bikou silbó, golpeando alegremente surui y jinguban en su hombro, ¿eres realmente el mismo Aoyarashi? Bally dijo que eras de clase alta promedio en el mejor de los casos. ¿Y quién es la chica sexy? Mi nombre es Mio, un espíritu de fuego que sirve a Anwe y Sama como su familiar. Supongo que no preferirían hablar de las cosas en lugar de intentar matarse el uno al otro. Ni siquiera pienses en eso Nia. Kuroka miró al Youka y maníaco por las batallas, ya recuperé a Shirone, así que salgamos de aquí. Está justo frente a nosotros, sería un desperdicio correr ahora. Además, tiene una manera de encontrarnos, seguirá deteniéndonos hasta que recupere a tu hermana. El Nekosou negro sonrió, ¿crees que no he pensado en eso? Lo siento Manosear-chan, pero tendrás que tomar una pequeña siesta Nia. Por favor, dime que todos los miembros de Chaos Brigade no me llaman así. Está bien, no te diré eso Nia. Su rostro estaba lleno de inocencia, sonriendo como si supiera un secreto importante, es solo que todas las chicas de Chaos Brigade te llaman así. Buenas noches Nia. Hice una mueca, esto definitivamente está dando un gran golpe a mi dignidad. Me habría quejado si no hubiera notado una niebla negra y púrpura que nos rodeaba. El viento y el fuego surgieron silenciosamente, eliminando la niebla venenosa. Kuroka estaba aturdida por el hecho de que su plan se arruinó instantáneamente. El Youkaimono se echó a reír, supongo que alguien no prestó atención a la advertencia de Bali. Calla Tenia. Ella frunció el ceño en un intento de ocultar su vergüenza antes de levantar una mano para erigir una barrera, bien, ¿quieres pelear Nia? Entonces hagámoslo rápido. Kuroka, ¿Por qué secuestraste a Koneko después de tantos años de abandonarla? Tuvimos un pequeño problema Nia. Como su hermana, es justo que yo la lleve de regreso después de que ella vino a buscarme Nia. ¿Koneko quiere ir contigo? Teniendo en cuenta la situación en este momento, es más que probable que la estés secuestrando. No importa Nia. La llevaré de regreso a donde sea más seguro. Y mientras estamos en eso, también podríamos llevarte con nosotros. Opis estará feliz contigo como su regalo. Suspirando, Mio y yo preparamos nuestra postura. Si no puedo hablar con ellos, les mostraré. Se acabó la diplomacia. Dime, una pregunta rápida antes de comenzar. ¿Eres un demonio reencarnado, verdad? Eso envió confusión por toda mi mente. ¿Por qué preguntaría algo tan obvio? Sí, ¿por qué? Los Yokei intercambiaron miradas antes de mirarme extrañamente, solo me aseguro. Está bien Bicou, hazlo rápido para que podamos. Los ojos de Kuroka se abrieron cuando vio a Koneko en mis brazos, su vista se dirigió hacia sus propios brazos donde debería estar su hermana pequeña. Ambos estaban estupefactos con la boca abierta, no podían sentir que diablos acababa de pasar aparte de un breve brillo carmesí y eso hizo que el mayor de los Nekosou gruñera con disgusto, mocoso. ¿Cómo hiciste eso? Me tomé unos momentos para recuperar el aliento al usar mi nuevo poder. Arriesgado, pero la seguridad de Koneko es nuestra máxima prioridad, uno. Bueno, sea lo que sea, parece que te costó un poco. Bicou evaluó pero su sonrisa creció con entusiasmo, todavía puedes seguir, ¿verdad? Una vez que puse mi Kou ahí en algún lugar seguro a la distancia, desplegué mis alas y estaba listo para ir, maldita sea. Anu e Isama, ¿puedo sugerir que peleemos individualmente? Deseo probar mis habilidades contra un oponente más igualado. ¿Puedes ganar? Los ojos inquebrantables de mí o miraron los míos, respondiendo sin miedo ni vacilación, sí. Eso puso una sonrisa en mi rostro, cuento contigo. Oye Bicou, ¿qué tal si avanzamos un poco más para un 1 a 1? Me estás empezando a gustar más y más. Está bien por mí. Llamó a su Hindou Jun y montó a gran velocidad, lo seguí fácilmente hasta que mantuvimos una pequeña distancia de nuestros aliados, lo admito, no cualquiera puede obtener el reconocimiento de Bali. Quería ir contigo desde entonces. Vi cuánto daño recibió. La mitad de la razón por la que lo hizo es probablemente porque Isai me declaró su rival. La magia rodeó mi lente cuando apareció Tenkugan, adelante. Evitó el contacto visual, wow, no es tan fácil. Bali dijo que tienes algún tipo de poder ocular que distrae nuestro pensamiento. Pero afortunadamente para mí, acusó el descendiente del rey mono, no necesito ojos para pelear. Su bastón se balanceó hacia abajo, bloqueado por Graham Sword cuando me deslicé debajo de él. Bicou hizo un giro rápido, extendiendo y retrayendo oportunamente su arma para golpearme desde la distancia. Me moví mientras lanzaba Jetsuga ocasionalmente, hasta que se impulsó inmediatamente hacia mí extendiendo su bastón hacia atrás. Inclinándome hacia atrás de un gancho de derecha, respondí con un rápido corte hacia abajo. Apartándose del camino, Bicou mantuvo el asalto con un golpe horizontal, usando el impulso de su primer golpe para conectar uno en diagonal. Calmadamente coincidí con su tiempo, ya sea esquivando o contrarrestando con mi espada. Su nube de repente aceleró, dando a su jinete un salto mortal para agregar más imprevisibilidad. Una tormenta de golpes de personal vino hacia mí desde todos los lados sin pausa. Hombro izquierdo, pierna derecha, cabeza, codo, tobillo. Todos apenas esquivaron mientras la nube maniobró a Bicou lejos de mis ataques. ¿Qué pasa, Aoyarasi? No me digas que solo tuviste suerte contra Bali. Hubo suerte involucrada, pero eso no es todo. Solo me estoy reajustando de nuevo a la normalidad. A diferencia de esa montaña, el oxígeno aquí se siente abundante. Mi respiración es profunda pero constante, sin ningún indicio de cansancio, en realidad solo estaba calentando. La sensación de ingravidez en mi cuerpo es increíble. Por encima de todo, mi Tenkugan se mejoró tanto con el entrenamiento como con Supraburst. La visión acromática de rayos X combinada con la destreza de hiperprocesamiento me permitió ver todo claramente hasta el más mínimo detalle. La respiración, la tensión muscular, la energía acumulada, la intención, la estructura molecular del bastón, los movimientos de aire internos de la nube. Todo. Junto con la detección de pseudo-ki, puedo ver lo que hará unos segundos más tarde, puedo sentir cuándo y dónde aterrizarán esos ataques. Comparado con los poderes monstruosos de Second, este tipo no tiene nada. Parneé perfecta y perpendicularmente al bastón entrante, tomándolo con la guardia baja. Acercándome, lancé hacia arriba, lo que apenas pude esquivar a tiempo antes de derribarlo, terminando con un corte giratorio con un Jetsuga. Bikou inclinó su cuerpo hacia atrás, extendiéndose y retrayéndose rápidamente varias veces para una ráfaga de embestidas, pero podía decir que venían y esquivé ágilmente mientras me acercaba. Eso es de lo que estoy hablando. Esa sonrisa en su rostro se extendió más hacia arriba al igual que la mía. Ambos mejoramos nuestro juego. Desde la perspectiva de un oponente más débil, parecía que me había teletransportado a la espalda del yokai, pero en realidad, mi velocidad natural, junto con mis otras estadísticas, está lo suficientemente reforzada para igualar el Bankai de Ichigo y su combate de hipervelocidad. Un aura blanca envolvió su cuerpo cuando Touki surgió. Se dio la vuelta a tiempo cuando la espada se encontró con el bastón, produciendo una onda expansiva que retumbó en el bosque y arrancó árboles más pequeños. Por alguna razón, Bikou me miró literalmente a los ojos, teníamos un acuerdo tácito de divertirnos en nuestra pelea. Esto puede ser estúpido de mi parte, pero dejaré de colocarlo en un genjutsu como buen deporte antes de que desvíe la mirada. Probablemente ya tenga una contramedida para eso de todos modos. Nos alejamos el uno del otro a pura velocidad, golpeándonos con tácticas de golpe y fuga. Esto ocurrió varias veces más, evitando ágilmente árboles y rocas mientras chocaban entre sí. Mi codo en su abdomen fue bloqueado con su arma antes de apartarlo, dreame su orden mi otra mano siguió con un corte superior. Bikou apartó mi muñeca con su mano libre, girando para golpearme bajo, pero salí volando por una patada giratoria. Su nube lo bajó mientras su bastón se extendía para golpear mi espalda. Futón. Shumpo, lanzamiento de viento. Paso relámpago. Mis alas se movieron, liberando un pequeño vendaval condensado y empujando mi cuerpo lejos del golpe. El rey mono intentó azotarme a distancia, pero esquivé a Shumpo y lo usé de nuevo, para acercarme y disparar un jetsuga a quemar ropa. Con heridas leves, el bastón se retrajo instantáneamente para golpearme el hombro. Mi ala izquierda me empujó fuera de su alcance, mi ala derecha me empujó lejos de un golpe hacia abajo, luego usé ambas alas y pies para lanzarme hacia adelante. Buen hechizo. Voló hacia atrás, hacia el cielo mientras lo perseguía con otro Shumpo. Bloqueando mi espada, es suficiente para mantenerse al día con mi Hindou Yun. Me alejé de nuevo con otra ráfaga. Bikou comenzó a sudar cuando apenas respondió a tiempo. Oye, espera un segundo. ¿Te estás volviendo más rápido? Futón. Shumpo no obtuvo un mero aumento de velocidad de mi viento. Al crear una bolsa de aire en el momento en que estoy a punto de acelerar, comprimo las moléculas de aire juntas y uso la energía elástica para impulsarme. Cuantos más pasos doy, más rápido puedo ir. En tierra, nuestros pies pueden tocar el suelo. Pero en una batalla aérea, la velocidad y la movilidad reinan supremamente. Tres ráfagas más de Shumpo elevaron mi velocidad al máximo, una ráfaga final desde la parte inferior de mi pierna para acelerar mi patada a su plexo solar. El dolor y el asombro cruzaron su rostro cuando fue arrojado de regreso al bosque. La presión del viento generada por el golpe revolvió mi cabello mientras él caía al suelo. Se levantó una nube de polvo pero pude ver que la herida no era grave y ya se estaba curando con Senjutsu. No he sufrido ninguna lesión importante, pero estoy empezando a desgastarme y Bikou es demasiado duro para dar un golpe decisivo. El terrorista hizo girar su bastón y se llevó la nube de polvo. Estaba sonriendo, usando el gesto de vamos con la mano. Supongo que es hora de dejar de hacer el tonto. Hojas de viento en miniaturas similares a las que rodean a Rasen Shuriken se juntaron entre mis dedos y se clavaron en mi oponente. Futon. Shuriken Shinkua, lanzamiento de viento. Onda de vacío Shuriken. Se lanzaron cinco cuchillas a la vez. Bikou se burló, ¿en serio? Desde esta distancia, cinco no van a... Las cinco hojas de repente se multiplicaron en quinientas. Oh mierda. Su viaje inmediatamente se puso en marcha, esquivando o bloqueando la lluvia de ataques, pero algunos lograron cortar su defensa. Seguí bombardeándolo con Shurikens mientras mis ojos analizaban sus movimientos, guiándolo a una posición donde ambas manos estaban ocupadas deteniendo el ataque. En el momento en que dio la vuelta a una rama, encontré mi apertura. Destellando en su frente, un Rasengan estaba comprimido al tamaño de una cánica grande en mi dedo índice. Su pairadoro se enrolló alrededor del apéndice, se mezcló con el Rasengan y creó más corrientes a medida que la esfera fluctúa salvajemente. A diferencia de mi primer taladro de viento, este envolvió todo mi brazo hasta debajo del codo con una turbulenta corriente de viento arremolinado. Un deslumbrante viento azul claro brilló y zumbó con poder, ambas técnicas se fusionaron para formar un hechizo ofensivo mucho más poderoso. Si mis viejos hechizos eran tornados furiosos, este es un huracán titánico. Futón. Taikyoku Rasengan, lanzamiento de viento. Esfera espiral suprema. Drill encontró el esternón, atravesando su Touki. La flora ambiental, incluso detrás y delante de nosotros, quedó arrasada. Un grito de dolor escapó de la garganta del Youkai por primera vez desde que comenzó nuestra pelea. Fue arrastrado por el impacto dentro de un vórtice masivo, destruyendo el terreno mismo y todo lo que se encontraba en el camino a una velocidad que incluso podría hacer retroceder a Ultimate Rock. El aire retumbó cuando el paisaje cambió de exuberante vegetación a un páramo desolado. Espero que Sircex me perdone por destrozar accidentalmente parte del inframundo. Así que Groperchan me dejó con un lagarto en llama solo para luchar contra ese idiota Nia. Enfrentada por el despido de Anway-sama, Kuroka escaneó el atuendo de batalla más nuevo de Mio y encontró que se parecía al suyo propio. Al menos tienes un buen sentido de la moda. Así que encantas y peleas al mismo tiempo también Nia. No me coloques en el mismo nivel que tú, gato doméstico. Este atuendo me lo regaló mi amo, no tengo vergüenza de permitir que la gente sea testigo de mi piel desnuda. Los sujetadores y las bragas pican Nia. Esto es mucho mejor Nia. Mio estaba muy contenta de que su amo diera su aprobación a su pedido, y más aún de que no vería el comportamiento descarado del gato doméstico en persona. ¿Eres realmente la hermana mayor de Koneko? ¿Eres el polo opuesto de ella? Tan real como la sangre que fluye por nuestras venas Nia. Ahora, ¿qué tal si me la entregas y no te lastimarás? Tus acciones contradicen tus palabras. La familiar entrecerró los ojos con disgusto, una hermana mayor nació primero para proteger a sus hermanos menores, pero tú estás haciendo lo contrario. Tal vez eso es lo que te parece a ti. El Nekosou se encogió de hombros con indiferencia, pero no sabes lo podridos que son los demonios y su sociedad Nia. Con Opis como nuestra líder, Chaos Brigade creará un nuevo mundo donde podamos vivir juntos en paz Nia. Y aún sigues al descendiente de Lucifer que codicia a los oponentes sin importar su seguridad. Koneko nunca estaría de acuerdo con una organización tan peligrosa. Valí es diferente Nia. Kuroka frunció el ceño, la ira y la irritación insinuaban en su voz, Chaos Brigade es mejor que lo que este lugar puede ofrecer. Nadie puede derrotar a Opis Nia. En el futuro, todos ustedes perderán Nia. Ni siquiera tienes el poder para detenerme Nia. ¿Puedes decir cuál es el verdadero yo Nia? Múltiples Kurokas aparecieron alrededor del bosque. Mio no pestañeó y notó los sutiles signos de ilusiones con su sensor de calor, aunque diferente del que usa Anway Sama. Enetsuito, y los ardientes. Docenas y docenas de zarcillos supercalientes emergieron de las yemas de los dedos de la salamandra, cortando a través de los clones ilusorios a velocidades y precisión insanas hasta el punto en que fueron cortados más rápido de lo que pueden regenerarse. Los látigos largos y delgados también incendiaban los árboles ambientales y parte del suelo con sólo hacer el más mínimo contacto. Todo sin mover un músculo. Kuroka saltó de su escondite, chasqueando la lengua molesta por la quemadura que recibió en su antebrazo izquierdo. Despertar. Una forma única de estado elevado otorgado a los cuatro espíritus elementales. Si bien están por encima del promedio en comparación con los dragones, siguen siendo bastante poderosos, especialmente las salamandras, que son famosas por su potencia de fuego en bruto. Mio ha extraído la esencia misma del fuego de la naturaleza en su aura para eliminar los limitadores de su cuerpo, amplificando sus estadísticas físicas y reservas a niveles extremos. Combinado con Funkaneken, sus llamas han mejorado tanto en calidad como en cantidad, lo suficiente como para mantenerse al día con el balance breaker de su maestro. Además, durante su entrenamiento, la pelirrosa no sólo podía sentir la intención sino también el calor. Para ella, puede sentir el calor de los cuerpos y los ataques en forma de ondas. Intensidad, frecuencia, temperatura. Cada firma individual varía según la emoción, el estrés o la cantidad de calor que se produce para ciertas preparaciones. Mio puede sentirlos venir, aumentando su tiempo de reacción y evitando por completo el alcance del ataque. Si la vista de Anhui Sama es lo que le da una ventaja, entonces su sensible sentido del tacto está igual de desarrollado. Por supuesto. E incluso si no lo hago, la respuesta es simple. Simplemente necesito incinerarlos por completo a todos a la vez. Tiro de suerte. Kuroka gruñó, cargando a Senjustu, bien, podemos hacer esto de la manera difícil Nia. Balas de energía de la naturaleza estaban dirigidas a la salamandra. Mio con calma negó los disparos desviándolos con sus zarcillos. Después de unos segundos de analizar su patrón, Mio comenzó a mover sus brazos, moviendo sus hilos más rápido y acercándose al Nekoshou. Usando sus reflejos de gato, la Youka exaltó hábilmente y evitó los latigazos con su kimono revoloteando. Al ser mujer, Mio no quedó impresionada con el espectáculo. Una pelea de largo alcance se prolongaría y pronto llegarían refuerzos, por lo que Kuroka invocó más poder y manipuló la tierra. Los pilares hechos de piedra se precipitaron para empalar a Mio, pero sus llamas los cortaron limpiamente como mantequilla. Sumergiéndose en la refriega, bailó a través de los múltiples ataques, chamuscando a los que se acercaban demasiado hasta que notó vibraciones debajo de ella. Mio giró alrededor de una roca irregular que brotaba, repitiendo un par de veces más antes de despegar en el aire. Chorros de fuego se encendieron en su espalda y pies, dándole la velocidad para acercarse a Kuroka. Said Nekoshou rápidamente conjuró una doble capa de madera y piedra defensivas, ganando tiempo suficiente para salir del camino de esos látigos. Eso fue hasta que vio una red de llamas cerrándose por detrás mientras una docena más intentaba atravesar su frente. La magia demoníaca, el senjutsu y el youjutsu juntos bloquearon perfectamente las llamas. Los pilares de roca cobraron vida desde el suelo, lo suficientemente resistentes como para soportar al menos unos cuantos golpes. Grandes puños de madera acompañaron el ataque mientras rodeaban a Mio. La pelirrosa sintió a los enemigos más cercanos y actuó, cortando y envolviendo el puño de madera antes de lanzarlo como un gran proyectil quemado a su enemigo. Kuroka miró con frustración, esquivando mientras el sudor caía. El fuego se está extendiendo y Nekoshou estaba empezando a encontrarlo demasiado caliente para su gusto. Moviendo sus manos, invocó raíces desde abajo, todas destinadas a empalar o capturar a la salamandra. Dicha salamandra se elevó hacia arriba, moviéndose a través de la madera arqueada. No se detuvo, innumerables cortezas sólidas y gruesas cargaron desde todos los lados. Mio voló en círculos antes de aterrizar y correr sobre una de las raíces más grandes, agachándose y evadiéndose sin mucha dificultad. Hasta que los árboles existentes cobraron vida y se unieron a la fiesta. Catón. Shumpo, lanzamiento de fuego. Paso relámpago. La pelirrosa gruñó irritada, acelerando su velocidad con una chispa de fuego que a su vez quemó los ataques cercanos detrás de ella. El grado de movilidad y velocidad proporcionado fue el mismo, pero a diferencia de la variante de viento que acumula velocidad, su versión libera llamas cuando Mio acelera, útil para quemar a muchos perseguidores que intentan atraparla cuando necesita llegar a otro lugar. Aunque el resultado no es tanto como sus otras técnicas, definitivamente le da una oportunidad para avanzar. Su mayor velocidad y movilidad fue una bendición, permitiéndole cerrar la distancia con el terrorista. Kuroka se agachó debajo de un zarcillo y saltó hacia atrás por espacio ya que el combate cuerpo a cuerpo no era su fuerte, algo que Mio notó. Disipando su técnica, el familiar lanzó un golpe con la palma de la mano en la barbilla, pero falló cuando Kuroka inclinó la cabeza hacia atrás. Esperando una patada baja, Mio procedió con un empujón hacia adelante. Kuroka dio un paso atrás fuera de su alcance antes de apuntar un puñetazo a la cabeza que fue evadido por la inclinación, atrapando un golpe de represalia antes de enviar una patada rápida. El costado de la salamandra fue rozado pero no le molestó, optando por empujar el abdomen de su oponente. Apartando el antebrazo, el youkai respondió con un puñetazo directo al pecho. Sonriendo, Kuroka mantuvo el ritmo y le dio un rodillazo al plexo solar de Mio, provocando una mueca de dolor. La salamandra podía sentir el senjutsu desgarrando su espíritu desde adentro como si sus nervios estuvieran quemados. Kuroka estuvo a punto de estrellar su puño contra la sien de Mio hasta que esta última usó shunpo desde su espalda para bajar en el último momento y golpeó con dos palmas el estómago de la primera. Mio no pasó tres semanas siendo golpeada como un saco de boxeo por second solo para caer de uno o dos golpes de senjutsu. Cuando Kuroka se tambaleó hacia atrás, la pelirrosa aprovechó la oportunidad para envolver sus manos en llamas. Tres tipos de energía estallaron en tándem una vez más, pero esta vez Mio estaba lista y abofeteada. Bakuengin, matriz de llamas explosivas. Una devastadora explosión similar a una erupción volcánica retumbó en el aire, atravesando las barreras junto con cualquier cosa desafortunada atrapada en el radio. La temperatura circundante se elevó hasta el punto en que los oponentes menores quemarían sus pulmones solo por respirar. Kuroka apretó los dientes por haber sido incendiada, sintiendo las vibraciones hasta sus huesos. Se estrelló contra varios árboles antes de arañar el suelo para detenerse con su cuerpo chisporroteando vapor, los bordes de su kimono arruinados por las brasas. Esa poderosa habilidad funciona al comprimir el fuego y la presión hacia adentro en un solo punto antes de desatarlo todo a la vez. Cuando es estimulado por un gatillo como la palma de la mano golpeando algo, el impacto repentino interferiría con la acumulación de presión salvaje y haría que explotara violentamente. Uno de los mejores movimientos de second de los que estaba orgulloso. Tomó mucha paciencia, trabajo duro y algunos huesos rotos, pero valió la pena. El Nekosou negro ahora era vulnerable y mostraba una apertura. Mio aprovechó la ventana de oportunidad y corrió hacia ella, solo para darse cuenta demasiado tarde cuando un círculo mágico apareció para contenerla. Eres bueno, pero no lo suficientemente bueno Nia. Kuroka se quitó el polvo del hollín y se curó a sí misma con Senjutsu, entretenido que su oponente está luchando en vano por escapar, entonces, ¿quién eres realmente? Bali nunca dijo nada sobre una chica fuerte como tú en la nobleza de Gremor y Nia. Ya me identifiqué y mi respuesta no cambiará. ¿Por qué tienes un interés repentino? No todos los días puedo ver a una chica que es buena tanto a corta como a larga distancia, especialmente cuando eres un tipo de youkai que salió de la nada con manoseando chan. El ceño fruncido de Mio se profundizó, ¿debes dirigirte a Anhui Sama con ese apodo degradante? Oh oh. Una sonrisa felina se estiró en su rostro, ¿alguien está celoso? Estoy tratando de que Bali tenga hijos fuertes, ¿estás haciendo lo mismo con Groper Chan Nia? Tu juicio es cuestionable si deseas al homicida a Kuryukou como tu compañero. Mio señaló sin comprender. En ese caso, Kuroka inclinó su rostro, mirando con una expresión que promete repartir más que dolor físico, ¿qué tal si tomo a tu maestro para mí entonces? Él es poderoso y no está mal tampoco, Nia. Normalmente, esto es cuando Mio estalló de ira, pero ahora estaba completamente tranquila y en silencio, sus ojos brillaban siniestramente, ¿es así debajo que has caído? ¿Unirte a terroristas y secuestrar personas? No es de extrañar por qué Koneko te temía tanto. Debe ser problemático para ella tener una hermana mayor. Esta vez, fue el turno de Kuroka de fruncir el ceño. ¿Qué sabes de mí, Nia? Tienes un hogar cálido y seguro y te diviertes sin preocuparte por ser débil. Un lagarto domesticado como tú no sabría lo que es sobrevivir. En el mundo exterior. Lo sé. La familia respondió, su voz teñida de melancolía, mis padres no eran combatientes, nací con un poco menos que el promedio. Mis esperanzas de alcanzar la grandeza y el reconocimiento eran arduas. Incluso tomé el camino equivocado a veces. Sin embargo, la imagen de su sonriente maestro extendiendo su mano apareció en su mente, tengo a Anhui Sama para mostrarme el camino correcto, fue el quien me permitió llegar a donde estoy ahora. Debe ser agradable tener a alguien ahí para ti. Kuroka resopló, su ira se convirtió en irritación, pero es por eso que voy a regresar a buscar a Shirone, ella no pertenece a esos demonios. Además, soy el único que puede enseñarle a usar correctamente sus poderes heredados ni a ella ya no tendrá miedo de su linaje una vez que se lo muestre. ¿Deseas apoyar a Koneko o que ella te apoye por el sentimiento de soledad y arrepentimiento? No eres tan divertido como pensaba. Es hora de recoger a Shirone ya a ese idiota para que podamos irnos. Kuroka pasó junto a la salamandra, no queriendo quedarse en medio de un incendio forestal por más tiempo. Ya estaba sudando y su kimono es más obsceno que nunca. Hasta que sintió que el calor se elevaba de nuevo. Si este es tu método para enmendar tu pecado de abandonar a Koneko, entonces has malinterpretado gravemente un detalle importante. Un fuego rojo profundo recorrió todo el cuerpo de Mio, luchando contra el círculo mágico, los nombres son más que una simple identidad, representan tu propio ser, tienen poder. Así como orgullosamente recibí el Mio de Anway-sama, Koneko Touhou recibió el suyo. Terrias. Bakuenjin regresó, esta vez haciendo explotar todo el cuerpo de la salamandra y liberándola de la restricción. Mio apenas sufrió daños por la explosión, los ojos endurecidos para la segunda ronda, no pisotee sus emociones casualmente. Esta Shirone ya no está aquí, especialmente después de lo que has hecho. Touki se desbordó alrededor del cuerpo de Kuroka, absolutamente furioso por las palabras de la pelirrosa, bien. Si así es como quieres hacerlo, entonces he terminado de jugar bien Nia. Ambos decidieron conocer de cerca y en persona. Touki y Senjutsu amplifican la letalidad de Kuroka, mientras que Shunpo y los golpes mejorados con llamas ayudan a la destreza de Mio, aunque el demonio callejero de clase ultimate es mejor entre los dos. Mio estaba cansada y su despertar no durará mucho más, forzando sus sentidos para asegurarse de que no la golpeen de nuevo. Un puño se precipitó hacia la cabeza de Mio pero fue derribado antes de que pudiera golpear. La salamandra le dio un puñetazo en el abdomen y la palma golpeó el torso. Kuroka se alejó fácilmente, lanzando un codo alto y encadenado con un puñetazo directo y un puño giratorio. Mio maniobró fuera del camino con su Shunpo aunque apenas se intentó tomar represalias con una estocada. Dicho empuje fue golpeado cuando una explosión de Senjutsu lo atravesó. Una mueca fugaz cruzó el rostro de Mio, Suki se interrumpió ligeramente. Kuroka sonrió mientras tomaba la delantera, dándose cuenta de que ganaría. Mio estaba siendo empujada hacia atrás por el ataque de los Nekosou, pero se negó a ceder. La salamandra se agachó bajo un gancho de izquierda y dio un golpe de revés que fue bloqueado por un antebrazo. Un puñetazo en la mandíbula llegó demasiado cerca para el gusto de Mio antes de dar un paso atrás de una patada en el estómago y girar para golpear el plexo solar de Kuroka. A la Nekosou no le importó ya que su aura defensiva absorbió la mayor parte del daño, sorprendiendo a su oponente con una rápida raíz que atrapó un pie y le dio una fuerte dosis de Senjutsu al torso. Las llamas en forma de escamas de Mio alrededor de su cuerpo parpadearon por un momento. El dolor y el agotamiento recorrieron su cuerpo, incapaz de luchar más y se mantuvo a la defensiva con Shunpo. Kuroka mantuvo la presión, sus golpes ahora cortaban a Mio mientras su velocidad y reflejos también disminuían. ¿Eso es todo lo que tienes? A pesar de toda tu gran charla, no puedes separarme de mi hermana Nia. Ambos estaban jadeando y heridos por todas partes, más por Mio. El familiar dio una buena pelea, pero aún no estaba a la altura del criminal de rango SS, al menos no sin su técnica más poderosa. Aunque con su ki agotado y relativamente menos experiencia con él, tendrá que conformarse con el próximo mejor plan o arriesgarse a destruir todo el bosque. Desde la distancia entre ellos, Kuroka saltó con la intención de terminar la pelea. Una vez que llegó a la mitad del camino, Okanagare, flujo de fuego creciente. De los pies de Mio, una columna de fuego en espiral se elevó y se expandió, atrapando a Kuroka con la guardia baja y quemándola. Es una técnica defensiva destinada a proteger a Mio de los ataques. Las llamas también giran rápidamente de una manera específica para redirigir cualquier ataque lejos de la salamandra en caso de que el ataque sea demasiado fuerte para bloquearlo por completo. O en este caso, golpeando a Kuroka con una corriente de fuego ascendente. Zarcillos ardientes se mezclaron con las llamas y atraparon las extremidades de Kuroka. Mio tiró de todo el cuerpo antes de que el Nekosou pudiera recuperarse y golpeó ambas palmas contra su abdomen con dos vacuengín a toda potencia. El grito de Kuroka fue ahogado por el ruido de la explosión. Una explosión de aproximadamente medio kilómetro de ancho cavó el suelo y produjo pequeños charcos de lava, todo lo que estaba fuera del rango estaba ardiendo o marchito por deshidratación. El calor era lo suficientemente intenso como para crear una fuerte corriente ascendente que se elevaba hacia el cielo. Gimiendo de dolor, Kuroka se levantó lentamente de su posición boca abajo aunque tambaleándose. Su mente comenzaba a anublarse por el intenso calor y la explosión hizo un agujero en su ropa, revelando una piel gravemente quemada en el área objetivo junto con quemaduras menos graves en todo el cuerpo. Senjutsu se puso a trabajar en la curación, pero esta vez más lento que antes. Mio toshio y casi se desplomó en el suelo, apenas deteniendo su caída con las manos y las rodillas. En el mismo momento en que su técnica conectó, Kuroka le dio un golpe en el pecho. Su cuerpo se retorció de dolor mientras los pulmones afectados ralentizaban su respiración. El fuego de colores profundos volvió a sus tonos más pálidos, Funkaneken se desactivó y su despertar casi había terminado también. Te daré crédito, lagarto, pero aún no he terminado. A pesar de la bravuconería, el nekoshou aún sufrió graves daños. Si su puñetazo infundido con senjutsu no alcanzaba su objetivo a tiempo, sería muy difícil que siguiera luchando contra un oponente como Mio. Kuroka levantó una mano para acabar con ella, hasta que ocurrió un terremoto y la barrera del espacio-tiempo que produjo se hizo añicos, o, que ahora Nia. Puedo sentir el calor que viaja desde donde Mio está peleando y mi pelea tampoco es exactamente tranquila. No lo entiendo, ¿dónde están los guardias que patrulla en la zona? Idiota. Casi me aplastas el pecho. Biko estaba de vuelta, sangrando por las comisuras de su boca pero ya se estaba recuperando, está bien, no lo entiendo. Acerca de... Sobre tu poder, eso es lo que pasa. En un mes, te subiste a la clase ultimate, lo que se supone que es imposible. Entiendo que podría ser un superdiablo potencial como dicen los rumores, pero ni siquiera Bali podría volverse fuerte tan rápido. ¿Cómo lo harías? Sesiones de tormento junto con al menos una situación cercana a la muerte por día de un rock dominado todos los días durante las últimas tres semanas. Estoy cansado de sus palizas y realmente quiero soltarme. Sin ofender, pero ya que estás tratando de secuestrar a mi Kouai, no estoy seguro de cuánto puedo contener en este momento. Entonces será mejor que esperes lo mismo de mí. Sutouki se disparó, sonriendo intensamente, la habilidad y vida de Bali hace que sea difícil para mí disfrutar al máximo, pero ahora conocí a alguien que puede darme esa emoción. Dreame Sword apenas detuvo a Rui y Jinguban a tiempo, empujándome mientras mis pies cavaban el suelo. Deslizando mi espada, salí disparado solo para encontrarlo inmediatamente cerrando la brecha. Bikou deslizó su bastón en diagonal hacia abajo hacia mí antes de balancearlo hacia mi hombro derecho. Mi cuerpo trabajó a toda marcha para evitar sus golpes incluso con Shumpo, es mucho más rápido que antes. Un golpe horizontal apuntó a mi costado, pero me volteé, agarrando el eje para darle una patada giratoria en la cara. Con manos diestras, Bikou se alejó y se movió para agarrar su bastón de una manera que me golpeó contra el suelo como un martillo. Antes de que eso pudiera suceder, aceleré maniobré alrededor del bosque. Touki reforzó su arma, dándole suficiente fuerza y velocidad para producir ondas de choque cuando se extiende hacia mí. Aunque me salí del camino, todavía me cortó la pierna y pude sentir mi ki ligeramente desgarrado. Supra Burst me está dando cierta resistencia, pero no puedo darme el lujo de recibir demasiados golpes directos. Decidiendo sacar una página del libro de Ichigo, usé un destello combinado con Shumpo para maximizar mi velocidad, corriendo alrededor del Youkai y creando varias imágenes secundarias para confundirlo. La atención de Bikou estaba en las imágenes sin hacer contacto visual, tratando de averiguar dónde estaba mi verdadero yo. El verdadero yo se superpuso con una imagen para cortar su costado. Bikou se defendió a tiempo antes de que inmediatamente viera la imagen de su otro lado y le lanzara un Jetsuga. Hindo Jun se lo llevó para minimizar el daño. El bastón se extendió en ambos extremos y giró a gran velocidad, disipando todas las imágenes a la vez. Traté de cortar hacia abajo desde detrás de él, pero la parte trasera se extendió para encontrarse con Yo-ha, derribándome. Luego se lanzó a chocar contra mi pecho. Kaiten salió parcialmente al frente sin necesidad de que yo girara, pero el arma golpeó repetidamente al retraerse y extenderse a una velocidad muy alta, envistiéndome a través de los árboles. Antes de que pudiera recuperarme, Bikou se colocó detrás de mí esta vez. Me arriesgué y tiré del arma en mi mano abierta, ignorando la sensación similar a mis nervios, friéndose y aterrice un Jetsuga en su torso a quemar ropa. Sufrió un corte, aunque aún respondía lo suficiente como para bloquear una patada y me golpeó volando. Agarrando el tronco de un árbol y girando hacia él, nos enzarzamos en combate cuerpo a cuerpo una vez más. O él se está volviendo más fuerte o yo me estoy volviendo más débil porque tengo problemas para igualarlo, me duele el cuerpo y mi ki se siente como una mierda. Kaiten se encendió nuevamente para bloquear un hub y se usó como distracción, los shurikens de viento se lanzaron en el momento en que está a la vista. Aunque no soy tan bueno como los uchías, me las arreglé para que algunos de los shurikens rebotaran entre sí para lanzarlo desde todos los lados. Bikou golpeó a la mayoría de ellos haciendo girar su bastón, pero eso no es lo que pretendo. Las numerosas hojas y ramas cortadas caían a su alrededor en el aire, permitiéndome usar senpu para desorientar sus cinco sentidos y aún no había terminado. Formando un sello de mano medio tigre, me imaginé a mí mismo como Sasuke y vomité. Katon. Goukaki uno justu, lanzamiento de fuego. Jutsu gran bola de fuego. Después de entrenar con dos usuarios de fuego durante tanto tiempo, gané una afinidad secundaria por el fuego. Aunque no es el nivel de Funkaneken, todavía hace bastante calor. Taikyoku Rasengan estaba listo, aceleré al mismo tiempo que Bikou ahuyentaba el tornado en llamas y extendía su Rui y Jinguban. El taladro seguía rechinando contra el arma inquebrantable, haciendo cráteres en el suelo debajo de nosotros. La vibración se arrastró hasta mis huesos y los brazos de Bikou temblaron de defenderse, hasta que una gran explosión retumbó y nos alejó. Extendí mis alas para detenerme, acelerando mi curación y respiración. Ese bastón es molestamente duro, todos los descendientes de Sanuukong tienen uno de esos. No sé cuánto tiempo más podré mantener esto. Al sentir el peligro, me alejé de Shumpo cuando el bastón se estrelló contra donde estaba parado anteriormente. Bikou voló hacia abajo, maltrecho pero sonriente. Voló a mi izquierda y apenas bloqueé a Kaiten a tiempo, obligándome a retroceder antes de lanzarlo, y por extensión a mí, hacia el cielo. Luego, el Youkai apareció frente a mí y empujó, atravesando a Kaiten y golpeándome contra el suelo. Una nube de polvo se elevó cuando una pequeña pieza de capa defensiva carmesí y dorada se desintegró. Todavía no he tenido ninguna ocasión de practicar el Susanoo, pero esta es la mejor que he tenido. Mi cuerpo duele como el infierno ya que un Senjutsu logró colarse, pero al menos es mejor que tenerlo completamente atravesado. ¿Qué fue eso? Bikou descendió, mirándome con curiosidad e interés, otra habilidad de tu subespecie. Aparte de esa luz roja y tu enorme beneficio, todavía no he visto nada especial. ¿Qué? ¿Mi magia no fue lo suficientemente buena? ¿O quieres que saque un conejo de mi sombrero sin el sombrero? Mi tono puede ser tranquilo, pero hablar solo fue suficiente para doler. Si no recuerdo mal, se suponía que tu balance breaker original era un avatar de batalla o algo así. No lo vas a usar. Su sonrisa despreocupada vaciló de repente, o a juzgar por lo débil que es tu ki, ¿tal vez no puedas usarlo? Por favor, dime que puedes, no he tenido una buena pelea como esta en mucho tiempo. Apuñalando Dreame Sword como apoyo, me mantuve firme y miré desafiante. Incluso con todo lo que le he infligido, todavía tiene suficiente combustible para seguir luchando. No hay opción, tengo que usarlo, ¿qué tal si vienes a mí y lo averiguas? Su sonrisa se amplió, está bien. Al entrar en su postura, la energía de Bikou escaló hasta el punto en que su aura pulsó a su alrededor, terminemos con esto. Para mostrar mi respeto por ti, vendré con todo lo que tengo. Esa cantidad de poder definitivamente supera la mía por un margen justo. El descendiente de San Wukong apretó su agarre y cargó. Justo cuando estaba a punto de golpear a Rui y Jinguban contra mi pecho, le di un puñetazo. 2. Una aura dorada envolvió mi puño, distorsionando el espacio con su poder etéreo. El rostro de Bikou se contrajo en estado de shock, literalmente incapaz de esquivar o moverse. Tan pronto como conecté mi puñetazo, escupió sangre y la mayoría de sus costillas se rompieron. El impacto creó un terremoto a nuestro alrededor y lo impulsó más allá de lo que podía alcanzar mi alcance telescópico. Y a juzgar por cómo se demolió la barrera del espacio-tiempo aquí, supongo que al menos debe haber sido expulsado del bosque. Lo siguiente que sucedió fue que me derrumbé en el suelo, masajeando mi brazo palpitante mientras gemía de dolor. Supraburst es extremadamente poderoso pero requiere mucho de mí, no ayuda que mi ki lesionado empeore por el uso. Después de un poco más de masaje, volé tambaleante hacia donde está Mio. Todavía hay un objetivo más que necesito lograr. Kuroka sintió mi presencia y me miró, señalando dónde se suponía que estaba su barrera, ¿hiciste eso? Sip. Mio estaba deprimida, dudo que pueda seguir luchando y yo estoy en el mismo barco. Pasé su brazo por encima de mi hombro y la sostuve, ¿estás bien? Con un dolor insoportable, pero estaré bien. Mio exhaló, perdóname Anway-sama, no pude ganar. Luchaste valientemente Mio, eso es todo lo que podía pedirte. Gracias. Oye, espera un segundo, ¿dónde está Vikounia? En algún lugar lejano. Herido pero vivo, probablemente. Probablemente. ¿Qué quieres decir con probablemente? Kuroka alternaba su mirada entre la ubicación de su hermana y la de su pareja, en conflicto sobre a quién encontrar primero. Dio un paso adelante pero hizo una mueca de dolor, ha recibido mucho daño. Su rostro mostraba furia como un gato salvaje acorralado en una esquina, mocosos, ahora lo habéis hecho. Me llevaré a Shirone, os guste o no. No podéis mantenerla alejada de mí. No importa si nos gusta o no. Koneko es nuestra amiga, nuestra camarada. Tampoco puedes hacer que se quede contigo. ¿Crees que sería feliz así? ¿Vivir con miedo a nuestro poder por el resto de su vida? Tarde o temprano, Shirone necesita aceptar quiénes somos, está en nuestra sangre. Senjutsu ha sido parte de nosotros desde nuestros antepasados. Lo obtuvo. Puedes saber qué es lo mejor para Shirone, pero no para Koneko. Ya sea que aprenda a superar su miedo al Senjutsu o a obtener un tipo diferente de poder, eso es lo que ella es ahora. ¿Estás diciendo que tomas esa decisión? No. ¿Entonces los Gremori? No. ¿Entonces quién? Es Koneko, es su vida y su elección. Para ti, puede que aún luzca como la pequeña gatita que conoces desde hace tanto tiempo, pero ha estado luchando. Luchando desde que encontró la felicidad en la nobleza de Rías. Incluso contra enemigos más fuertes. Ella nunca confió en el Senjutsu y siguió luchando para proteger a sus amigos mientras conocía el peligro. La hemos visto nunca retroceder hasta el punto en que todos reconocimos completamente su fuerza. Ya sea que acepte o rechace el Senjutsu, yendo contigo o quedándose contigo nosotros, depende completamente de ella decidir. Ella puede elegir el camino que quiera. Kuroka nos miró a los ojos en silencio, apretando los puños y apretando los dientes. Hasta que sentimos que alguien tocaba nuestras espaldas, reparando nuestro ki. Nos dimos la vuelta y vimos al pequeño Rook, Koneko. ¿Estás despierto? Sí, escuché tus palabras, Senpai. Sus rasgos eran tristes pero decididos, Neesama, estoy agradecida por todo lo que has hecho por mí, pero no puedo ir. Todos me han ayudado y ahora quiero ayudarlos. Todavía tengo miedo de Senjutsu pero, si puedo usarlo para bien, entonces me convertiré en un Nekosou diferente de Neesama. Usaré Senjutsu para proteger a todos. ¿Shirone? ¿O puedes venir con nosotros? Ambos Nekosous me gritaron estupefactos. Kuroka, sé la verdadera razón por la que mataste a tu antiguo maestro y también Sir Zetsan. ¿Qué pasa si digo que puedes vivir en la casa gremor y pacíficamente? No más correr, no más matar. Tú todavía puedes vivir con tu hermana pequeña. La hermana mayor en realidad se detuvo y miró a Koneko, quien estaba esperanzada, contemplando visiblemente al respecto. Solo un empujón más. Koneko te extraña. Se mordió el labio inferior, sin dejar de pensar hasta que Vikou regresó a su tu ganas. Dudo que pueda seguir así. La única razón por la que todavía estoy vivo en este momento es gracias a cierto tipo que conozco. Luego miró a su compañero con curiosidad. ¿Nunca había visto tu cara así antes? ¿Me perdí de algo? No. La energía estalló alrededor de Kuroka, reemplazando todo rastro de alegría con la intención de matar, estaba a punto de matarlos y llevarme a Shirone. Suspiré, decepcionado por no poder convencerla. Supongo que Kuroka encontró su propio lugar para llamar hogar, alguna posibilidad de que nos dejes ir. Como sinía. Traeré sus cabezas como trofeos. Flexionando mis muñecas, noté que mi ki es lo suficientemente bueno para un último disparo, mío, estás pensando lo que estoy pensando. La salamandra sonrió cuando Funkaneken respondió, a sus órdenes, Anu y Sama. Entonces vamos a subir un poco. Extendimos nuestras manos y sacamos nuestras técnicas más fuertes. Emergió una esfera de viento condensada, que absorbió las llamas en el núcleo antes de que cuatro aspas la siguieran para hacer lo mismo. Giraba cada vez más rápido, irradiando un calor y una luz inmensos como si hubiera aparecido un pequeño sol escarlata. Koneko dio un paso atrás y se protegió los ojos, asombrada por el calor y la intensidad. Ni siquiera los terroristas se salvaron de ser cautivados. Esta es nuestra técnica combinada, lo suficientemente fuerte como para herir al propio Sekund. Shakuton. Sansobono Rasen Shuriken, lanzamiento de Scorch. Salamanders Rasen Shuriken paréntesis de cierre. Lanzando, el Shuriken viajó lo suficientemente rápido como para golpearlos de lleno, hasta que vi a alguien teletransportándose frente a los dos y los rescaté en el último segundo. Al ver que nuestra técnica ahora no tenía un propósito, mío y yo controlamos el Shuriken para minimizar el daño. Y por minimizar, me refiero a reducir el bosque a la mitad solamente. Para cuando el monstruoso infierno amainó, llegaron algunos miembros de cada una de las tres facciones. Estaban heridos por alguna razón. Un demonio dio un paso adelante, Aoyarashi Sama, por favor perdone nuestra incompetencia. Un intruso llamado Arthur Pendragón se infiltró y no pudimos detenerlo. Arturo. ¿Cómo en el héroe con Caliburn en el equipo de Bali? Él también estuvo aquí. Antes de que pudiera preguntarles algo, los guardias de atrás dieron paso a Rías y los demás. Palidecimos ante la mirada severa y furiosa en el rostro del rey, hasta que se suavizó y nos envolvió a los tres en un abrazo grupal. Tienen algunas explicaciones que dar, pero lo más importante en este momento es que todos están a salvo. Esperemos que no nos azote el trasero con poder por esto. Surtr se condenró en una habitación donde estaba Souji, se suponía que ambos debían informar a Sir Zetsnodana sobre el progreso de sus alumnos, hola Souji, rápido y temprano como siempre. No, es solo que siempre estás, el caballero estaba atónito, mirando brevemente la mandíbula muy hinchada de Ultimate Rock, segundo, ¿dónde te hiciste esa herida? Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que te vi lastimado. ¿Esta? Frotó el vendaje con cautela, digamos que Daisuke tiene más potencial de lo que pensaba. ¿Uno de tus estudiantes? Pero él ni siquiera es de la clase Satán, ¿qué pasó? El clon del gigante de fuego estaba empezando a preocuparse. A este ritmo, realmente puede terminar matando a sus alumnos para siempre. Si algo grande no sucede pronto, balance breaker, supra burst, ahí vamos. Second estaba a punto de elogiarlo hasta que vio que el Gaki de alguna manera se le puso frente a la cara sin que él se diera cuenta y lo golpeó justo en la mandíbula. Y así, fue enviado volando a través de la montaña, aunque el golpe en sí duele más que la montaña. En el momento en que Second se recuperó, empujó su mandíbula dislocada de nuevo a su posición correcta y escupió sangre, mierda. ¿Cómo hizo eso? No contempló más, recordando que sus alumnos aún estaban al borde de la muerte. Expulsando llamas, Ultimate Rock rompió la barrera del sonido y regresó para ver a Daisuke arrastrándose de dolor hacia Mio inconsciente. Sin dudarlo, abrió media docena de lágrimas de Fénix y las recuperó. M Mio. El Rock más joven parecía estar teniendo un ataque de pánico, acunándola en sus brazos y comprobando el latido de su corazón. Una vez que encontró uno, casi se echó a llorar y la abrazó, estás viva. Estás bien. Gracias a Dios que estás bien. Second se inquietó, culpable por sus medidas drásticas pero produjo los resultados deseados, hum, uh, lo siento por todo eso. No puedo culparte por perder la calma al ver a la chica que amas casi morir. Amor. Daisuke se puso rígido, susurrando la palabra apenas lo suficientemente alto para que su maestro la escuchara, siempre supe que me gustaba Mio, pero amor. A pesar de la atmósfera, Second no pudo evitar mostrarse inexpresivo ante la densidad de su estudiante masculino. ¿Quieres decirme que nunca te diste cuenta? Balbuceó. De dame un respiro. Es mi primer amor, está bien. La pelirrosa se movió, abriendo los ojos con sueño, H. A. Anway Sama. Esa forma. Al darse cuenta finalmente de su nuevo poder, Daisuke se examinó a sí mismo mientras Mio lo felicitaba. Tosiendo en su mano para recuperar su atención, bien hecho, Gaki, ahora ambos tienen nuevos juguetes para jugar. Buen trabajo. Y bueno, aquí es donde nos despedimos. No te culparé. Por odiarme, pero al menos no me volverás a ver. Intercambiaron miradas antes de volver a mirar a su maestro. Daisuke habló primero, Shishou, puedes ser molesto, tortuoso, ruidoso, arrogante y tu aliento apesta a alcohol. Adelante, Gaki. Pero también es divertido pasar el rato contigo. Usaste más lágrimas de Fénix de las que me gustaría contar y también nos conseguiste estos brazaletes de entrenamiento. Te entregaste a nuestro egoísmo y también nos enseñaste mucho. Nos sentimos honrados de tenerte como nuestro maestro. Adivina que lo que estamos tratando de decir es que eres más que un maestro para nosotros, también eres nuestro amigo. Ambos sonrieron genuinamente con alegría y gratitud, inclinaron la cabeza y hablaron al unísono. Gracias por todo, Second Shishou. Los ojos de Second se abrieron, viendo la imagen de Sir Zetsu y Graifia superpuesta a Daisuke y Mio. Estaba preparado para ser odiado desde el principio, con la intención de utilizar cualquier método para deshacerse del miedo a matar del Gaki. Ser odiado no era nada nuevo para él, mucha gente lo odiaba cuando no podía controlar sus poderes al principio. Sin embargo, cuando vio que sus alumnos lo aceptaban a pesar de intentar matarlos, le recordó el día en que Dana lo aceptó como parte de su nobleza. Y se sintió aliviado de no ser odiado y no sabía por qué al principio, una calidez tranquilizadora se estaba gestando en su interior. Una sonrisa involuntaria cruzó su rostro. No pudo convencer a Daisuke de que matara, aunque por alguna razón le sentaba mucho mejor. ¿Sabes qué, Souji, creo que finalmente entiendo por qué decidiste aceptar a un estudiante? ¿Hm? ¿Qué provocó esto? Oh nada. Se con se rascó la nuca, la edad debe estar alcanzándome si me estoy volviendo blando con algunos niños. Todavía somos jóvenes para los estándares del diablo. PFFT, eso es verdad. El Roca hogó una risa, hasta que se sintió desesperado cuando una intención asesina familiar vino detrás de él. Dándose la vuelta, vio a Graifia con ojos muy aterradores, ¿Anesan? ¿Qú qué pasa? Segundo Sama, ¿qué es eso que escuché acerca de que casi matas a Anway Sama y Mio Sama? Especialmente cuando uno de ellos también es mi alumno. Tragando saliva, te sabes, ese cuervo Azazel dijo que está bien y que asumirá la responsabilidad. Yo estaba siguiendo su sugerencia y no hice nada malo. ¿Verdad, Souji? El caballero, con todo su honor y rapidez, desapareció de la escena para salvar su propio trasero. Maldito traidor. The Ultimate Queen se acercó más a la temblorosa Ultimate Rock, potenciando su magia demoníaca, creo que debemos tener una discusión seria sobre la educación de la generación más joven. En el futuro, Surtr se connegaría vehementemente con todas sus fuerzas que gritó como una niña ese día. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.